Muy buenas tardes, bienvenidos a esta undécima reunión informativa plenaria de las comisiones de legislación general, salud, legislación penal y mujer y familia de la Cámara de Diputados para tratar los proyectos sobre despenalización e interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, quiero agradecer a las presidentas de las 3 comisiones que conforman este plenario junto a legislación general, que son las diputadas Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y la diputada Alejandra Martínez, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia. Por otro lado, agradecerles a todos los expositores que han estado presentes en el día de hoy, hoy por la mañana y ahora por la tarde, realmente estamos teniendo jornadas de un intenso debate, este debate histórico que se está dando en la Cámara de Diputados, así que quiero agradecerles muy especialmente su presencia y por supuesto a las señoras y señores diputados. Por otro lado, quiero hacer algunas aclaraciones respecto al tema de las exposiciones en cuanto a la posibilidad de ser transmitidas por algún tipo de sistema digital. Nosotros hemos permitido la transmisión de esas exposiciones por videoconferencia, pero lo que no hemos autorizado, por lo menos hasta el momento, es la transmisión a través de videos grabados, justamente porque la idea es dar la posibilidad de que cuando haya un expositor que no esté presente aquí, puedan los diputados igual hacerle alguna pregunta y justamente la grabación eso no lo permite. Por lo tanto, hasta el momento, salvo que haya algún cambio para el futuro, no se van a permitir exposiciones que sean grabadas. Sí, por supuesto sí, a través de una videoconferencia. Por otro lado, antes de empezar a explicar un poco la metodología de las exposiciones, quisiera hacer una mención a que hoy, en el día de hoy, ha fallecido un diputado de la Nación, el diputado Alberto Roberti, actual presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de esta Honorable Cámara, realmente un hombre, un luchador por los derechos de los trabajadores, un hombre muy comprometido, una gran persona, así que les voy a pedir a todos los presentes hacer un minuto de silencio en memoria del diputado Alberto Roberti. Gracias. 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 Bueno, como les explicaba cada uno de los expositores van a tener 7 minutos en el minuto 6 les vamos a avisar que tienen un minuto más salvo en el caso que haya un expositor que concurra desde el exterior que en ese caso se ha acordado desde que presentamos la metodología de trabajo allá por el mes de marzo que se le va a extender el plazo justamente porque ha viajado especialmente desde el extranjero para participar de esta reunión plenaria creo que en el día de hoy tenemos un expositor de Uruguay si mal no recuerdo, así que le vamos a ampliar ese tiempo y por el otro lado también recordarles a todos que estas reuniones plenarias son transmitidas a través de Diputados TV, por Youtube que hemos tenido realmente una repercusión enorme, hay muchísima gente que está siguiendo estas reuniones plenarias celebrando de alguna manera la importancia de este debate también hay una sala habilitada en la Cámara de Diputados para el acceso al público que siempre les recomiendo por favor a los asistentes que están en esa sala contigua del anexo que tengan el mismo respeto y tolerancia que estamos mostrando aquí en este debate también lo tengamos en ese lugar y por el otro lado también recordarles que la celebración de estas reuniones de informativas justamente por ser informativas no requieren, no necesitan quórum para hacer realizarse y porque no están destinadas a producir un dictamen y además muchos diputados también siguen estas reuniones a través de justamente estos mismos canales de comunicación que acabo de informar si les parece empezamos con las exposiciones en primer lugar vamos a invitar a la licenciada Mónica Valeria Aciar es fonodióloga integra el equipo multidisciplinario de los gabinetes psicopedagógicos a nivel primario en la provincia de Tierra del Fuego cualquier aclaración que quiera hacer Valeria sobre su presentación la puede hacer Gracias Valeria Buenas tardes Latinoamérica y el Caribe es la segunda región mundial con mayor proporción de nacimientos de madres adolescentes según las cifras del Fondo de Población de Naciones Unidas para Argentina en la Argentina hay 700.000 nacimientos por año el 19% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años más de 3.000 nacimientos corresponden a niñas de entre 10 y 13 años así en nuestro país uno de cada seis nacimientos corresponde a una mamá adolescente las sociólogas Georgina Vinstock y Mónica Goña tomaron una fotografía del embarazo adolescente a través de una encuesta que se realizó en 2013 para el Fondo de Población de Naciones Unidas según este informe la maternidad en la adolescencia es más frecuente entre las jóvenes de sectores pobres y las que tienen menor nivel educativo de las adolescentes que estaban estudiando al momento de quedar embarazadas solo 4 de cada 10 continuaron escolarizadas hasta el séptimo mes y 6 de cada 10 chicas embarazadas en la adolescencia abandonan la escuela solo un mínimo porcentaje retoma sus estudios muchos años después el 80% de las adolescentes que no tienen hijos asiste a la escuela y termina su escolarización mientras que entre las adolescentes madres esa proporción es apenas del 25% según la dirección de estadísticas e información en salud en 2010 el 11% de los nacimientos de madres de entre 15 y 17 años es el fruto del segundo o tercer embarazo según el informe 2010 del servicio de información perinatal 69% de las mujeres adolescentes embarazadas no planearon ese embarazo según la encuesta antes mencionada el 73% de las encuestadas llevaba saliendo con el padre de su hijo entre 1 y 12 meses cuando se embarazó y para el 40% de las adolescentes embarazadas encuestadas era su primera pareja sexual el 20% de estas madres adolescentes encuestadas consideró interrumpir su embarazo al momento de conocerlo en una entrevista la socióloga Goña relata en las entrevistas preguntábamos pensaste en interrumpir el embarazo nos dicen que sí pero siempre conocen a una amiga que tuvo una mala experiencia a otra que se murió imagino que esa preocupación no formaría parte de la toma de decisión en una chica de clase media según la información del programa nacional de salud integral en la adolescencia 16,9% de los egresos por aborto corresponden a adolescentes según un informe brindado por epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego en el hospital regional de Ushuaia en 2015 hubo 5 niñas de entre 10 y 14 años que fueron internadas por abortos no especificados incompletos en el mismo año 88 niñas entre 15 y 19 años fueron hospitalizadas por abortos no especificados incompletos y 40 por abortos retenidos 294 adolescentes de esa edad parieron de manera natural o por cesárea en Ushuaia durante 2015 estos datos nos permiten reconstruir las miles de historias de niñas y adolescentes que ven interrumpido su plan de vida por la falta de información la falta de implementación de políticas que permitan contener y brindar opciones acompañar empoderar en definitiva apostar al desarrollo de su autonomía plena son historias que se encuentran invisibilizadas y encubiertas porque nos recuerdan todas nuestras fallas fallas en la implementación de una educación sexual integral ausencias de campañas sostenidas para prevenir el embarazo adolescente indiferencia de la salud pública para brindar opciones que le permitan elegir y decidir sobre su futuro la legalización del aborto no puede nunca ser pensada como una respuesta a todo este complejo escenario sino que la legalización del aborto se inserta en un complejo entramado de políticas públicas y diseño institucional que garantiza que todas las niñas y adolescentes puedan acceder a información de calidad que puedan recurrir a profesionales para evacuar consulta sobre métodos de anticoncepción que instituciones educativas y sanitarias puedan coordinar acciones para contenerlas y dar respuestas frente a todo el mundo que se abre frente a la primera experiencia sexual las cifras que anunciábamos con anterioridad presentan un relato delinean historias que reflejan sobre las niñas la falla del Estado en su acompañamiento pero somos sociedad somos cultura y siempre las cosas pueden ser de otra manera siempre pueden contarse otras historias pensemos en Julieta por ejemplo Julieta vive en un país donde la interrupción del embarazo es legal supongamos que vive en Uruguay donde todos coinciden en señalar que la legalización permitió que desaparezca el estigma construido sobre el aborto socialmente la gente sabe que es algo legal que no se tiene que hacer clandestinamente que se puede hablar de ello el aborto salió del closet y entonces Julieta puede ver campañas como esta que se ven en los países hermanos en su escuela un minuto o pensemos en Marina que quedó embarazada hace solo unos meses que empezó a salir con Juan su primer novio todo sucedió muy rápido su mamá se desvive para que Marina logre lo que ella no pudo y ojalá algún día pueda ir a la universidad su mamá escuchó muchas historias por eso se acercó a la conserjería en un hospital y llegó a Marina una doctora le dio información Marina está entre el 20% de las adolescentes que consideró interrumpir su embarazo esta vez ni la clandestinidad ni la discriminación fáctica que empuja a las mujeres pobres a la marginalidad podrán detener que Marina no esté sola el Estado la acompaña junto a su mamá y Marina podrá terminar su secundario esperemos que los diputados y las diputadas consideren estas cuestiones y legislen para que todos los embarazos sean deseados todos los nacimientos sean seguros todas y todos los adolescentes puedan desarrollar su potencial y tengan la información suficiente y opciones para poder elegir y decidir gracias muchas gracias tiene la palabra el doctor Abel Albino presidente de la fundación CONIN si mal no recuerdo pero bueno le pido a Abel que se presente cualquier cosa gracias buenas tardes muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por la presencia yo soy pediatra hace 46 años y soy académico de la Academia Nacional de Medicina entre otras academias y soy premio hipócrates del año 2000 de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires entiendo que el aborto es la mayor tragedia que hemos tenido en el siglo XX por la cantidad y por el hecho concreto de que para que exista aborto tiene que haber una madre que autorice que se despedace un chico dentro de ella normalmente la gente habla de aborto pero nadie ha visto uno muy poca gente ha visto un aborto yo he visto yo he sido practicante menor y practicante mayor hace 48 años en la maternidad nuestra señora de las Mercedes en Tucumán y he visto chicos destrozados por el aborto en tachos de basuras y en baldes así que hablo de algo que conozco hablo de un horror que conozco es la claudicación ética más grande de la historia de la humanidad es la evasión de responsabilidad más sorprendente de la historia de la humanidad el niño no está no es parte del cuerpo de la madre el niño está dentro del cuerpo de la madre con una identidad genética absolutamente diferente a la de la mamá y a la del papá es una práctica criminal contraria a la moral y a la dignidad de la medicina soy un médico que vaya para los 50 años matar es todo lo distinto diferente al arte de curar somos profesionales del arte de curar matar a una criatura indefensa es cobarde es miserable es vil no hay justificación el gran yan antonio el modelo de médico pediatra que ha tenido la república argentina y que tiene la república argentina nos decía que el médico de niños es el abogado de los niños si no sale en su defensa y en su protección no merece ser llamado médico de niños hipócrates el padre de la medicina el que fundó nuestro arte nos decía en su juramento que yo hice cuando me recibí como generalmente hacen todos los médicos jamás atentaré contra la vida ni aún en forma germinal la academia nacional de medicina quien soy parte yo soy académico participa de estos conceptos terminar deliberadamente con la vida de una criatura es inaceptable el ser humano se inicia en el momento mismo de la concepción que es cuando el espermatozoide atraviesa la cubierta del óvulo nace un nuevo ser que se bloquea cualquier otra información que pueda ingresar y empieza en forma automática a autogenerarse el derecho a la vida es un derecho personalísimo sobre el cual se incardinan todos los demás si no tenemos vida los demás derechos no existen así que no respetar el derecho a la vida de un ser humano es gravísimo no va a terminar esto con los abortos clandestinos en ningún país del mundo se han terminado los abortos clandestinos porque como es una actitud vergonzosa se sigue haciendo clandestinamente leyendo el gran leyendo el fundador de la primer cátedra de genética de Europa nos decía digan que el hombrecito les molesta pero díganlo díganlo por favor ese pequeño hombrecito ese pulgarcito más chiquito que un pulgar digan que le molesta digan que lo quieren matar pero díganlo claramente al principio hay un mensaje este mensaje está la vida ese mensaje es la vida toda información que tiene esa célula es lo que va a tener para desarrollar si uno no interviene no se mete y no mata terminará saliendo a los nueve meses una criatura a la luz un ser humano de nuestra especie desde chiquitito ya empieza a comandar el sistema crece autónomamente al séptimo día cuando tiene un milímetro y medio toma el mando de las operaciones cesan las menstruaciones de la madre aparece el cuerpo amarillo comienza a producir progesterona un minuto y hace que la mamá ya lo quiera desde ese momento al mes cuando tiene cuatro milímetros y medio su corazón late a los 60 días ya tiene impresiones digitales y podemos hacerle un carnet de identidad el cerebro está en su sitio totalmente con sus 140 mil millones de células nerviosas dispuestos a cablearse si tiene buena alimentación y buena estimulación las conexiones se completarán hacia los 7 años y el rodamiento químico y eléctrico hacia los 15 piecitos de niño azulosos de frío como ven y no cubren dios mío pececitos heridos por los guijarros todos ultrajados de nieves y lodos piecitos de niño dos joyitas sufrientes como pasan sin veros las gentes les digo que deben tener el coraje de reconocer que no tienen razón gracias gracias abel tiene la palabra tiene la palabra luz escarpati integrante del espacio de periodistas con perspectiva de género que tal buenas tardes a todos los que están presentes y a todas las que están presentes sin lugar a dudas la discusión que estuvo postergada desde el regreso de la democracia hasta ahora tiene que ver con la legalización del aborto en 2015 en la primera marcha de ni una menos algunas con mayor o menor vemencia lo sugeríamos y hoy lo gritamos todas y vale la pena recordar que esta es la séptima vez que se presenta esta iniciativa y también tenemos que recordar que la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito tiene 13 años porque el feminismo sabe de insistencias algunos datos concretos que conocemos sobre este tema es que son aproximadamente 500.000 mujeres las que abortan por año y que en muchas mueren por abortos clandestinos no seguros y que siempre son las más pobres sabemos entonces que hay clínicas privadas que lucran con el secreto y que lo pagan las pobres con la vida o con la cárcel sabemos que es un tema exclusivo a las personas con capacidad de gestar no es un tema de creencias religiosas ni siquiera de la ciencia es un tema de la política quienes integran hoy el Congreso Nacional tienen que preguntarse si están de acuerdo con que las mujeres mueran por abortos clandestinos y hasta que resuelvan esa pregunta la sangre de esas mujeres está también en sus manos en Tierra del Fuego Antártida Antártida e Islas del Atlántico Sur que es de la provincia donde yo vengo es una de las pocas provincias que cuenta con un protocolo de interrupción legal del embarazo sin embargo el acceso a ese derecho no está garantizado y no está garantizado porque los objetores de conciencia se escudan detrás de la burocracia para obturar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos entonces las mujeres fueguinas se ven obligadas a llevar adelante embarazos forzados o a enfrentar la clandestinidad y ser víctimas de la criminalización de la cárcel o de la muerte que fomenta el poder judicial fueguino y para hablar un poco del poder judicial de Tierra del Fuego tenemos que recordar al titular de la defensa pública Julián de Martino que hoy es premiado como juez de la Cámara de Apelaciones Sala Penal que en representación de los derechos colectivos y lo voy a decir entre comillas de los niños por nacer y olvidándose de los derechos de las mujeres que ya nacimos solicitó durante el año 2007 la prohibición de la entrega de la pastilla del día después del anticonceptivo hormonal de emergencia alegando que la píldora era abortiva y por ese entonces la jueza Adriana Raposi dictó una medida cautelaria y ordenó al gobierno provincial suspender la repartición del anticonceptivo hormonal de emergencia que se distribuía de forma gratuita en los hospitales públicos a través del programa nacional de salud sexual y reproductiva la causa siguió su curso y la justicia machista también de Martino pidió ampliar la medida cautelar y el juez Guillermo Pensa prohibió la comercialización del fármaco y así pasaron cuatro años una decisión que tomaron tres personas cercenó durante cuatro años los derechos reproductivos de todas las mujeres de la capital fueguina hasta hoy algunas farmacias locales argumentan que la pastilla del día después se encuentra judicializada motivo por el cual restringen su comercialización para seguir hablando un poco de tierra del fuego este año la cámara legislativa fueguina estableció el 25 de marzo como día de los derechos del niño por nacer y no es casual que esto sucediera en el marco de este debate sobre la legalización del aborto esta norma que es nefasta fue sancionada sobre tablas y a espaldas de las fueguinas que basa su argumentación en una fecha estrictamente religiosa y además establece jornadas educativas y culturales a cargo del poder ejecutivo olvidándose con absoluta claridad que la educación es laica según uno de los últimos informes del Ministerio de Salud Fueguino más de un 12% de los nacimientos provinieron de mujeres menores de 20 años según ese mismo informe desde el 2000 hasta el 2014 esa cifra prácticamente no varió para pensar entonces en perdón en disminuir las cifras de embarazo adolescente adolescente tenemos que pensar además de la educación sexual integral tenemos que contar con que el aborto sea legal porque tenemos derecho a una sexualidad plena y las jóvenes y los jóvenes también y para finalizar lo otro que deben saber es que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo va a ser legal en la Argentina tal vez lo sea este año ojalá que así sea pero puede suceder en otro año lo que deriva en mi última pregunta hacia los diputados y hacia las diputadas que integran la cámara y es qué lugar en la historia van a ocupar muchas gracias muchas gracias invitamos ahora a David Frohl padre de cuatro hijos abogado obispo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ¿qué tal? buenas tardes tal como se me presentó soy uno de medio millón de argentinos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días conocidos también como mormones agradezco a los legisladores de este congreso la ocasión de participar en esta reunión que nos convoca para pensar y proteger a los ciudadanos de toda la Argentina que este propósito sea el estandarte de cada jornada para definir las leyes que se sancionen a través del documento titulado que ya lo mostraron en pantalla la familia una proclamación para el mundo presentaré nuestra posición respecto al debate hasta hace más de 20 años al reunirse en una de las organizaciones de mujeres más multitudinaria y multietnica del mundo llamada la sociedad de socorro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días se dio a conocer el referido documento el mismo establece claramente el valor y el origen divino de cada uno de los habitantes de la tierra cito del documento todos los seres humanos hombres y mujeres son creados a la imagen de Dios cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y como tal cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos declaramos también que la familia es fundamental en el plan del creador para el cuidado la educación y el destino eterno de sus hijos cito del documento el primer mandamiento que Dios le dio a Dania Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece aún en vigor los postulados de la proclamación enseñan sobre la naturaleza de cada ser el poder y la responsabilidad de crear vida cito de la proclamación los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios la proclamación de la iglesia enfatiza la importancia de la protección de todos los hijos e hijas de Dios su cuidado amoroso y su desarrollo en plenitud incluso de aquellos por nacer cito de la de la misma proclamación el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro así como a sus hijos herencia de Jehová son los hijos los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud de proveer para sus necesidades físicas y espirituales de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos no se nos ha otorgado la potestad de tomar la vida de ninguna persona ni de ejercer violencia o injusto dominio sobre nadie tampoco sobre las personas por nacer como seguidores de Cristo apreciamos la vida como un don de Dios por lo tanto consideramos que es una obligación para con la sociedad disponer de todas las herramientas que protejan los derechos la vida y la dignidad de la mujer en situación vulnerable ante un embarazo no deseado como también la vida del inocente que no ha nacido dicho en otras palabras proteger la santidad de toda vida humana también han de consolidarse estrategias de desarrollo humano que conjuguen crecimiento económico con justicia social asegurando educación e información para proteger a la familia la mujer embarazada y los niños en situación de vulnerabilidad la adopción es una alternativa al aborto pero para que sea esta una opción eficaz se deben agilizar sus mecanismos hay miles de familias que esperan la oportunidad de adoptar un niño pero no pueden hacerlo por lo que desalentados por esto muchos terminan desistiendo de la opción de los principios de la proclamación de la familia cito los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales el padre y la madre como compañeros iguales están obligados a ayudarse el uno al otro para cerrar inspirados en las enseñanzas de Cristo hacemos un llamado a los ciudadanos legisladores y funcionarios de gobierno para que se implementen herramientas que salvaguarden a todos los hijos e hijas de Dios sin excepciones esta es la hora histórica en que el amor por todos y cada uno como el gran mandamiento en la ley de Dios ha de ser atendido por los legisladores esta oportunidad legislativa debe permitirles revisar con capacidad e ingenio caminos posibles para encontrar dichas herramientas con el objeto de promover al bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad así como nos fue legado a los argentinos en nuestra constitución muchas gracias muchas gracias convocamos ahora a Víctor Urbani médico sanitarista ex ministro de salud de la provincia de Jujuy del 2007 al 2013 buenas tardes a todos bueno yo no la verdad no ensayé los 7 minutos así que voy a decir hasta donde pueda este es un tema extraordinariamente largo y lleno de fundamentaciones si quiero hacer una pequeña acotación con respecto a lo que escuché recién del miembro de la Academia Nacional de Medicina que si consideramos los argumentos que ha dado vamos a terminar criminalizando a todas las mujeres que usan un dispositivo intrauterino porque para la iglesia católica también es abortivo el dispositivo intrauterino y este no sé si va a ser un proyecto de ley para futuro pero es una locura en la Argentina se habla de 500.000 abortos al año no hay certeza de que sean 500.000 porque como es clandestino no hay registro pero hay una cifra que es innegable que hay 60.000 egresos anuales 60.000 egresos anuales por abortos complicados en los hospitales públicos 60.000 mujeres por año son registradas por aborto en los hospitales públicos entonces estamos ante una realidad clara difícil un problema grave de salud yo no voy a hablar acá de cuál es el momento de la concepción de los derechos de las mujeres creo que lo han hecho ya muchos con muy buenos argumentos y no es el tema el tema es que el aborto es un tema de salud pública no es un tema religioso no es un tema al que nosotros podamos abordar sino es desde el lugar del ser sufriente de la salud pública yo no soy pediatra yo soy terapista intensivo como médico de terapia intensiva especialista en terapia intensiva somos nosotros los que atendemos a las mujeres que mueren por aborto y he visto morir muchísimas mujeres por aborto y he visto cientos de mujeres que han salido mutiladas luego de haberse practicado un aborto en el hospital hace en el 2010 un hospital prestigioso no voy a dar nombres de acá de la ciudad de Buenos Aires hizo un estudio sobre el aborto según las clases sociales de las mujeres el 86% de las mujeres de clase media alta se hizo el aborto con un médico con anestesia y en un sanatorio en condiciones adecuadas las mujeres de zona urbana de capital federal y provincia de pobres solo el 50% se hizo el aborto con un médico el resto tuvo que recurrir a cualquier método externo nosotros en la Argentina tenemos desde el 90 a la fecha no se ha modificado prácticamente la mortalidad materna acá se ha dicho en otros debates de que la mortalidad materna por aborto no es la principal causa si lo es que haya un año en que no lo haya sido no quiere decir que lo sea en la provincia de Jujuy hace unos años hicimos un trabajo con el auspicio de UNICEF sobre 10 años 10 años de mortalidad materna en 10 años de mortalidad materna determinamos que el 28.3% de las muertes maternas eran por aborto y esto implica de que es la principal causa de mortalidad materna tomando grandes muestras estadísticas el tema grave del aborto es el subregistro el subregistro es lo que genera el problema más grande para poder determinar realmente lo que ocurre yo para explicarles lo que es el subregistro recurro a un ejemplo que es el de una señora María María es una mujer que vive en una zona rural del norte argentino que tiene 5 hijos que tiene un marido que no le da opción a elegir el momento de tener relaciones sexuales que no le permite usar métodos anticonceptivos y un día María se encuentra embarazada y en su desesperación porque no puede sostener otro hijo recurre a una comadrona a una vecina a alguien o ella misma se instrumenta con una percha una aguja de tejero un hueso de pollo un tallo de perejil y María termina internada con un aborto incompleto séptico en un hospital público y se complica hace una sepsis termina en una terapia intensiva termina con los riñones paralizados que no le funcionan en diálisis y un mes y medio después María muere y cuando muere el médico que escribe el certificado de defunción pone causa de muerte shock séptico o pone coagulopatía por consumo o pone fallo multiorgánico esto no se registra como aborto no se registra como aborto y es una muerte por aborto estos subregistros llevan a que la Argentina pese a los trabajos que se han hecho en todos los sectores y en todas las provincias siga con una tasa de mortalidad materna estable es decir no baja en el año 2003 en la provincia de Buenos Aires se dieron 33 casos de mortalidad materna en el 2007 años después se dieron 90 y uno dice ¿qué pasó? que murieron tantas mujeres no es que se empezaron a registrar bien y este es el fallo más grande que tenemos que es la falta de registro de los casos de mortalidad pero el problema grave está dado en que las muertes se generan en las mujeres pobres porque abortar abortan las ricas y las pobres hay diferentes causas por las que deciden abortar pero la conclusión es que las pobres son las que mueren y las que quedan desamparadas porque el sistema sanitario no se hace cargo 60.000 egresos hospitalarios por aborto son más egresos hospitalarios que los que hay por diabetes o por hipertensión en las mujeres sin embargo tenemos programas para diabetes y tenemos programas para hipertensión arterial pero no tenemos ninguna consultoría para aborto en ningún hospital público en el país señores sacando la tasa con estos 60.000 egresos hospitalarios podemos hacer una tasa de muerte por episodio abortivo en la Argentina mueren 112 mujeres cada 100.000 abortos 112 mujeres cada 100.000 abortos cuando las cifras internacionales dicen que tiene que haber una muerte cada 100.000 abortos un minuto por favor bien una muerte cada 100.000 abortos esto de 112 muertes cada 100.000 abortos es un promedio en la ciudad autónoma de Buenos Aires son 7 muertes cada 100.000 abortos en el norte argentino en el NOA y en el NEA son más de 350 muertes cada 100.000 abortos una mujer que se hace un aborto en el norte argentino tiene 50 veces más chances de morir que una que se lo hace acá en una villa en Buenos Aires yo este les quiero decir a los señores legisladores son muy respetables las creencias religiosas pero se legisla para proteger a los más débiles yo a lo largo de mis años como médico he visto morir muchas mujeres por abortos por abortos complicados nunca había una criminal no son criminales no son criminales esto no puede estar criminalizado es una barbaridad despenalizar el aborto es justicia social señores muchas gracias muchas gracias invitamos ahora al señor Rodolfo Vigo profesor en filosofía expresidente de la asociación argentina de filosofía del derecho buenas tardes por supuesto agradecido de esta oportunidad de entablar un diálogo racional desde ahí obviamente intentaré hablar en estos siete minutos lo primero que me gustaría subrayar es que el derecho tiene una finalidad intrínseca desde la cual se mide su calidad en definitiva la sociedad ha inventado el derecho los juristas para que la sociedad y cada uno de sus miembros puedan vivir mejor no cualquier cosa que dispone la autoridad obviamente será considerado y validado como derecho ahora plantear esta conexión entre el derecho la ética la moral nos instala en el problema central de la ética y la moral que es y quien define el bien humano y sobre desde el cual vamos a juzgar conducta normas instituciones por supuesto hay muchas teorías morales pero quizás la que más hemos escuchado en torno en torno a esta discusión es la que se puede llamar podríamos optar por varias denominaciones subjetivista individualista en tanto su tesis central radica en afirmar que cada uno define lo que está bien y lo que está mal por ende cuestionar la moral con la que se conduce el otro supone ejercer un cierto paternalismo procurando como si fuera el padre de imponerle una noción de lo que está bien y lo que está mal lo que hay que advertir es que en coherencia a esa teoría subjetivista se arrasa o se disuelven nociones morales consolidadas en nuestro tiempo como los derechos humanos y también disuelve o arrasa exigencias pacíficamente aceptadas en el campo de la ética profesional de ese modo un subjetivismo ético en coherencia diría que sólo él puede hacer la nómina de los derechos humanos y el contenido de los mismos cómo se definirá la libertad el medio ambiente el interés general la igualdad o la dignidad es un problema que debe asumir cada uno rechazando cualquier tipo de paternalismo más aún un subjetivista ético podría negarse a pagar impuestos porque se pretende imponerle por el derecho una ética solidarista de hecho hay postulados en este terreno cuando le ha escogido una ética totalmente egoísta y hostil a la sociedad un profesional subjetivista igualmente rechazará cualquier exigencia que le quiera imponer en nombre de la ética y así un juez podrá definirse como un buen juez aquel que logra vender sentencias al mejor precio sin que lo descubran o un político presumir de que es un buen político porque gana las elecciones a pesar de que roba pero hace frente al subjetivismo ético cabe reivindicar algún tipo de objetivismo hoy por supuesto los más frecuentados son aquellos que se inspiran por un lado en Kant y por otro lado en Aristóteles en definitiva todo cognitivismo y objetivismo coinciden afirmar que existe alguna juridicidad indisponible no sólo indisponible para toda autoridad sino también indisponible para el propio sujeto que no podría pretender por ejemplo que se le valide un contrato de esclavitud por ventajoso que le resulte asimismo aquel cognitivismo o objetivismo se proyecta al campo de la ética profesional sosteniendo que hay exigencia indisponible y que más allá de opiniones personales o sociales hay comportamientos que están bien y otros que están mal y algunos otros que quedan como indiferentes para que cada uno decida por supuesto que la discusión esta discusión sobre el aborto no se instala en el campo jurídico y moral por ende hay que optar por si el derecho puede tener cualquier contenido o hay ciertos contenidos incompatibles o necesarios para el derecho no es esta una discusión teológica porque sería inadecuado imponerle al ciudadano exigencia que solo se expliquen y justifican desde una religión tampoco es de derecha o de izquierda dado las variables y testimonio que existen entre unos y otros y la necesidad de identificar el terreno en que se produce la definición social político económico social y en este respecto traigo a colación las opiniones de los presidentes Juan Tabaré y Correa tampoco es entre progresista y retrógrados porque en la vieja esparta se practicaba matanza de chicos y hoy en la progresista Europa tratan retrógradamente a los inmigrantes o Occidente implementa guerras o medios sin importar los costos humanos se trata si queremos un servicio al derecho de todos los miembros de la especie humana o sólo de aquellos los que consideramos merecedores de protección en base a un pasaporte creencia salud edad inteligencia en el punto puede ser apropiado traer a colación aquel famoso reportaje que en mayo de 1981 se le hiciera en el Corriere de la Acera a Norberto Bobbio pues ahí aparece el testimonio de un decidido liberal anticlerical e just positivista admitiendo que en el aborto estaban en juego los derechos del concebido el de la mujer y el de la sociedad y en ese litigio no dudaban en escoger el primero el del concebido como el innegociable al mismo tiempo que se indignaba en dejar en mano de comillas los creyentes el privilegio y el honor de afirmar que no se debe matar también puede ser ilustrativo el testimonio del filósofo marxista español Gustavo Bueno autor del llamado materialismo filosófico y de obras como el fundamentalismo democrático cuando de una manera enfática concluía que entre comillas defender el aborto es como defender la esclavitud y también se quejaba de la falta de análisis o reflexión que acompañaba el reclamo del derecho al aborto en esta discusión sobre el aborto estamos discutiendo saber también un minuto doctor sobre teorías éticas morales o sea sobre quién define el bien humano si cada uno puede definirlo raigal y totalmente sin ninguna restricción o si hay cierto bien humano que resulte un coto vedado utilizo la fórmula de Garzón Valdez o indisponible para cualquier voluntad humana debido a que hay ciertas conductas que son objetivamente malas y que no pueden convertirse por ley en buena así torturar esclavizar matar ello no implica imponer una ética para todos sino establecer principalmente que hay ciertos límites fórmula negativa que están justificados en razón del bien de los otros o el bien de la comunidad por supuesto que la autoridad frente a los problemas sociales existentes debe arbitrar las mejores medidas y si ellas implican restringir aunque no suprimir alguna libertad solo se puede justificar por el beneficio que ella genera le pido que cierre pero nunca puede valer que el fin justifica cualquier medio muchas gracias muchas gracias convocamos ahora Andrea Paz socióloga y se dice el documento no 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 ya está registrado ok gracias bueno gracias diputadas y diputados gracias a mis compañeras de militancia por darme el lugar de la palabra y gracias a cada una de las y los activistas que vienen poniendo el cuerpo y luchando para este momento histórico soy socióloga docente trabajé 6 años en el ministerio de salud de la nación en áreas de epidemiología soy integrante del equipo de salud y género de la fundación soberanía sanitaria y activista en fortaleza 85 soy bisnieta de Antonieta Sartorato muerta en la década del 30 por un aborto clandestino soy mamá de Emilia y Elena soy una de las cientos de miles de mujeres que por año abortamos en nuestro país con tan solo 11 años mi abuela veía morir a su mamá Antonieta Sartorato en la cama de su casa después de muchos días de agonía y dolor mi abuela me contó varias veces y entre lágrimas esta escena de su infancia una de las más dolorosas de su vida mi bisabuela moría de una septicemia producto de un aborto clandestino y dejaba huérfanos de madre a sus dos hijas y su hijo 70 años después de la muerte de mi bisabuela yo situada en otro contexto social y económico aborté en la camilla de un consultorio clandestino en pleno centro de Lanús aborté sin saberlo junto a otras cientos de miles la cifra estimada de abortos inducidos en nuestro país se encuentra entre 371.000 y 522.000 esos datos estimados por Edith Pantelides y Silvia Mario en el año 2005 son datos construidos con procedimientos estadísticos son válidos científicamente pero son sobre todo datos que interpelan al sentido común de nuestra sociedad que ha ocultado invisibilizado y criminalizado una práctica social que realizamos cientos de miles de personas con capacidad de gestar por año según la dirección de estadística información de salud del ministerio el embarazo terminado en aborto es la primer causa de muerte definida como materna para el periodo 2001 a 2016 excepto 2009 cuando hubo un pico por muertes por H1N1 y 2012 y 2014 cuando los trastornos hipertensivos se ubicaron en primer lugar los datos construidos sobre prácticas clandestinas criminalizadas son complejos y generan interrogantes cuántas de las muertes maternas no incluidas en muertes por abortos corresponden a abortos clandestinos cuántas muertes maternas clasificadas como muertes obstétricas por causas no definidas corresponden a abortos y cuántas de aquellas muertes maternas registradas como debido a cualquier causa también corresponden a abortos realizados en condiciones inseguras la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo evitará estas muertes y también otras en nuestro país la razón de muerte materna por causas indirectas viene en tendencia ascendente con una variación porcentual positiva del 79% entre los años 2003 a 2016 cuántas de las muertes maternas por causas indirectas podrían evitarse si la interrupción voluntaria del embarazo fuera legal aborté sin saber la dimensión colectiva de esa práctica en silencio con miedo vergüenza y culpa rodeada de mis mujeres íntimas en algún momento pensé que podía morirme como Antonieta mi bisabuela ahí en una camilla anónima en un consultorio clandestino como ya se ha explicado en este plenario hoy en nuestro país el aborto es legal por causales una de las causas por la que hoy se puede interrumpir un embarazo es riesgo a la salud de la persona gestante y aquí es donde me quiero detener para preguntarnos ¿qué es riesgo a la salud? ¿quién lo define? ¿quién define el riesgo a mi salud a causa de una maternidad forzada? ¿quién define el riesgo a mi salud por un embarazo no? como bien definió Marta Rosenberg no deseado no buscado no evitado no consentido hay un consenso extendido en el campo sanitario la salud no refiere únicamente a lo biológico sino que es un proceso complejo determinado por la estructura social y la estructura de género en donde lo biológico se encuentra atravesado y performado por los modos de vida culturales por la historia colectiva y personal los procesos subjetivos psíquicos y emocionales de cada una de cada quien de cada grupo en este sentido la salud no es solo ausencia de enfermedad ni ausencia de muerte tampoco es equivalente a la práctica médica la salud es un hecho social cultural y político es un derecho humano fundamental entonces no hay posibilidad de salud en una práctica de aborto si la decisión no es tomada por la protagonista la persona que pone el cuerpo quien tiene involucrado su proyecto de vida en ese proceso no hay posibilidad de salud sin que esa autoridad epistémica de definir su riesgo a la salud la tenga cada persona para tomar la decisión que en su trayectoria de vida crea correcta porque me pregunto si no decidimos nosotras nosotres quien decide sobre nuestra salud la iglesia los médicos los funcionarios del estado ustedes la penalización del aborto en cualquiera de sus modalidades es ineficiente porque no desalienta a las personas que decidimos interrumpir un embarazo y si provoca mortalidad y morbilidad aumentada y evitable como también una profunda inequidad en salud mueren y presentan mayores complicaciones las personas con capacidad de gestar más pobres en nuestro país entonces me pregunto a qué se oponen los que se oponen a esta ley si la penalización de la práctica no desalienta su realización lo que queda por pensar es que se oponen quizás de un modo naturalizado e inconsciente a una redistribución del poder a favor de las mujeres y personas gestantes porque lo que sí está en disputa hoy en este debate es el poder de decidir sobre nuestros cuerpos nuestra sexualidad y nuestra salud reproductiva y no reproductiva lo que debatimos hoy es si el ejercicio de nuestra soberanía corporal será legal o no si esta ley se aprueba lo que vamos a lograr es redistribuir poder y cuando lo hacemos avanzamos hacia una sociedad más equitativa más igualitaria y con mayor justicia social queremos que la decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra salud no sea más en la ilegalidad ni en el silencio queremos que sea en el marco del derecho y con el acompañamiento de los servicios de salud queremos una ley que garantice el aborto voluntario que garantice nuestro legítimo derecho a decidir muchas gracias muchas gracias convocamos a Denise Jaldín Tapia abogada profesora en ciencias jurídicas de la UBA docente de derecho civil universidad católica de Cuyo sede San Luis integrante de la ONG vida humana buenas tardes a esta altura ya se ha demostrado sobradamente que la vida del niño por nacer tiene protección en nuestro plexo normativo tanto por las normas que integran el bloque de constitucionalidad como por otras normas también ha quedado claro que las recomendaciones de los comités de derechos humanos carecen de carácter vinculante esto ya nos lo han ilustrado varios expertos del derecho que han expuesto aquí y y después quiero mencionar a la doctora Inés Frank por nombrar una que ha sido muy clara en esto por otro lado los fallos de la corte interamericana tampoco son vinculantes en los casos en los que el estado no sea parte conforme al artículo 68 inciso primero del pacto de San José de Costa Rica por lo que debatir el cómo y cuándo se podría matar al niño en gestación es un acto cruel injusto inhumano y antijurídico no existe ni podría existir un derecho al aborto me quiero referir ahora en particular al aborto en el caso de adolescentes el proyecto de la campaña por aborto legal expediente 230 propone tres supuestos adolescentes de entre 13 a 16 años adolescentes de más de 16 años y menores de 13 años para el caso de los dos primeros supuestos el proyecto básicamente propone que un adolescente pueda ir sola a solicitar un aborto en el tercer supuesto la menor de 13 años el proyecto plantea que deberá estar asistida por el acompañamiento de algunos de sus progenitorios representante legal o algún otro adulto con vínculo significativo afectivo en su vida en su historia personal antes de continuar quiero hacer un paréntesis el mismo artículo en cuestión es el artículo 8 del proyecto de la campaña dice cito en todos los supuestos contemplados en los artículos que anteceden será de aplicación la convención sobre derechos del niño cabe aquí automáticamente la pregunta los mentores de estos proyectos olvidaron que es de obligación tener en cuenta el preámbulo de esa misma norma que defiende la vida desde la concepción y la reserva que hace el Estado argentino cuando aclara que se es niño desde el momento de la concepción como se ve el proyecto no tiene base jurídica no se puede hacer decir a la letra de la norma que en este caso en aras de la supuesta tutela de la autonomía progresiva las adolescentes podrían decidir matar a otro niño dentro suyo toda vez que ese niño o niña en gestación también tiene derechos reconocidos por la misma convención de los cuales la vida por supuesto es el primer derecho la autonomía progresiva que se pretende ensalzar no reniega de otro instituto el de la responsabilidad parental esos deberes están impuestos precisamente en razón de la especial vulnerabilidad propia de la menor de edad y a la que se pretende tutelar el artículo 5 de la convención de derechos del niño justamente lo establece de manera expresa entonces la autonomía progresiva supone reconocer respetar la libertad de la menor acompañándola en su desarrollo y no librarla al azar a su suerte es justamente para colaborar en su desarrollo la situación de un embarazo adolescente es una situación mucho más compleja que abandonarla a su suerte que decida el aborto y listo y desentendernos del tema la adolescente ante la incertidumbre del futuro incierto debido a un embarazo inesperado en primer lugar se suele plantear como algo terrible contarles dicha situación a sus padres o mayores quiero referirme en esto al tristísimo caso de Keila Jones que no le manifestó a su mamá que estaba embarazada Keila encontró en un hospital público una médico que en virtud de la disposición administrativa del ministerio de salud le practicó un aborto seguro Keila se murió su madre ha dicho muchas veces que si ella hubiese sabido del embarazo de su hija la hubiese acompañado y hoy no tiene ni nieto ni hija si se aprueba esta ley a cualquier adolescente le puede pasar lo que a Keila y en el hipotético caso de que ese adolescente no muera el que muere seguro es el niño otros proyectos de aborto como el del expediente 18-17 en esta materia simplemente se remiten a lo normado por el código civil el artículo 26 en el cual nuevamente se hace una lectura parcial y tergiversada porque el artículo establece se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometan su estado de salud o que provoquen riesgo grave en su vida o integridad física además está decir me remito a lo que los médicos que ya han expuesto aquí que pueden aportar a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su cuerpo es decir que esta práctica abortiva cualquier práctica abortiva quedaría absolutamente excluida de lo que regula el presente artículo asimismo el artículo 56 del código civil dice los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionan una disminución permanente de la integridad física o cuando sean contrarios a la ley al orden público analicemos ahora el tercer supuesto menor de 13 años el proyecto propone que la niña esté acompañada por un adulto ahora bien generalmente cuando una niña menor de 13 años está embarazada suele darse por caso de violación generalmente también sabemos que generalmente el violador pertenece a su círculo más cercano entonces pensemos en una niña que ha sido violada por un adulto cercano con vínculo significativo afectivo por ejemplo un padrastro el novio de la madre por poner un ejemplo esta persona podría acompañarla abortar tranquilamente y retornarla a la misma situación de violencia supuestamente siempre se escuchará a la menor una menor bajo presión psicológica y con todo lo que la situación de violación sexual implica difícilmente pueda denunciar ella solita la situación de abuso digamos entonces este proyecto de ley que supuestamente dice proteger los derechos de las mujeres a las adolescentes a las niñas lo único que hace es perpetuar situaciones de violencia como estos ejemplos que acabo de mencionar en conclusión señores legisladores todos los proyectos son totalmente descabellados no se puede legislar sobre la creación de derechos de un grupo social como somos las mujeres en absoluto abayacimiento al derecho a la vida de los niños y niñas por nacer no le corresponde al congreso debatir si unos viven y otros mueren muchas gracias muchas gracias convocamos ahora a Mabel Bellucci ensayista y periodista feminista hicimos un pequeño cambio porque me dijeron que había alguien que tenía que retirarse antes es un tema de agendas nada más gracias si es el turno de Mabel Bellucci perdí el pañuelo buenas tardes bueno agradezco esta oportunidad de estar acá y básicamente agradezco a mis compañeras a mis compañeros de el activismo feminista y de otros tantos movimientos de derechos humanos de disidencia sexual bueno voy a comenzar con una frase que dice la libertad comienza por el vientre de Simón de Beauvoir estoy gracias al movimiento estoy acá gracias al movimiento de mujeres al movimiento feminista de derechos humanos de las disidencias sexuales al movimiento socorrista y en especial a la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito que desde hace décadas emprendemos luchas por la conquista del aborto voluntario en Argentina hablaré como activista y ensayista del libro historia de una desobediencia aborto y feminismo abordaré mi exposición en clave genealógica combinando distintos registros para reflexionar sobre el camino del reclamo de la despenalización y legalización del aborto el mismo tiene una larga y larguísima historia no solo en Argentina sino también a nivel internacional en aquellos países llamados primer mundo donde hay tanto que aprender como no aprender fue precisamente allí que primó una tentativa de los movimientos multitudinarios de resistencia por subvertir el orden social económico y sexual tomemos por caso Estados Unidos en los años 60 surgió el movimiento de liberación de la mujer dentro de esa coyuntura tan turbulenta que fueron los años 60 se acuñaron lemas que aún tienen un presente politizar el cuerpo un hijo si quiero y cuando quiero mi vientre es mío proclamas que apuntaban a cuestionar la reapropiación de la sexualidad de las mujeres como ahora podemos decir heterosexuales bisexuales y lesbianas por su función reproductora en marzo de 1969 la agrupación las medias rojas fueron las primeras en organizar rondas públicas para plantear de cara a la sociedad sus prácticas abortivas en las calles se reunían y se arrojaban a hablar las experiencias personales en torno a sus abortos sus confesiones en voz altas con el tiempo fueron llamadas las campañas del yo aborté entre tanto el 28 de marzo de 1970 se convocó en Nueva York a una de las primeras manifestaciones multitudinarias para demandar por la legalización del aborto voluntario el uso y difusión de los métodos anticonceptivos organizado por una coalición sumamente amplia de diferentes grupos de feministas mujeres de toda la variedad posible y también de médicos se convocaron en la escalera de entrada de la catedral de San Patricio para desembocar luego en la plaza Unión ellas desfilaban por la quinta avenida ante el estupor de la ciudadanía nuestra escritora María Rosa Oliver íntima amiga de Victorio Campo relataba lo acontecido en su artículo La Salida publicado en la revista Sur en 1970 esta fue una de las grandes marchas paradigmáticas que se dio en Estados Unidos mientras que otras tantas miles de manifestaciones se realizaron en Boston en Washington en Chicago en Philadelphia y en San Francisco de una u otra manera proponían una campaña de educación sexual clases preparatorias para médicos por abortistas expertos el funcionamiento de un comité de reclamo un consejo de investigaciones sanitarias y clínicas de abortos gratuitos de esta manera estas mujeres se transformaron en activistas revulsivas con un protagonismo en las marchas en las campañas en grupos calandestinos en militancias de izquierdas evidentemente ellas experimentaron lo que todas y todos sabemos que las revoluciones de las mentalidades es la más peliaguda de todas las revoluciones y como cierre de gala en un manifiesto llamado un grupo de militantes proponemos que era propio de la época expresarse a través de los manifiestos por la tradición socialista procuraban articular estrategias de lucha común al total de las mujeres ellas planteaban todas nosotras sufrimos una misma opresión no seamos las máquinas de procrear del estado estimado presidente estimados miembros y miembras de la cámara de diputadas es a través de este relato histórico en clave genealógica que homenajeo el empeño y el audacia de todas aquellas activistas que no sucumbieron en el silencio todo lo contrario gracias a ellas hoy podemos estar acá discutiendo sobre la ley de aborto voluntario sobre el uso y difusión de métodos anticonceptivos al mirar atrás nos damos cuenta que no estamos solas nos acompañan generaciones tras generaciones de luchadoras que pelearon para conquistar una ley tan anhelada por todas ellas estamos acá yo aborté por supuesto y en condiciones de privilegio estoy parada y frente a ustedes para decirles que se animen para quienes no han decidido su voto que lo hagan por supuesto esa ley no es para mi generación es para mi hija Eloisa es para mi nieta revela que con una ley de aborto voluntario segura y gratuita realizada en condiciones dignas en los hospitales públicos y centros de salud ellas podrán elegir libremente sobre sus propios cuerpos muchísimas gracias muchas gracias es el turno de paloma del acre es directora de la asociación gruta de belén nos visita del uruguay tiene 30 minutos de exposición un poquito alta ahí está sí gracias sí tengo un powerpoint bueno buenas tardes a todos yo vengo de uruguay a contarles un poco cuál es la experiencia uruguaya de la que todos tanto hablan además de directora del centro de atención gruta de belén trabajo como voluntaria en un centro de apoyo al desarrollo integral de la mujer en uno de los barrios más carenciados de montevideo que se llama casa valle bueno el powerpoint no sé qué pasa ahí va bueno como ustedes saben o no sé si saben la ley de interrupción voluntaria del embarazo es la ley número 18.987 perdón que se aprobó en octubre de 2012 ya van a ser casi seis años ahí tienen la descripción de la ley la ley dice que el embarazo el aborto es legal hasta las doce semanas de embarazo en cualquier caso que la mujer considere que no desea el embarazo hasta las catorce semanas en caso de violación acreditando una denuncia judicial que la realidad práctica es que esa denuncia jamás se exige y se puede hacer en el caso de que se cumplan con los requisitos que solicita la ley y esos requisitos son que se cumpla con el plazo la mujer debe acudir a una consulta médica ante una institución del sistema nacional integrado de salud y solicitar una IVE interrupción voluntaria del embarazo segundo la mujer en ese momento el médico cuando sabe que es por una IVE la deriva a una segunda consulta con un equipo interdisciplinario compuesto por un ginecólogo un asistente social y un psicólogo con el fin de evaluar su situación informarla sobre los procesos y ofrecerle alternativas al aborto como programas disponibles de apoyo social a lo económico o como la de dar su hijo en adopción valga acá la contradicción de que la misma ley dice dar su hijo en adopción o sea está reconociendo que la embarazada tiene un hijo pero digo supuestos porque la realidad es que eso por supuesto nunca sucede o sea en la consulta interdisciplinaria jamás le van a hablar ni de hijo ni le van a mostrar la ecografía que le tienen que hacer por obligación porque como es legal hasta las 12 semanas eso se constata en una ecografía ¿para qué? para no culpabilizarla para no humanizar el hijo que lleva en el vientre y supuestamente también le dan 5 días para reflexionar sobre su decisión o sea los 5 días decide seguir adelante con la IVE vuelve lo solicita y entonces ahí el médico le indica las pastillas médicas y le indica cómo ir o sea la manda a su casa con las indicaciones y las advertencias correspondientes hay excepciones que las excepciones no tienen plazo o sea en caso de riesgo para la salud de la madre otra vez vuelve a usar la palabra madre o sea reconoce que es una madre que tiene un hijo y por malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina en Uruguay igual que acá en Argentina los promotores del aborto afirmaban dogmáticamente que despenalizando el aborto disminuiría su incidencia sin explicar un motivo concreto de cuál sería la causa de que al legalizar el crimen intrauterino disminuiría su incidencia pero las estadísticas muestran de manera comprobable e irrefutable exactamente lo contrario en efecto en todos los países en que se despenalizó el aborto tanto el número como la tasa de abortos aumentaron notablemente seguramente ya lo han escuchado un montón de veces pero vamos a reforzar ese concepto por ejemplo en Gran Bretaña la cifra inicial de abortos legales en el año 69 fue de 49.829 abortos para el año 2004 los abortos legales llegaron a los 185.415 lo que significa un aumento de 272% en solo 35 años el último registro fue para el año 2016 con un total de 190.406 abortos ahí tienen los gráficos son datos sacados de los ministerios de salud de cada uno de esos países no son gráficos perdón yo lo toco en mi computadora ahí va son gráficos del ministerio de salud de cada país veamos qué pasó en España se dio un ascenso absolutamente desbocado y sin parangón del número de abortos desde 16.206 en 1987 un año después de su despenalización hasta 110.359 en el 2011 lo que implica un aumento de 740% escuchen esas cifras en 25 años y vamos a ver cómo luce un aborto en esos países acá tienen en España hasta las 24 semanas ahí tienen un aborto que como es de la segundo trimestre es por dilatación evacuación ese es el resultado del aborto y acá tienen el que sigue que es el que también se utiliza en Uruguay porque en Uruguay aunque se receta normalmente la pastilla del misoprostol también se puede hacer por succión y curetaje ahí lo que están viendo son embriones o fetos mejor dicho porque ya tienen 8 semanas o 9 con todas sus partes todos sus dedos sus manos sus pies su cara perfectamente formado entonces no me pueden decir ni pueden venderle a la pobre chica que se acerca a abortar que es un cúmulo de células que es un montón de tejidos que no vale nada pues si la idea es desculpabilizarla se equivocan en Estados Unidos vamos a ver qué pasó en Estados Unidos en Estados Unidos la cifra inicial de abortos legales fue de 57.160 en el año 67 para 1996 el número total de abortos fue de 1.504.790 es decir un crecimiento de 2.632 por ciento en 30 años el total de abortos legales efectuados entre ambos años en Estados Unidos fue de 36.405.760 abortos hoy Estados Unidos mantiene una cifra alrededor del millón de abortos por año la cuenta aproximada de abortos realizada desde su legalización serían más o menos 60 millones de abortos según el instituto Guttmacher que todos conocen muy bien 60 millones de homicidios amparados y protegidos por la ley destaco que en todos estos países ahora vamos a ver les voy a poner un aborto en Estados Unidos cómo se ve el aborto en Estados Unidos a quién le gusta ver eso quién quiere reconocer que eso es un aborto eso es un aborto ahí tienen al hijo de las entrañas que no quieren tener o no pueden destaco que en todos los países que legalizaron el homicidio intrauterino las estadísticas muestran efectos similares alguno podrá alegar que en dichos países el aborto en los últimos años empezó a caer pero más que caer han alcanzado una meseta sí puede ser y no es precisamente por su legalidad sino en el caso de Europa porque las tasas de crecimiento de la población y la tasa de fecundidad han disminuido drásticamente hoy es un problema en Europa la falta de población ¿no les parece a ustedes que la mentalidad anticonceptiva y el aborto tendrá algo que ver? de todas maneras no nos confundamos estos países llevan más de 40 años incluso 50 con aborto legal o sea que en Argentina tendría que pasar tendríamos que pasar 50 años matando a nuestros hijos para que dentro de 50 se maten algunos menos pero sostenidamente porque se alega se esgrima que el aborto legal baja la incidencia de abortos ahora vamos a ver qué pasó en el caso de Uruguay cabe aclarar que las cifras son tal perdón qué pasó en Uruguay en el país oriental se confirma la misma tendencia porque según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud Pública que acá he escuchado muchas veces que en Uruguay no ha aumentado el aborto el año que se legalizó el aborto hubieron 6.171 abortos en el 2014 8.537 en el 2015 9.362 en el 2016 9.719 y el último el del último año registrado que no está en esta tabla pero ya está publicado es de 9.830 abortos como podemos observar contrariamente a lo que se viene diciendo hay una clara tendencia a la suba por supuesto que las cifras son mucho menores porque no nos olvidemos que Uruguay tiene una población de 3.444.000 habitantes en todo el país y que viene manteniéndose así hace 30 años según un estudio realizado por el Banco Mundial en el 2016 la tasa poblacional de Uruguay es de 0.4 y la tasa de fertilidad es del 1.7 o sea por debajo de la tasa de reemplazo no por nada el expresidente José Pepe Mujica dijo en el 2011 Uruguay es un país en extinción y en este contexto de graves crisis demográficas hay que restarle los 44.619 niños y niñas uruguayos que fueron legalmente asesinados entiendan señores diputados que una de las razones por las que el aborto obviamente aumenta desde que se legaliza es porque la lógica colectiva indica que si es ley entonces está bien y por ende el aborto legal se vuelve normal se vuelve una norma otra falacia esgrimida como argumento para la legalización del aborto en Uruguay era que según el subsecretario de salud de ese momento existían en Uruguay unos 150.000 abortos clandestinos y que era la primera causa de mortalidad materna como pudimos ver la cantidad de abortos realizados desde su legalización se derrumba totalmente la teoría disparatada de los 150.000 abortos jamás fueron tales ni tampoco 33.000 como él después dijo porque se dio cuenta que su cifra era un disparate porque eso significaba que cada cuatro embarazos tres terminarían en aborto el tiempo y la experiencia han demostrado una vez más que los propulsores del aborto mienten descaradamente para lograr sus cometidos porque si no fuera así pregunto ¿dónde están los 23.000 abortos de esa cifra que faltan? ¿o de verdad creen que desde el momento que el aborto se vuelve accesible gratuito legal y seguro para las mujeres ellas deciden abortar así en poquitos meses? antes lo hacían corriendo enormes riesgos de ser criminalizadas y muertas y encima les costaba dinero pero resulta que se vuelve legal seguro y gratuito y en pocos meses la cantidad de abortos se reduce casi a la quinta parte no nos engañemos lo mismo sucedió en España que se hablaba con una total de fachatez de unos 300.000 abortos clandestinos y 35 años después podemos comprobar que jamás existieron esos 300.000 abortos entonces no sigan insistiendo de que en Argentina hay 500.000 abortos como escuché recién o 520.000 abortos esas cifras son tan disparatadas como las de todos los demás países donde se logró legalizar el aborto y que tarde comprobaron de que no era verdad en cuanto a la mortalidad materna en el caso específico de Uruguay también es un argumento mentiroso porque de hecho la mortalidad materna ya había llegado a cero o sea en Uruguay la población es tan pequeña que hay que hablar en números absolutos entonces 5 años antes de la legalización del aborto ya había llegado a cero estas son cifras perfectamente verificables en la página del Ministerio de Salud Pública del Uruguay donde todos pueden corroborar en cuanto al argumento de que hay que legalizarlo para terminar con el clandestino bueno les vengo a contar de que en Uruguay sigue siendo ilegal sigue siendo clandestino hay aborto clandestino y mucho más desde que se realiza con pastillas que son fácilmente adquiribles en el mercado negro y aborto clandestino existe y va a existir siempre aunque lo legalicen y no como dijo acá alguien porque el estigma además incluso que el estigma en Uruguay haya desaparecido habrá desaparecido el estigma pero el clandestino sigue existiendo y evidentemente hay una razón y es que a ninguna mujer le gusta abortar porque por mucho que se digan que la culpa la tiene la construcción social del heteropatriarcado como llaman a nuestra cultura los grupos feministas radicales y abortistas todas las mujeres por muy liberales que sean se consideran que saben muy bien lo que están haciendo y que le están quitando la vida a un hijo porque el producto del embarazo como también les gusta decir para deshumanizar no es otra cosa que un hijo deseado o no es un hijo entonces evidentemente que muchas muchísimas mujeres prefieren hacerse un aborto sin que nadie lo sepa ni siquiera el estado que se lo facilita señores diputados entiéndanlo bien el aborto legal se vuelve normal otro de los aspectos que también es fundamental que tengan en cuenta es el hecho de que como se puede hacer con pastillas provoca irremediablemente que se utilice como un método anticonceptivo más la realidad es que las jóvenes y los adolescentes en Uruguay recurren al misoprostol como quien recurre a una aspirina o a cualquier otro medicamento de fácil adquisición si, ahí atrás festejan pero no es para festejar especialmente entre los adolescentes y los jóvenes en Uruguay la mentalidad anticonceptiva está muy instalada en la sociedad porque es una política de estado hace más de una década por lo tanto si fallaron los anticonceptivos se toman el misoprostol por lo tanto es muy común que chicas de 25 y 30 años ya hayan hecho entre 2, 3 incluso 4 abortos ninguna ley sobre el aborto en ninguno de los países que la tiene implementada la reglamentaron para que el aborto se volviera un método de control de la natalidad todas tienen artículos en los que se especifica que la interrupción voluntaria del embarazo no constituye un instrumento del control de los nacimientos pero la práctica y la evidencia han demostrado todo lo contrario y acá les voy a mostrar las causas de aborto en Uruguay esta es la cifra de me fui para atrás ahí va ahí pueden comprobar que es alarmante descubrir que la totalidad de los abortos suceden a sola voluntad de la mujer la mayoría casi el 100% entonces no seamos ilusos no caigamos en el error de creer que la experiencia argentina va a ser diferente es un patrón que se repite en todos los países donde el aborto es legal y se va a seguir repitiendo en los países donde se imponga hay que ser muy necio o muy malo para negar esa verdad como mujer como madre reconozco que es cierto que muchísimas veces ante un embarazo que no fue planificado se hace difícil muy difícil sentir alegría ante la noticia es más muchas veces provoca una angustia real y casi desesperante pensar en otro hijo otra boca que alimentar otra que educar más postergación de planes menos independencia etcétera etcétera pueden ser mil y una las razones por las que la llegada de un hijo no sea motivo ni de gozo ni de alegría como no comprender que se consideren esos embarazos como no deseados como no voy a entender a esa mamá que ante esas realidades tremendas y durísimas crea firmemente que la solución es el aborto claro que lo entiendo pero el problema está en que una vez concebido ese hijo ya existe la posibilidad de no estar embarazada existió antes de estarlo pero una vez que nos embarazamos ya no hay vuelta atrás es una verdad comprobable y evidente que un nuevo ser ya existe cuando una mujer engendra un hijo aún sin saberlo toda nuestra biología es activada por esa nueva vida de tal manera que prepara nuestro organismo para acoger alimentar y proteger esa nueva vida no importan las circunstancias ni tampoco importa cómo nos autopercibamos así funciona la naturaleza de la mujer no pide nuestro permiso ni nuestro consentimiento ese hijo es una realidad tan verdadera como las manos que tenemos frente a nuestros ojos y que hoy gracias a la tecnología podemos incluso ver y escuchar y es parte también de nuestra naturaleza la de dar amor las mujeres estamos hechas para amar y amar incluso hasta que duela todas las que estamos acá y que ya somos madres sabemos bien lo que significa ¿quién de nosotras madres no estaría dispuesta a dar incluso la vida por uno de nuestros hijos o de una de nuestras hijas? ¿cómo podemos pensar ni por un segundo que optar por terminar de manera violenta la vida de nuestros propios hijos nos va a dejar indiferentes? ¿quién con la mano en el corazón puede creer semejante cosa? que muchas lo hagan ante la presión de las circunstancias porque creen que no hay otra salida porque están solas y desesperadas porque no pueden ver la luz al final del túnel no quiere decir que sea una decisión correcta ni que esté bien no quiere decir que luego esa mujer no sufra las consecuencias lógicas por atentar contra su propia naturaleza en Uruguay trabajo como voluntaria en grupos que ayudan a mujeres que han abortado o que piensan en esa opción de las que han abortado lo que más les duele es no conocer el sexo del hijo que no quisieron porque parte del proceso de sanación y de liberación de la culpa que sienten es ponerle un nombre a esa hija o ese hijo para poder personificarlos lo que más acecha y vamos a poner ahora lo que más acecha a una madre es ver esta imagen eso es un aborto por misoprostol o sea así sale el feto de 10 semanas lo que más acecha a una madre es esa imagen imborrable de su mente del cuerpito perfecto rosado y chiquitito en el piso del baño o en la taza del inodoro de ese hijo que algún día si ellas lo hubieran dejado nacer les hubiera acariciado la cara con sus manitos húmedas diciéndoles entre besos llenos de baba mamá te quiero mucho es muy fuerte la experiencia de acompañar a una mujer que desesperada ante una situación de un embarazo inesperado cree que la única opción viable es el aborto tiene la ilusión de que con el aborto las cosas van a volver a ser como eran antes de quedar embarazadas pareciera que creen que el aborto es una máquina del tiempo pero cuando se sienten escuchadas y comprendidas sin ser juzgadas empiezan a profundizar en las verdaderas razones de por qué quieren salirse de esa situación y cuando se sienten amadas y respetadas es que empiezan a humanizar a ese hijo que al principio consideran como el peor de los enemigos y comienza un proceso de cambio interior en esa mamá impresionante las caras rígidas y duras se van transformando las facciones se van relajando llegan incluso a reír hasta que finalmente como si hubieran vuelto a nacer aceptan continuar con su embarazo es muy gratificante ver como durante el tiempo que acompañamos a esa mamá durante el embarazo todos los miedos desaparecen como por arte de magia y la vida se les llena de luz y alegría cuando finalmente pueden abrazar a ese hijo que tanto les costó aceptar para los que trabajamos con estas mamás para los que trabajamos con estas mamás de verdad que nos llena el alma ser testigos e instrumentos de ese cambio tan radical y tan positivo que tantas mujeres que de haber caído en manos equivocadas jamás jamás hubieran podido experimentar el amor más puro del mundo el de una madre y su hijo y con esto voy terminando si lo que lleva una mujer en su vientre es un hijo y el aborto provocado es genocidio es el aborto provocado es el genocidio silencioso más perverso de la historia de la humanidad que lejos de liberar a la mujer como sostienen las esclaviza y las somete violentamente al dominio machista que tanto aborrecen promoviendo así directamente el incremento de la violencia familiar y el abuso infantil y no la redistribución del poder como se dijo recién por eso señores diputados entiendan que el aborto jamás es la solución hay muchísimas fundaciones y asociaciones y gente desinteresada y generosa que onerosamente brinda su tiempo para ayudar a estas madres a salir adelante con sus embarazos pongan el esfuerzo y el empeño en colaborar con esos grupos para que sean cada vez más y puedan llegar a más mujeres enfóquense en las necesidades verdaderas y urgentes que tiene nuestro país que son muchísimas no se dejen embaucar por grupos ideologizados que solo responden a intereses egoístas no se dejen presionar por los intereses colonialistas del establishment internacional no nos sometimos nunca no nos sometamos ahora hagamos de nuestra querida patria una patria grande de nuevo para que nuestra querida argentina sea siempre una nación donde los valores que promueven la dignidad de la persona y que siempre la enaltecieron y la distinguieron del resto de las naciones sigan siendo su bandera que Dios fuente de toda verdad y justicia los ilumine y los bendiga muchas gracias muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la doctora mariana amaya abogada feminista bien antes de comenzar en estos siete minutos que me otorga el congreso para hablar quisiera pedir un minuto de silencio por Ana María Acevedo y por todas las muertas por abortos clandestinos a lo largo y a lo ancho en nuestro país muchas gracias este silencio consentido es un llamado de conciencia social durante milenios las mujeres hemos sido silenciadas sin consentimiento y sobre este punto quiero hablar porque de la parte técnica casi todo se ha dicho ya la democracia dice que todos los seres humanos somos libres e iguales pero hace silencio sobre nosotras porque aún hoy en este milenio no somos ni libres ni iguales y la democracia está en deuda con nosotras porque a lo largo de la historia silenció nuestro derecho a ser personas ya que éramos objeto de nuestros padres y después de nuestros maridos porque no éramos humanas en el código civil silencio nuestro voto hasta el 52 y la posibilidad de ser elegidas representantes silencio a las mujeres que sufrían violencia diciendo que la violencia era doméstica y en la domesticidad debía permanecer silencio a muchas guerreras y luchadoras durante la dictadura se nos silencia en el lenguaje cuando no se hace inclusivo cuando la RAE nos cuestiona expresiones como todas y todas o presidenta se nos silencian los partos cuando no son respetados y dicen shhh si abriste las piernas ahora te callás se nos silencian las muestras de artes donde es más posible que entremos como musas que como artistas se nos silencia en la historia en donde hace muy poco supimos que tenemos veteranas de guerra de Malvinas se silencia nuestra Juana Surduin que anda buscándose un lugar como estatua y como general se intentó silenciar a madres y abuelas en su reclamo y se las intenta silenciar hoy con dudosos pedidos de la justicia se nos silencia en la ciencia porque muchos experimentos solo se realizan en ratas machos para que las hormonas no afecten los resultados finales de la ciencia también en el cine en la música en el teatro conocen ustedes muchas mujeres cuarteteras se nos silencian muchos deportes nada se dice de las mujeres migrantes que son en el mundo las empleadas de mano de obra barata de talleres clandestinos se nos silencian las empresas en donde somos apenas el 14% en los cargos de decisión se silencia la menstruación la ambición el deseo se silencian los cuerpos trans la sexualidad disidente se silencian los besos entre esposas en cualquier ciudad a las que amamantan y muestran la teta que no vende pero alimenta se silencia a las líderes barriales convirtiendo en las empresas políticas de la democracia se silencia a las mujeres juezas que hace poco llenaron un teatro pidiendo igualdad se silencia a la torranta a la militante la provocadora que no hablen las prostitutas a ver si encima hay que darles convenio colectivo de trabajo y que se callen las sindicalistas que los secretarios generales aún ocultan que los paros efectivos en este país los hicimos las mujeres y finalmente apelando una objeción de conciencia moral en el debate histórico por la legalización del aborto se nos intenta silenciar a nosotras las feministas en la forma que hacemos política silenciando la decisión que tenemos sobre nuestro cuerpo y acá debemos entender que nosotras no hacemos más silencio las feministas queremos un contexto de politización que desde la ocupación del espacio público cuestione todas las estructuras de género que gobiernan a nuestra sociedad porque seamos realistas acá nadie nos habilitó el debate y no venimos a negociar la vida de ninguna mujer muerta en el silencio de la clandestinidad acá se nos muere una de nosotras por día y ese discurso de silencio político y objeción de conciencia moral las mujeres lo pagamos con la vida en este momento en Argentina no existe ningún proyecto institucional que tenga como objetivo erradicar las relaciones desiguales de poder que tenga como raíz el debate sobre la desigualdad de género por este motivo guardando silencio este gobierno ha tomado partido vaciando cada espacio de articulación para mujeres despidiendo montones de compañeras anulando los programas de género y quitando presupuesto a todos los programas de salud sexual y reproductiva y como si esto no alcanzara intentara silenciar junto en junio a nuestros cuerpos con el mundial de fútbol el mundial de fútbol el festival machista por excelencia y desde acá nuestro mensaje de las feministas radicalizadas como les gusta decirnos aquellos que no aceptan la estadística como mecanismo probatorio de la discriminación social ni creen que exista una discriminación colectiva que posiciona al conjunto de las mujeres como grupo de riesgo a todos esos que piensan que las muertes son casos individuales porque no se ligó las trompas porque no se tomó la pastilla porque no estaba educada porque es egoísta a aquellos que opinan que la ley no puede intervenir más allá de una pura concepción formal de la igualdad porque no están dispuestos a cuestionar el orden familiar y social que se define en función de estereotipos sexistas y que por lo tanto no sólo potencia la desigualdad entre mujeres y hombres sino que además es caldo de cultivo para este tipo de violencias contra nuestras cuerpas que sepan que el feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente y que ninguna revolución es silenciosa y dado que ese silencio ha estado metido en nuestras agrupaciones en nuestros espacios en nuestros trabajos en nuestras casas y en nuestros vínculos más cercanos e incluso en nosotras mismas que sepan que no vamos a pedir disculpas por gritar nuestra bandera de educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir hasta que sea ley que sepan desde hoy para siempre que nosotras al silencio no volvemos nunca más gracias muchas gracias Mariana tiene la palabra Damaris Catanio directora de medios red no, no, no es buenas tardes les agradezco por esta oportunidad estoy delante de ustedes como mujer soy pastora directora de un medio de comunicación en mi ciudad representando a las mujeres millennials que no se valen de nadie para superarse que son capaces de luchar por sus convicciones ofreciendo sus propias vidas sin tomarla del otro y que por eso apuestan a la vida en todas sus manifestaciones desde mi lugar en los medios de comunicación y en comunidad redentor tengo diariamente contacto con mujeres de las más variadas realidades y de eso he venido a hablarles que en la manera que trabajamos en lo micro pueda iluminarnos y sernos útil en lo macro nuestra experiencia de trabajo se da en el marco de una provincia en la que está vigente el protocolo de aborto no punible en Santa Fe uno de los casos más emblemáticos y que tomaré como caso testigo es el de Ayelén en el 2011 llega a nuestro conocimiento que una niña de 11 años había quedado embarazada producto de la violación de su padrastro cuando esto ocurre Ayelén está cursando las 24 semanas de gestación quiero destacar que el 90% de los casos de embarazo por violación como se dijo muchísimas veces en este mismo lugar ocurren por abusos en los ámbitos intrafamiliares y muy cercanos la razón de esto es que el determinante para que se produzca ese embarazo es la agresión sexual sistemática y repetitiva Ayelén llega con su tía en busca de ayuda y contención pero también con el deseo de que se le haga justicia había ido al hospital de su ciudad un hospital en donde se hacen abortos sin importar los límites gestacionales donde dejan morir a bebés nacidos vivos con 6 semanas de gestación en una palangana porque son pedidos de aborto y al que hemos denunciado infructuosamente en su momento en un principio los familiares de Ayelén creían que tenía un tumor en el abdomen pero para sorpresa de todos y de ella misma estaba embarazada con casi 6 semanas de gestación en el hospital le aconsejaron de manera muy insistente realizarse un aborto a Ayelén que había sido abusada desde los 9 años no abortó gracias al asesoramiento y contención psicológica y espiritual que recibió desde nuestra institución le brindamos el acompañamiento que una niña en esas condiciones necesitaba se le becó los estudios en el colegio primario de nuestra asociación se le acompañó con un gabinete multidisciplinario se le ayudó con todo el ajuar del bebé se le dio seguimiento tanto a ella como a su hija y nos aseguramos que no le faltase cariño contención ni recursos guiamos a su mamá quien hizo la denuncia penal y el padrastro quedó detenido sospechado de abuso con penetración pero fue el nacimiento de Mía una bebé sana que nació en una cesárea sin complicaciones el determinante para la causa del delito de violación porque gracias a la prueba de ADN hoy en día este pervertido cumple una condena de 23 años de prisión efectiva ¿qué pasaba si a Yelena abortaba? bien si a Yelena abortaba se hubiese invisibilizado el abuso el padrastro hubiese vuelto a su entorno familiar y la agresión sexual hubiese continuado como sucede lamentablemente en tantos otros casos sin Mía el sol de su vida como a Yelena la describe y la otra parte inocente de toda esta situación el agresor y violador hubiese quedado libre sin ninguna condena cabe aclarar que una niña de 11 años embarazada por su padrastro no es el escenario deseado jamás tampoco es el escenario deseado que sea madre a esa edad pero el peor de todos los escenarios es que sea madre de un hijo muerto porque alguien la obliga a abortar y no le dice cuáles son las consecuencias hoy quiero ser la voz de Ayelem pero también quiero ser la voz de Jessica sorprendida por un sexto embarazo no programado y que a pesar de la insistencia de la doctora y del sistema de salud para que abortase decide seguir adelante porque sabe que amará con todas sus fuerzas a ese hijo que está esperando quiero ser la voz de Lily que en su desesperación no recibió la opción de elegir la vida y hoy llora los dos hijos muertos en su vientre quiero ser la voz de tantas otras mujeres víctimas víctimas del abuso del engaño de la manipulación pero también víctimas de que el Estado no les diera las herramientas para que si no sabían no podían o no querían no tuvieran que matar a sus hijos porque el aborto es irreversible nadie te devuelve un hijo perdido el aborto es abusar de las situaciones de desesperación que atraviesan la mujer por eso decimos que el aborto es violencia el Estado tiene que dar soluciones a la maternidad inesperada y el aborto no es la respuesta me sorprende señores legisladores que seamos los ciudadanos y las ONG y no el Estado los que presentamos opciones de atención a las mujeres embarazadas en situaciones vulnerables para que continúen con el cuidado de las dos vidas tuve la oportunidad de hacer un relevamiento de informe con respecto al aborto legal y gratuito en Cuba fuera de la estructura gubernamental y ver cómo se refleja en esto una sociedad machista profesionales contaban cómo los abortos eran usados de manera anticonceptiva y que se habían igualado los nacimientos con la cantidad de abortos que se realizaban en un año hablamos de que el aborto es de sociedades modernas hablamos que el aborto es una deuda de la democracia hablamos de que el aborto legal no hace aumentar los abortos basta con ver lo que está pasando en Cuba para concluir que es una falacia yo creo que detrás de todo este colectivo que reclama legalizar esta práctica ahí arriba enviando fondos irrestrictos hay hombres que se ríen por usar a las mujeres de carne de cañón para atentar contra ellas mismas porque el aborto es el estado más puro de machismo en nombre de la modernidad y de las mujeres empoderadas que creen en la igualdad de derechos señores diputados decidan a favor de las dos vidas en las décadas pasadas hemos llorado miles de hijos desaparecidos por la maquinaria de un estado que los chupaba y los condenaba a ser NN señores legisladores no obliguen al pueblo argentino a llorar a miles de niños no por ser chupados por el terrorismo de estado sino por ser chupados por una succionadora autorizada por un congreso cuyas leyes no contemplan el derecho de los no nacidos convirtiéndolos en los nuevos NN de nuestra Argentina por último señores diputados el preámbulo de nuestra constitución establece a Dios como fuente de toda razón y justicia y Dios dice se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré no nos olvidemos muchas gracias muchas gracias damaris tiene la palabra Nerea Takari licenciada en trabajo social feminista lesbiana y socorrista buenas tardes a todas a todos como dijeron mi nombre es Nerea soy trabajadora social militante feminista lesbiana y socorrista estar hoy acá para mi es un orgullo porque estamos frente a una oportunidad histórica en donde ustedes diputados y diputadas tienen la posibilidad de saldar una deuda que tiene la democracia con la salud de las mujeres tienen la posibilidad de impedir que mujeres en Argentina se sigan muriendo por abortos clandestinos lo que hoy vengo a compartir con ustedes lo construimos diariamente en las calles las mujeres lesbianas travestis y trans que día a día combatimos desde nuestros discursos la violencia con la que nos encontramos cuando exigimos una sociedad más justa e igualitaria en la que podamos ser sujetas de derechos y para nosotras ser sujetas de derechos significa decidir decidir en base a lo que deseamos y no a lo que otros o otras desean por nosotras como dije soy socorrista y formo parte de la sana maría socorristas por el derecho a decidir y hoy me toca compartir con ustedes las experiencias que viven las mujeres que abortamos todos los días porque si las mujeres abortamos todos los días y poder traer las experiencias de las socorristas es traer la palabra silenciada es traer la palabra de Ana María Acevedo es romper con una verdad absoluta cargada de mentiras eclesiásticas biologicistas y patriarcales las Ana María somos un grupo de mujeres feministas que nos organizamos para acompañar a mujeres a abortar y a decidir sobre nuestros cuerpos nuestro nombre hace referencia a la historia de Ana María Acevedo una joven oriunda de la localidad de Vera del norte santafesino Ana María tenía 19 años cuando le diagnosticaron un cáncer en la mandíbula que requería tratamiento urgente tenía tres hijos y era muy pobre poco después se supo que estaba embarazada por lo que los médicos y las médicas del hospital Iturraspe se negaron al tratamiento para el cáncer y además se negaron a garantizarle un aborto legal como ella lo había solicitado priorizando la vida del feto el equipo médico y el comité de bioética de dicho hospital forzaron a Ana María a continuar con su embarazo hasta las 22 semanas a raíz del complicado estado de salud le inducen el parto quien nace muere a las 24 horas y después de un rápido deterioro de salud Ana María fallece un día como hoy hace 11 años hoy 17 de mayo se cumplen 11 años de la muerte de Ana María Acevedo 11 años de que el estado le negó la posibilidad de decidir 11 años de que profesionales de dicho hospital le negaron la posibilidad de vivir hospital y turraspe que aún hoy sigue negando nuestros derechos avalando y sosteniendo como jefe del servicio de ginecología a un médico objetor de conciencia quien se cree con el poder de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas a casi una década de estos hechos el movimiento de mujeres de Santa Fe sigue levantando su nombre como emblema de lucha llamarnos la sana María es una manera de reivindicar desde una memoria necesaria si bien vemos que hay un avance en lo que respecta la legislación y en esto no me voy a detener porque ya muy bien lo dijeron las otras compañeras observamos que la garantía de derechos en términos de ciudadanía sustantiva no se alcanza en forma igualitaria entre los distintos sectores sociales porque las que mueren son las mujeres pobres la ciudad de Santa Fe se encuentra atravesada por una situación adversa en relación al aborto muchos y muchas profesionales responsables de garantizar este derecho dicen ser objetores de conciencia aunque no estén inscriptos o inscriptas en el registro oficial cuando llegamos al sistema de salud público solicitando un aborto nos encontramos con un sinfín de obstáculos violencias institucionales revictimizando y negándonos nuestros derechos empujando a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos inseguros uno de los mayores obstáculos que limitan y controlan los cuerpos de las mujeres son los principios morales conservadores la objeción de conciencia es un privilegio más del patriarcado porque lo que objetan son nuestros derechos lo que objetan son nuestras decisiones nuestros deseos objeción de conciencia que empuja a las mujeres pobres a realizarse prácticas en la clandestinidad las mujeres en los hospitales públicos no somos escuchadas no somos escuchadas y contenidas cuando decidimos sobre nuestros cuerpos cuando decidimos la no reproducción por ello el rol de las socorristas muchas veces se vuelve indispensable en esa no escucha en esa vulneración de derecho en esa puerta que se cierra las personas que recurren a las socorristas son muchas mujeres pobres mujeres de clase media mujeres de clase alta varones trans adolescentes adultas cada una con una historia diferente pero lo que las une y nos une es que todas tenemos el deseo de decidir y decidir es una palabra que se nos fue negada por mucho tiempo por eso cuando nos encontramos con las personas que quieren abortar construimos lazo de sororidad para decidir acompañadas las múltiples experiencias de las personas que abortan nos muestran que ese trauma post aborto del que tanto hablan los anti y las anti derecho no existe abortar no es traumático lo traumático es el contexto la situación se vuelve dolorosa cuando nos encontramos con miles de no con personas que se creen con el poder de decidir sobre nuestros cuerpos cuando nos sentimos violentadas por las instituciones públicas lo traumático es que nos obliguen a continuar con un embarazo no buscado eso sí es traumático violento y tortuoso hay que romper con el mito de la maternidad obligatoria las mujeres no somos madres en potencia cuando una mujer decide hacerse un aborto nada se necesita tanto como eso cuando toma la decisión recurre a cualquier instancia si no tiene plata pone en riesgo su salud y su vida estamos convencidas que es un derecho que debe garantizar el estado es por ello que como socorrista no solo articulamos sino también exigimos que el estado resguarde y organiza marcos de legalidad y cuidado para las mujeres que abortan que se haya legalizado el aborto por causales es un avance importante pero no deja de colocar el poder de decisión en la corporación médica porque quien termina definiendo si existe causar legal para que podamos acceder a un aborto es el poder médico hegemónico y sabemos que lo hacen desde posiciones conservadoras y dogmáticas y muchas veces patriarcales y que detrás de esas posiciones de esas corporaciones están los poderes que siempre nos oprimieron quienes queremos que se legalice y despenalice el aborto estamos a favor de la vida porque lo que queremos es que no sigan muriendo mujeres más por abortos clandestinos buscamos que la sociedad y el estado deje de mirar para otro lado y que el ejercicio real de nuestra libertad deje de estar en manos de otras y de otros necesitamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo necesitamos que se generen condiciones de legalidades claras para el acceso igualitario para evitar muerte y erradicar inequidades y discriminaciones que contribuyen a ampliar la brecha de la injusticia social necesitamos la ley de despenalización del aborto para que se despenalice la cabeza de los profesionales y de las profesionales como todos sabemos y todas sabemos que una práctica esté prohibida no significa que no ocurra la discusión que está en juego aquí es que hacer ante algo que está ocurriendo y se está cobrando la vida de tantas mujeres por ello la discusión no puede ser más aborto así o aborto no el aborto es una cuestión de salud pública derechos humanos y justicia social porque a pesar de sus no las mujeres abortamos igual abortamos no solo un embarazo no buscado sino que abortamos esta sociedad heteropatriarcal que intenta disciplinar nuestros cuerpos nuestros goces y nuestras decisiones no nos quedamos más calladas estamos sacando del closet la palabra aborto desde nuestros pañalos verdes como señales de que estamos juntas dejando de tener miedo de nombrar algo que siempre existió reivindicando a las mujeres que como Ana María Acevedo hoy no puede estar acá junto a nosotras que hoy por ello diputados y diputadas hoy estamos acá para ganar una lucha que venimos peleando en las calles en las camas desde la palabra desde la acción y ustedes tienen la oportunidad de convertir en ni una menos en realidad porque las cosas no son así las cosas están así y nosotras vamos a cambiarla porque el tiempo de revolución es ahora compañeras Ana María presente muchas gracias muchas gracias Nerea tiene la palabra el licenciado Edgardo Tossoni docente consultor familiar y psicólogo entonces entonces se puede vamos a aquí decir acá la palabra la palabra la palabra Muy buenas tardes, señores y señoras diputados. Gracias por la invitación. Alguien miles de años atrás dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y hoy vivimos una realidad en la que viendo no vemos, y en la que oyendo no oímos, ni entendemos. Y a lo largo de estas exposiciones en el Congreso ha quedado clara la incapacidad para oír. Deliberadamente no se oyen los propios argumentos, muchas veces falaces, otras veces agresivos, otra veces manipuladores, mentirosos en algunos casos, y demagógicos. Carentes muchas veces de todo fundamento científico y jurídico. En esta incapacidad de oírse a sí mismos se han dicho barbaridades sin sentidos con tal de justificar como sea la despenalización del aborto. La incapacidad para oír lleva a que tampoco se oiga la evidencia científica que ha demostrado, señores diputados, que categóricamente la vida comienza con la concepción. Que el embrión es vida humana. Y que la vida humana da lugar a una persona humana. Que esa vida humana es independiente del cuerpo de la mujer. Que no es un órgano ni un miembro de su cuerpo sobre el cual ella pueda decidir. Es otro cuerpo, otro ser y otra vida. La incapacidad para oír, señores y señoras diputados, nos lleva a que tampoco se escuche el dolor físico, emocional y psicológico de la mujer que aborta. Porque lo único que se busca, fría y descarnadamente, es que aborte y punto. Y nuevamente es la ciencia la que ha documentado con total claridad y precisión las consecuencias psicológicas del aborto en la mujer, en el mediano y largo plazo. Tal, aún así, conociéndose los síntomas post-abortos y las repercusiones gravísimas que los mismos pueden tener sobre determinados tipos de personalidad. Tal como psiquiatras y psicólogos a lo largo de estas exposiciones ya lo han dejado con mucha claridad. El proyecto abortista, ignorando deliberadamente estas consecuencias, propone incluso que niñas de 13 años de edad, sin consentimientos de sus padres, puedan practicarse un aborto, exponiéndolas a cargar ellas solas con las consecuencias emocionales y psicológicas de su decisión. El derecho a la salud también está supeditado al derecho a la vida. El derecho al propio cuerpo también está supeditado al derecho a la vida. Hoy, señores diputados, el llamado imperativo es que ustedes, que tienen en sus manos la oportunidad de legislar a favor de la vida, sean capaces de oír. Oigan que la vida comienza desde el mismo instante de la concepción, porque sí lo ha demostrado categóricamente la ciencia. Oigan que despenalizar el aborto no soluciona absolutamente nada para nadie y no nos convierte en una sociedad progresista, ni moderna, ni de avanzada. Al contrario, nos hace retroceder como sociedad al atacar y hacer desaparecer a los más débiles e indefensos. ¿De qué clase de humanidad hablamos cuando nos envalentonamos con aquellos que no tienen voz y que son totalmente incapaces de defenderse a sí mismos? Pregunto, ¿todo lo que se silencia en las mujeres de acuerdo a lo previamente expuesto se resuelve despenalizando el aborto? Por lo tanto, señores legisladores, oigan cuáles son los reales problemas para buscarles soluciones de raíz. Es el problema de la mal llamada educación sexual integral. No porque no tenga que haber educación sexual, por supuesto que tiene que haber educación sexual, sino porque esta mal llamada educación sexual integral, no solo que carece de integralidad, sino que además está atravesada de comienzo a fin por una mirada política e ideológica que pretende imponer a la fuerza la ideología de género en detrimento de la familia como base constitutiva de nuestra sociedad. Todos los programas nacionales y provinciales de educación sexual han fracasado rotundamente y no lograron prevenir, ni contener, ni disminuir el número cada vez mayor de embarazos adolescentes, tal como una de las expositoras en este primer grupo lo dejó muy claro con estadísticas. Ni el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, ni el número de abortos. Y tristemente, estos programas seguirán fracasando porque carecen de lo más importante, carecen de valores y sobre todas las cosas del valor de la responsabilidad. Segundo problema, la necesidad de mejorar los sistemas de salud pública. Uno de los médicos que ya no está presente en el recinto habló acerca de que hay 66.000 egresos y él lo atribuyó a las carencias de salud pública. Ese es un problema que hay que debatir y no se soluciona despenalizando el aborto. Un tercio de todas las muertes maternas del mundo ocurren en la India, donde el aborto es legal. En países donde el aborto es ilegal y la mortalidad muy baja, por ejemplo Irlanda, es tres veces menor que en Holanda, donde el aborto es irrestricto. Hasta el año 2016, abortar en Chile era ilegal. Pero la mortalidad materna es menor que en Cuba, donde no hay restricción hace años. En síntesis, la legalización del aborto no garantiza una reducción de la mortalidad materna, como por otra parte sí lo hace un buen sistema de salud pública. Tercer problema, políticas económicas y laborales. Gracias. Para disminuir la pobreza y la escasez de recursos, basta con la absurda falacia abortista de que despenalizando el aborto solucionamos los problemas de la mujer pobre o de la escasez de recursos. Castigos ejemplares para los violadores, para los pedófilos, en vez de atacar al embrión que no es responsable, y para eso los remito a la exposición extraordinaria de Ana Baloy, de hoy a la mañana. Finalmente, y para cerrar, señores legisladores, ¿qué lugar van a ocupar ustedes en la historia? Señores diputados, viene el día en que no solo la patria, sino Dios mismo como juez absoluto, nos demandará razón de nuestras palabras, actitudes, motivaciones y decisiones que ese día nos encuentre habiendo obrado correctamente a favor de las dos vidas. Educación sexual para decidir, valores sanos para no abortar, y respeto a la vida para no morir. Muchas gracias. Tiene la palabra Pepe Sibrián Campoy, actor, productor, director. Gracias. No se ve suave. ¿Puedo tomar de acá? Primero, muchísimas gracias. Gracias. Quiero decirles que, en primer lugar, somos todos argentinos y no somos enemigos. Me escucharon igual lo que dije al principio, que somos argentinos, no somos enemigos. Y vengo desde ese lugar muy emocionado porque ya lo estuve cuando pude hablar como ciudadano en el Senado de mi Nación. Y hoy he sido invitado para poder participar de esto. El entonces Cardenal Bergoglio, en una carta a los monasterios de monjas de la diócesis, afirmó, no se trata de una simple política, no seamos ingenuos, es la pretensión destructiva al plan de Dios. No dudamos, se refería al diablo, ¿verdad? Y quiero saber si esta es otra diabólica ley. Yo estoy a favor de la ley. Estoy en contra de la muerte y de la no decisión legal de una mujer de decidir sobre su cuerpo y ponerlo en práctica. Y yo quisiera preguntarles, con todo respeto a los diputados, asesores, diputadas, periodistas, que están en contra de esta ley, si no ha habido ningún aborto en su entorno familiar, nunca. Una hija, su mujer, su abuela, su sobrina, una amiga íntima, ¡uno! Bueno, la diputada, una diputada con caraje femenino, admitió haber decidido sobre varios de estos y narró las formas inhumanas. Ahora, ¿ustedes qué dicen? O quienes han sido partícipes y cómplices de dichos actos, supuestamente ilegales, han corrido luego de haber tenido la posibilidad económica de no poner en el siquiera mínimo riesgo la vida de ellas, a denunciar al profesional que, a pesar de su juramento hipocrático de salvar la vida, es tan responsable como ella y como ustedes, ¿lo han hecho? O mejor no, para que nadie se entere. Son partícipes. Y ahora se asombran frente a la realidad de que una, una cientos de jóvenes sin recursos, ni educación, ni el afecto de los gobiernos, y solo de pocos maravillosos seres, se introducen elementos en sus vaginas, toman pastillas de gamexane y mueren más y más a diario. El problema no es la ley. Todos tenemos derecho democrático a estar a favor o en contra de ella. El grave problema es, digo, los, los gobiernos de la sociedad, de su conjunto, es que harán al día siguiente. Quienes no la voten, saldrán como fieras a defender y proteger la vida de sus hermanos de tierra. Ahora, saldrá el gobierno, o es más importante los levac, el dólar, que la vida de los humildes, de los que tanto se preocupan con los subsidios, y que parece son descartables menos cuando tienen que votar a favor de ellos. Dicen que al fecundarse el embrión tiene vida. Hay miles congelados esperando, y si la pareja se muere, si se divorcia, si ya no lo desea, ¿qué hacemos? Los tiramos porque dicen, según esto, que el embrión, ya está fecundado, es un ser con vida. Los tiramos por el nodoro o permitimos nazcan y sean fantasmas deambulantes de una niñez que no nació con un paco en la boca, y sino que al no haber recibido educación sexual, educación, dignidad, afecto, amor, respeto, se lo ponemos nosotros en ella. ¿No fue este el argumento en contra de la ley igualitaria? Son un papá y una mamá. ¿Y cuántos de esos buenos papás y mamás salieron a adoptar niños de la calle? Mi marido Santiago y yo estuvimos 15 años, 15 años, para adoptar 3, 4 hermanos, para que no los separaran. Yo fui coherente con mi postura, y nunca los tuve, nunca nos los dieron. Hay 4 niños más en la calle. Y a quienes votan, insisto, en contra. Se sentarán luego de la votación, suponiendo que no se aprobara en sus casas, habiendo cumplido ya con la misión, que las que se mueren se jodan porque no hacemos algo, que no lo hagan y pensar con whisky, un pucho y viendo Netflix, y a pensar en qué pasa en el mundial de Rusia. ¿Qué hacemos además de legislar? Las leyes son políticas. Son lobbies para algunos. Y otros son honestos con sus votos. Claro que por supuesto hay quienes lo son de un lado y del otro. Pero ¿qué haremos? ¿Qué haremos para salvar una vida humana, carenciada de posibilidad de entendimiento y lapidada por una sociedad oscurantista e inquisidora? Porque de igual 100.000, 1.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000.000. La vida humana anulada vale millones. Y esas vidas han y son nuestras. No seamos hipócritas, los hipócritas. Aceptemos la ética de la opinión del otro, pero todos, sin excepción, se supone somos médicos. Hemos hecho y jurado hipócritamente para salvar a nuestro país. ¿Acaso nuestro país no se compone de millones de carenciados bajo la línea de pobreza? ¿O somos solo un país de clase media o alta? ¿Somos la India y convivimos con castas? ¡No! Esa es su cultura y conviven con ella. Acá las vacas las comemos. Y respeto la decisión de ellos. Acá no tiramos a los homosexuales desde un sexto piso por serlo como Isis. Ni somos enfermos. Acá pretendemos vivir en libertad. Demos entonces libertad. De la misma manera que elijo a quién votar, elijo que acerco a mi cuerpo. Clases bajas, medias o altas. Yo como mucho, sí pido desde mi fe, como los demás desde la suya, que salvemos, que eduquemos, que de esa manera entendamos que los países que han aceptado esta ley sufren de un altísimo porcentaje menor de abortos porque además educan. Más eso sabemos, eso no trae votos. Todas las demás, señoras y señores, son palabras y sus palabras se las lleva la historia que sin duda en caso de no salir, rectificará. Un minuto. Bien. Entonces estoy calculando que tenemos 60 segundos. En algún lugar de nuestro país, en un destampado, en un río, en una cazucha, hay una joven, hay una joven que se introdujo metales en su cachucha, que tomó pastillas, que se está desangrando y que no sabe que en un minuto va a morir, mientras otras mujeres están en clínicas siendo atendidas y que saben que no se van a morir. Esta mujer no sabe que se va a morir y está allí esperando este momento y faltan segundos, segundos para que se entere y segundos para que se entere la otra que no se va a morir. Por lo tanto, no sé cuántos minas de segundos faltan, me da igual, porque en este minuto ustedes son responsables los que votan en contra de esta muerte. Háganse cargo, háganse cargo. Pongan lutos sobre sus televisores y si no lo hacen, tengo para recomendarles muchas series de Netflix. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Muy bien. Ahora invitamos a nuestra próxima oradora, que es la licenciada Claudia Bertelino, psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Rosario, coordinadora de grupos de autoayuda Una Nueva Oportunidad en áreas de violencia familiar y ASI, abuso sexual infantil. Tutora en entidades educativas en niveles primario y secundario. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, agradezco la oportunidad de estar acá. Lo que quiero compartir está tomado de mi experiencia con mujeres que han abortado, algunas clandestinamente, otras ilegalmente en clínicas y otras legalmente en países donde el aborto está despenalizado. Lejos de ser una solución para la mujer que atraviesa un embarazo inesperado, el aborto constituye un evento traumático en la vida de cualquier mujer y conlleva graves consecuencias para su salud psíquica. Para comprender el porqué de esto, es necesario remitirnos al momento en que un embarazo se produce. El vínculo madre-hijo tan fuerte se instala inmediatamente después de la concepción, incluso cuando se trata de un embarazo que no haya sido planeado. Se trata de un vínculo psicológico que se da juntamente con el vínculo biológico. Desde el día 1 de la fecundación se da un diálogo molecular entre el embrión y la madre, que evita que la madre rechace al embrión porque no es su cuerpo. Hay un código genético distinto y por lo tanto el sistema inmune de la madre podría rechazarlo y destruirlo. Lo que yo me encuentro con estas mujeres es que al tomar noticia de su embarazo, da igual si fue planificado o no, la mujer reconoce que lo que lleva dentro de sí es un hijo y es la misma razón por la que muchas veces recurre desesperadamente a un aborto. Porque es un hijo que cree que no podrá criar, porque es un hijo que interrumpirá sus proyectos personales, porque es un hijo que no esperaba justo en ese momento ni con ese hombre, porque es un hijo que le dijeron que nacerá con alguna discapacidad. Sea como sea, siempre se trata para esa mujer de un hijo, aunque lo quieran negar. Por tanto, no es difícil entender por qué ponerle fin a ese embarazo de forma consentida por esa mujer se va a transformar en una experiencia traumática y dará lugar a la aparición de síntomas que conocemos como el síndrome post-aborto. El síndrome post-aborto surge en primera instancia como un conflicto de oposición entre su posición como madre y su rol en la destrucción de su hijo. Se observa de igual manera en mujeres con una profesión de fe y en las que no profesan ninguna creencia religiosa. En aquellas que abortan en las primeras semanas de gestación, como en las que lo han hecho en etapas más avanzadas del embarazo. Esto nos conduce a pensar al síndrome post-aborto como una manifestación de un duelo negado. Es decir, el dolor que toda persona expresa ante la pérdida de un ser querido no va a ser expresado por las mujeres que abortan. ¿Con quién va a expresar su dolor y su angustia ante esa pérdida si quienes la rodean, si quienes la acompañan en esa decisión, le han remarcado hasta el cansancio que fue la mejor decisión que podía tomar, que ha hecho lo correcto? Lo que encuentro es que generalmente esta decisión suele estar acompañada de personas que alientan la decisión de abortar. Sean padres, pareja, amigos, médicos, colegas. La siguiente razón por la cual se enfrentará a un duelo muy difícil de elaborar es porque ese vínculo madre-hijo tiene que haber sido negado. Tiene que haberse roto para dar lugar a la deshumanización del embrión y así concretar la decisión de quitarle la vida. De otra manera, sería imposible soportar la idea conscientemente. Es decir, que entran en juego mecanismos de defensa psíquicos como la negación, la represión, la racionalización. Y como es sabido, el trabajo en la clínica para aquellos que trabajamos en salud mental nos confirmará luego el fracaso de tales defensas en la aparición de los síntomas. Toda mujer que ha pasado por la experiencia de un aborto provocado sufre el síndrome post-aborto. Muchos de los síntomas del síndrome post-aborto se pueden encontrar o tienen alguna equiparación con los síntomas del trastorno por estrés post-traumático que describen los manuales de psiquiatría. Y esto refuerza la idea de que se trata de un evento traumático. No tengo el tiempo, porque no tenemos el tiempo en 7 minutos para explicar todos los síntomas y tampoco los creo necesarios. Solamente voy a nombrar algunos como angustia, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, pesadillas, generalmente en torno a la muerte del niño, insomnio, pérdida del deseo sexual, ideas recurrentes de muerte, crisis de llanto, depresión, ideas e intentos de suicidio y a veces suicidios consumados. Por supuesto que la aparición y la intensidad de los síntomas va a ser distinta para cada mujer por la singularidad de cada mujer. Por otra parte, existe una relación muy estrecha entre aborto, estrés y sistema inmunológico. Hay una rama de la ciencia que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología que se encarga de explicar de qué modo un organismo que está sometido a un fuerte estrés pierde su equilibrio interno. Y en su intento por recuperar ese equilibrio, el cuerpo segrega hormonas, de las cuales la más conocida es el cortisol, que impactan sobre el sistema inmunológico anulando la respuesta inmune. El aborto en tanto traumático y resultado de la ruptura de ese vínculo psico-biológico madre-hijo es altamente estresante para la mujer y afecta la salud física también de la mujer. Esa afectación puede ir desde malestares físicos inespecíficos hasta enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, asma, dermatitis, colitis ulcerosa, colon irritable y cáncer. Conociendo a estas mujeres y habiendo escuchado sus relatos y compartiendo su sufrimiento, que es lo que hacemos los profesionales de la salud mental, yo me pregunto si el aborto seguro existe. Y mi respuesta es que no, que no existe. El aborto nunca puede ser seguro para la mujer. Al menos no lo es desde el punto de vista de su salud psíquica y física. Se trata de un concepto falso mediante el cual se pretende impulsar la despenalización del aborto voluntario. Presentarle a las mujeres con embarazos inesperados y situaciones de vida complejas, como lo son o pueden serlo la pobreza, el abuso, la violencia intrafamiliar, el desamparo. Presentarles el aborto como solución es exponerlas a un evento que afectará a corto y largo plazo su salud física y mental. Me pregunto, ¿es esto cuidar la salud de las mujeres? ¿Es esto defenderlas? Yo pido a los legisladores que con su voto defiendan ambas vidas. El aborto legal o ilegal es desde todo punto de vista violencia contra el niño por nacer y contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Tiene la palabra la doctora Lucila Puyol, abogada. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero hacer un reconocimiento a mis compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que impulsó este debate histórico. A las compañeras de la mesa ni una menos y a todas las socorristas por su acompañamiento cotidiano a las mujeres, especialmente a las Ana María, socorristas por el derecho a decidir de Santa Fe. Integro la Agrupación de Derechos Humanos Hijos. Soy hija de un desaparecido y de una expresa política de la última dictadura. Y junto con mis compañeras de Agrupación, formamos parte del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans de Santa Fe y del movimiento de derechos humanos. Porque como lo decimos cada 24 de marzo, la última dictadura fue cívico, militar, eclesiástica y también machista, misógina y patriarcal. Nos sentimos herederas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, las que nos enseñaron este camino de lucha. Como militante en Derechos Humanos y Género, decimos que despenalizar y legalizar el aborto es una cuestión de derechos humanos. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está fundado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y Argentina, como país signatario de pactos y convenciones de derechos humanos y sus protocolos facultativos, está obligada a garantizarlos. Así, el Comité de Derechos Humanos observa con preocupación las leyes estrictas sobre el aborto que llevan a la práctica de un elevado número de abortos clandestinos, dice. También las recomendaciones del Comité de Expertas del MECSEBI. En 2015, ha sostenido que obligar a una mujer a continuar con su embarazo constituye una forma de violencia institucional y puede constituir una forma de tortura. El mismo Comité sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil dijo que entiende que el mantenimiento forzado de embarazo de niñas de menos de 14 años constituye un acto de violencia. Así, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala que la penalización vulnera los derechos a la no discriminación y a la igualdad. Como vemos entonces, el derecho internacional de los derechos humanos nos indica que debemos despenalizar el aborto. Es curioso ver entonces cómo los grupos que se oponen a esto nombran las convenciones de derechos humanos como fundamento a su postura. Pero no pueden traernos aquí ningún informe de ningún comité porque no hay quien avale su planteo fundamentalista. Ni siquiera la Convención de los Derechos del Niño a la que tanto recurren, que muchas compañeras y compañeros ya han fundamentado. Pero quiero aclarar, como se ha dicho hoy, que no es cierto que nuestro país tenga una reserva sobre el tema. El 9 de mayo, la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública sobre los derechos sexuales y reproductivos con el Estado y organizaciones de derechos humanos. Dijo la Presidenta de la Comisión, los estándares son claros. Las mujeres tienen el derecho y la autonomía a decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres y en particular a las niñas y a las personas jóvenes. Claramente, este Congreso debe despenalizar el aborto porque la penalización es incompatible con la Constitución Nacional, los tratados internacionales y por el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Y debe legalizar por el principio de igualdad ante la ley. Así también lo reclamamos los organismos de derechos humanos porque somos quienes estamos a favor de la vida, la integridad física, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. En cambio, los antiderechos no están a favor de la vida de las mujeres, están a favor de sostener los privilegios de una sociedad patriarcal que oprime a las mujeres. Quieren ver las presas como escarmiento a la desobediencia. En esos grupos antiderechos está Cecilia Pando, la vemos en sus marchas, lo que debería preocuparles. Progenocida, que declaró públicamente que estaba de acuerdo con todo lo que hicieron los militares, incluso con la apropiación de bebés. Asimismo, en Santa Fe está Emilio Perisotti, presidente de la organización Grávida, quien públicamente reivindica a su padre, el genocida condenado Juan Calixto Perisotti, el mismo que ordenó hacerle un aborto forzado a la compañera Silvia Zupo, que quedó embarazada luego de violaciones reiteradas durante su secuestro y torturas en mayo de 1977. Esos son los antiderechos. En este mes de mayo, los obispos se han manifestado sobre este tema y no sostienen los argumentos que aquí se escuchan por los opositores. En primer lugar, dice, ningún texto del magisterio, o sea, de la iglesia, afirma directamente que el embrión es persona, y dado también que la iglesia reconoce que su traición en este punto no es unánime, pese a lo cual se sostiene, comillas, esto nunca impidió que el aborto fuera considerado unánimemente un crimen, una falta grave, aunque la severidad de la pena pudiera variar según el periodo de la gestación y nunca se lo equiparara completamente a un homicidio. Respecto de la condición humana que algunos le adjudican al embrión, continúa la delitorial de la revista católica Criterio, sustenta que el carácter personal de esta nueva vida no es un tema científico, sino filosófico. Y hoy, por hoy, es imposible llegar a un acuerdo extendido sobre el carácter de persona de la embrión humana, razón por la cual esto no debe bloquear el diálogo. Entonces, ¿de quién están hablando los opositores del derecho al aborto en este recinto? Decimos que no están a favor de la vida, están en contra de todos los derechos, de la educación sexual integral, de la distribución gratuita anticonceptiva, de la licituvaria, de la vasectomía, de los abortos no punibles, que son ley desde 1921. Y están en contra, porque no están a favor de la vida como lo que les sucedió a Ana María Acevedo. Un caso paradigmático para Santa Fe y para el movimiento de mujeres. Como dijo mi compañera, una joven de 20 años, enferma de cáncer y con un embarazo reciente. Tenía derecho a un aborto, pero no tuvo acceso. Dijo el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe. El tratamiento indicado para la patología que padece la paciente está contraindicado si se está cursando un embarazo. Por tanto, los médicos tratantes deciden dejar en suspenso la indicación del tratamiento. Y sigue. ¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas y culturales, en este hospital y en Santa Fe, no. Y las cuestiones médicas y las jurídicas y las éticas, esa fue su sentencia de muerte. Ana María murió el 17 de mayo de 2007. Hoy se cumplen 11 años de su muerte. Lo hemos gritado muchas veces. A Ana María la mató la intolerancia, el autoritarismo y la falta de respeto por la vida ajena. La suma de todos los fundamentalismos que oprimen, castigan y matan a las mujeres. La despenalización y legalización del aborto es una cuestión de derechos humanos. Ni un día más sin derecho. Ana María Cebedo, presente. Muchas gracias. Gracias, Lucila. Tiene la palabra el doctor Gino Casas, médico traumatólogo, miembro activo de profesionales de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina, ABUA. Hola, primero quiero agradecer la posibilidad de hablar. Yo voy a tratar de... Escuché todo el debate entero y voy a tratar de alejarme un poco del debate para que podamos pensar. En primer lugar, es importante aclarar algunos conceptos. El embarazo no es una patología, por lo tanto no hay que prevenirla. Lo que nosotros hacemos es controlarlo para que cuando aparezca una complicación poder solucionarla y así ayudar. Sobre la vida no me voy a hablar porque hablaron todos. Sobre la libertad, tenemos errados los conceptos de libertad. Nosotros opinamos de que la libertad es hago lo que yo quiero y eso no es verdad. Yo estoy adherido a otra persona. Tengo un entorno, no me puedo separar. Nadie trabaja solo, ni vive solo. Por lo tanto, todo el acto que yo realizo influye en otra persona, siempre, para bien o para mal. Por lo tanto, a veces cuando uno habla de que hablan de gente con la capacidad de gestar, yo como varón soy gente con la capacidad de gestar. Y mi mujer no hubiera podido tener nunca a mi hijo si no hubiera sido también por mí. Así que estamos incluidos y debemos estar incluidos. Con respecto al parto, yo he escuchado que le dan mucha importancia al parto. El parto es una situación durante la vida del embrión. El embrión nace en la concepción y va a terminar cuando culmine su vida. El parto es simplemente un episodio. Hoy en día pueden vivir bebés de 25 semanas adentro o afuera del útero. El parto es solamente una situación. Médicamente hablando, es un episodio, como el destete, como la maduración pulmonar. Con respecto a a lo importante del parto que se definía, es porque muchos refieren a la madurez también del sistema nervioso. Nosotros como seres humanos tenemos una evolución del sistema nervioso que no puede culminarse dentro del útero. La necesitamos hacer fuera del útero. Muchos años después de haber nacido. Esa es la adaptación que nosotros como seres humanos tenemos para poder sobrevivir y dominar el mundo. Si buscamos otras especies como por ejemplo un caballo, cuando nace el potrillo se para automáticamente. Eso es por la adaptación que tiene, porque si no se lo puede comer un depredador. Nosotros como seres humanos necesitamos mucho tiempo para desarrollar nuestro cerebro para poder sobrevivir. Por lo tanto, tenemos que estar fuera del útero sí o sí. Eso no quita que la parte que sea intrauterina sea diferente o sea menos importante. Al contrario, es esencial y si a alguien los invito a capacitarse en toda la genética. Acá dieron una charla fantástica y la verdad que es muy buena. Con respecto a la planificación familiar, la planificación familiar es algo muy importante y tiene que ser lo principal en esta situación. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros podemos planear, decidir, organizar cómo vamos a manejar la gestación que queremos llevar. Si yo no quiero ser padre, tengo que tener las herramientas necesarias para poder decidirlo, la educación para poder saber qué hacer. Acá se citó un caso hace ya varias semanas de una chica de Quilmes de 23 años, estudiante de abogacía y ella cursando un embarazo no podía seguir estudiando entonces decidió llevar a cabo el aborto y el método anticonceptivo que esta chica utilizaba era el de los días. Hay un montón de métodos anticonceptivos. El de los días es el menos eficaz y con 23 años ignorante no era y pobre tampoco. Así que acá falta una educación de verdad, no una clase de educación sexual cada un año a cargo de la maestra del curso, sino una materia, una clase de verdad donde se explique bien y se pueda, la persona que recibe esa educación pueda decidir verdaderamente sobre qué quiere. Porque hoy en día con métodos anticonceptivos de barrera, por ejemplo, y otro método anticonceptivo que hay un montón, se puede tranquilamente llegar al 100% de la eficacia anticonceptiva. Yo escucho mucho hablar de derechos, todos tenemos derechos y nos encantan los derechos, todos queremos derecho a esto y derecho a aquello, pero nadie habla de los deberes. Es muy importante que hablemos de los deberes porque es la esencia. Hoy todos hablamos de los derechos. Los deberes nadie dice nada. Yo tengo derecho a que mi hijo vaya a la escuela que quiero, a enseñarle la religión que quiero, a vestirlo como quiero, a enseñarle lo que yo quiero y qué responsabilidad tengo yo sobre él. Yo tengo la responsabilidad de mi sexualidad, de saber cuándo lo quiero tener, cómo lo quiero tener, de poder elegir. Tengo la responsabilidad de poder mantenerlo y de poder quererlo y hacer todo lo que puedo que esté a mi alcance. Entonces, yo me pregunto, ¿eso no es una contradicción? Han expuesto muchas personas acá y sinceramente mucha gente habló muy bien y también mucha gente no habló muy bien. Yo escuché muchas contradicciones y mucha gente se jacta de muchas cosas. Yo he tenido la posibilidad de tener embriones bebés por aborto en las manos y he tenido la posibilidad de salvarle la vida también a muchos chicos. Y la verdad que tener que operar nenes de 700 gramos que tienen 25 semanas es verdaderamente algo importante. Gastamos muchísima plata en eso, muchísimos recursos, sábado, domingo, noche, no nos importa, nosotros vamos. Ahora, uno que tiene 14 semanas solamente lo diferencia en 10 semanas, no le vamos a dar nada, no le vamos a hacer nada por él, por el otro hacemos todo, ¿por qué los discriminamos así? Otra cosa que también me llamó la atención es que hablan de la edad gestacional del día 14. ¿Saben que la ecografía tiene un error de una semana durante el primer trimestre? ¿Y saben que la ecografía tiene un error de tres semanas en el tercer trimestre? O sea que si le vamos a poner una pena de muerte a alguien tenemos que definir si tiene 15 semanas o 14 con exactitud porque no estamos decidiendo si lo vamos a ayudar o no. Con respecto a otra contradicción que se produce en la sociedad, se habla de un patrón. Por ejemplo, tenemos un problema que es el embarazo no deseado, entonces la solución es el aborto. Por lo tanto, va a bajar la mortalidad de las madres. Ahora, pregunto, ¿dónde ponemos al nene? Porque en algún indicador lo tenemos que poner. ¿Quién se va a parar ante el mundo para decir que la mortalidad perinatal nuestra es de tantos millones como se dice libremente? Nadie se va a animar a eso. ¿Y qué hacemos? En algún lugar lo tenemos que encasillar a ese chico. Si murió el bebé, en algún lugar tiene que ir. ¿Bajamos la mortalidad materna a consta de qué? Si nosotros tomamos el mayor problema de salud pública de la República Argentina, son los accidentes de vía pública, de motos, de autos, en mayores de 12 años. Si usamos el mismo criterio, nosotros lo que vamos a lograr es borrar todas las fábricas de moto del país. Entonces, no se va a morir más nadie en accidentes de moto. No va a haber fracturas expuestas, no va a haber nada. Vamos a solucionar un gran problema, pero no podemos usar la fábrica. Es obvio. Entonces, ¿por qué usamos un método distinto para analizar este problema? Por último, quiero destacar una cosa. Cuando hacemos investigación en animales, hay protocolos estandarizados de cómo se debe matar ese animal. No se puede matar a una rata de laboratorio como uno quiere. Hay que hacerlo bien. Un minuto. Gracias. Los libros dicen que tienen que ser tratos humanitarios, libres de dolor, temor o lucha. Hoy en el mundo se está debatiendo cómo matar a una rata de laboratorio porque la esconden en una cajita, le ponen dióxido de carbono y eso genera estrés en la rata. Están analizando eso y nosotros desmembramos a alguien y no analizamos el estrés que generamos. O sea, si vamos a tener tanto respeto por una rata de laboratorio, mínimamente tenemos que tener respeto por un embrión o por un alien de nuestra misma especie. Por último, quiero decir, y salteando un montón de cosas que agregué, que tenemos muchas cosas de acuerdo. Esto no es una pelea. Estamos de acuerdo en un montón de cosas. Estamos de acuerdo en la educación sexual temprana. Estamos de acuerdo que sea completa, que sea continua, que no esté a cargo de los docentes comunes de la escuela, que le tenemos que agregar otro problema más. Estamos de acuerdo en el derecho a la vida de la madre y del bebé. Esa chica, digamos, es un caso y hay un montón de casos que muestran y es verdad. Tenemos que darle educación sexual y estar con ellas todos los días. Y si bien yo no pretento, digamos, montar un show, tiene razón, Pepe, en el sentido de que mañana muchas personas están dispuestas a poder ayudar porque va a haber manifestaciones tanto a favor como en contra y todas esas personas son personas voluntarias. Nadie cobra por ir a una marcha o por trabajar. Así que hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Simplemente hay que juntar. Ahora, lo que no vamos a negociar es el aborto. Y como médico, a mí quizá no me toque esa situación porque yo soy traumatólogo, pero conozco muchos y tengo amigos ginecólogos, obstetras, que ellos van a tener que situarse en la situación de tener que elegir o abortar. Y la verdad que el que no es médico no lo va a entender, pero va contra nuestra naturaleza ir en contra de la vida. Así que yo creo que no lo vamos a hacer, por más que la ley nos lo obligue y por más que no les guste, si la ley nos obliga y nos quieren, como en Francia comentó los honorarios, no somos mercenarios, no vamos por la plata atrás de eso. Y si nos quieren meter peso van a tener que hacer una cárcel bien grandota. Muchas gracias. Chino. Tiene la palabra Rosa Mafuz, licenciada en psicología. Buenas tardes a todos y todas, diputadas, diputados. Tengo 20 años de graduada y en este tiempo desempeñé toda mi práctica como psicóloga en el ámbito de la salud pública. Desde hace 12 años soy parte del equipo de atención a mujeres en situación de aborto de un centro de salud del municipio de Morón, servicio en el cual atendimos a casi mil mujeres en estos años. Acompañamos personas gestantes que deciden libremente abortar o continuar sus embarazos. En este debate se expusieron algunas experiencias personales que llevarían a preguntarnos qué ventajas tendrá legalizar el acceso a una práctica que podría dejar secuelas traumáticas en el psiquismo de las mujeres. En mi actividad asistencial también fui escuchando relatos de mujeres donde algún aborto previo toma la forma de un suceso traumático evocado con culpa y mortificación. Y efectivamente en determinadas condiciones el aborto constituye un trauma para las mujeres. Cuando es clandestino o forzado por algún otro, cuando se les prohíbe a las mujeres hablar de lo sucedido en nombre del tabú o de los intereses de quien realizó el procedimiento. Entiendo que algunas personas estén en contra del aborto luego de escuchar oscuros relatos que se asemejan a la tortura. Y en estas jornadas ese fue el pie para plantear la cuestión del trauma posaborto. Sin embargo, múltiples investigaciones a nivel mundial demuestran contundentemente la inexistencia de una entidad clínica llamada síndrome posaborto. Aún con el entusiasmo clasificatorio de la psiquiatría actual que reúne y describe cientos de trastornos mentales no encontramos en ninguno de sus manuales un desorden ligado al trauma posaborto. Llama la atención la insistencia en crear una entidad mórbida que no está reconocida por ninguna sociedad científica. Un aborto no puede considerarse traumático en sí mismo universalmente. Lo que deviene traumático son las condiciones que determinan la experiencia y el modo de cada persona de tramitarla, de inscribirla subjetivamente. Son las condiciones en que las mujeres se ven obligadas a abortar en contextos de legalidad restringida las que impactan subjetivamente en la interrupción de un embarazo. La clandestinidad se expresa de múltiples maneras en el silencio impuesto, el secreto, la soledad que impiden alojar ese suceso como parte de la historia personal porque de esto no se habla. Lo traumático también se origina en el miedo a perder la fertilidad, a las secuelas físicas, a morir y dejar solos a los hijos frente a prácticas riesgosas. Las mujeres que abortan clandestinamente quedan ubicadas en el lugar de objeto de diversos maltratos, lo que las relega al sometimiento y la subordinación y como efecto mortificante surge la culpa por no haber podido cumplir con el mandato social de la maternidad porque de esto sí se habla. Además, cuando hay coerción y aún cuando no la hay en este contexto, la posibilidad de valorar alternativas reales para la toma de decisión está impedida. Estas son las circunstancias que determinan la posibilidad de que un aborto se constituya como traumático. Nosotras como equipo también cargábamos con nuestros prejuicios modelados por el discurso hegemónico, prejuicios que fuimos desarmando a medida que las mujeres que atendemos nos fueron enseñando y orientando y constatamos que esa no es la única manera de vivir un aborto. Al comienzo, en todos los casos ofrecíamos un acompañamiento psicosocial posterior, de los cientos de mujeres asistidas, unas pocas continuaron en tratamiento generalmente por situaciones de violencia de género preexistentes. Una mujer solicitó tratamiento ubicando como motivo de consulta no al aborto en sí, sino la condena moral sufrida por su grupo de pertenencia luego de la práctica. Su familia y el líder de su iglesia la habían sometido a la humillación pública, segregándola de todos los lugares que formaban parte de su vida diaria. Y escuchando a las mujeres fuimos descubriendo que el sufrimiento psíquico está en otro lugar, porque ninguna mujer se embaraza para abortar. No es un acto liviano, fácil. En las consultas se verifica el impacto negativo sobre la salud mental de las mujeres cuando se enfrentan con un embarazo que no pueden continuar. Lo que presentan es un sufrimiento psíquico de tal magnitud que afecta todas las áreas de su actividad global y las lleva al límite de poner en riesgo su vida con un aborto inseguro con tal de cancelar el padecimiento. La desesperación las deja sin salida, desde someterse a relaciones sexuales forzadas con algún proveedor ilegal de medicación a intentar vender un riñón por internet para conseguir el dinero que le pedían en una clínica clandestina son situaciones que nos relatan algunas mujeres cuando llegan a la consulta. Los riesgos que están dispuestas a correr para concretar su decisión de abortar en el contexto de legalidad restringida de nuestro país hablan a las claras de la imposibilidad de continuar ese embarazo en ese momento de sus vidas y en contraste con este momento crítico constato que acompañadas dentro del sistema de salud y libres de decidir lo que relatan las mujeres luego del aborto fundamentalmente es alivio. Un trabajo de investigación realizado en nuestro servicio con apoyo del Ministerio de Salud de la Nación muestra que a pesar de ser una decisión difícil de tomar el aborto no es asociado por las mujeres como una decisión traumática en sí misma o con consecuencias traumáticas sobre su subjetividad. Estos son solo algunos dichos de las mujeres que transitaron un aborto legal seguro temprano de calidad en el que contaron con la escucha libre de prejuicios de un equipo de salud. Me siento muy aliviada fue pasando todo como me lo explicaron eso me dio tranquilidad estaba muy asustada por lo que le pasó a mi cuñada que murió por una infección a causa de un aborto de riesgo pero esto fue diferente estoy pudiendo dormir ya no me siento angustiada ahora me estoy conectando de nuevo con mis hijos las mujeres que abortan no rechazan la maternidad muchas son madres y muchas otras quieren serlo en otro momento de sus vidas la decisión de abortar es un acto responsable que preserva la maternidad elegida por eso que se nos convoque a acompañar la continuación forzada de un embarazo como única opción es contrario a nuestra responsabilidad ética como profesionales de la salud mental posición que compartimos con las y los psicólogos que en todo el país integramos la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir sostener la penalización es mantener la clandestinidad el silencio y la coerción justo aquellos factores que devienen en trauma un marco legal restrictivo que obliga a las mujeres también es traumático como equipos de salud que queremos ejercer una práctica acorde y respetuosa de los derechos necesitamos el aborto legal para cuidar la salud mental de las personas con capacidad de gestar que en algún momento de su larga trayectoria reproductiva decidan interrumpir un embarazo muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el doctor Eric Bertuzzi abogado miembro del consejo directivo de Aciera buenas tardes quisiera proponer en estos minutos una breve reflexión a esta problemática del aborto desde el sentido común algo que citó una socióloga hace un tiempo atrás ese aspecto muchas veces olvidado o dejado de lado pero tan necesario a la hora de decidir como miembro del consejo directivo de Aciera que es la alianza de iglesias evangélicas en Argentina representa más de 15.000 iglesias a lo largo de todo el país reafirmamos y suscribimos ya los distintos argumentos sean jurídicos científicos éticos que se han dado a lo largo de todas estas jornadas y que rechazan la legalización del aborto por eso creemos importante también reflexionar en lo que es el sentido común ¿qué es el sentido común en definitiva? es ese punto de vista básico elemental que todos tenemos y que nos ayuda a juzgar razonablemente las cosas las cosas que se consideran de buen juicio suele ser en definitiva lo obvio lo primero que pensamos y opinamos es lo primero que se nos representa porque el sentido común es parte del instinto de supervivencia es lo que dicta la lógica y la razón muchas veces nos encontramos con situaciones que suponen un dilema momentos en los que tenemos que tomar una decisión y allí es cuando el sentido común suele ser quien nos ayuda a interpretar una situación y tomar esa decisión el sentido común nos ayuda a no sucumbir ante la falta de sensatez a no cometer errores los que creemos en Dios lo entendemos como un don que él pone en nuestras conciencias con la capacidad de discernir lo bueno y lo malo los que no creen en Dios también aceptan el sentido común como ese razocinio intrínseco al ser humano que le da la capacidad para elegir lo mejor así que sea desde una visión teísta o secular creo que todos estamos de acuerdo que el sentido común es el más común de los sentidos los mejores referentes para comprender lo que es el sentido común suelen ser los niños quienes con su simpleza e inocencia responden naturalmente a los dilemas más difíciles de la vida permítame ilustrar esto con un diálogo que tuve hace unos días atrás con uno de mis hijos de 8 años quien a propósito de las noticias en los medios de comunicación me preguntó sobre qué se estaba discutiendo sobre el aborto le dije ¿y qué es el aborto papá? es interrumpir el embarazo o sea sacar al bebé de la panza de la mamá desde mi lógica racional de adulto pensé que la próxima pregunta sería ¿por qué lo hacen? sin embargo el sentido común de niño lo llevó a preguntar con sorpresa y confusión ¿y qué le pasa a ese bebé cuando lo sacan de la panza? el sentido común nos lleva siempre a pensar en un sentido de justicia a considerar al más débil al indefenso al desprotegido porque es una pulsión natural preocuparnos por lo obvio por lo más primario cuando hablamos de aborto deberíamos permitirle al sentido común que sea un consejero que sea ese guía que nos ayude a juzgar razonablemente las cosas que se consideran de buen juicio para un niño el aborto no es un derecho humano no es una conquista del feminismo militante no es una reivindicación de derechos sobre el propio cuerpo de la mujer no es la victoria cultural de la lucha de ideologías progresistas seguro una moral caduca para un niño el aborto simplemente es la muerte de un bebé un prójimo para él ¿quiénes somos nosotros para comprometer el sentido común y el pensamiento de las futuras generaciones? esas futuras generaciones que comenzarán con la vida de los no abortados nuestros propios hijos pero tampoco podemos dejar de alertar sobre otro peligro que vemos en esta discusión me refiero a la búsqueda de deshumanizar la cuestión porque cuando le quitamos el sentido de humanidad al drama del aborto a la realidad de ese ser humano en gestación entonces cualquier argumento podrá ser válido o sonar razonable para justificarlo así se acalla nuestra conciencia así se silencia nuestro sentido común hemos escuchado en estos días a diferentes formas intentos de desdramatizar el aborto de vaciarlo de ese sentido de humanidad desde filósofos que han dicho que la vida es una mera construcción social psicólogos que dicen que no hay ningún tipo de afectación emocional periodistas que han llamado a hacer campaña por redes sociales para humorizar el feto y desdramatizar el aborto con un cinismo pocas veces visto cada uno desde su posición ha buscado deshumanizar invisibilizar vaciar de su carácter humano minimizarla su mínima expresión hasta incluso negarla porque logrando esto se derriba la primera barrera natural el sentido común de lo que consideramos vida humana y permite poner el foco de atención en otros dramas pretendidamente superiores a veces que sean los que justifiquen y habiliten el aborto como un derecho y solución así ha sido en la antigüedad en la historia reciente y sigue siendo hoy cuando una sociedad vacía de humanidad al otro entonces se permite discriminarlo estigmatizarlo y hasta eliminarlo no podemos permitirnos dar este salto como sociedad argentina concluyo que diríamos entonces respecto a los dilemas que plantea la legación del aborto aun si los argumentos científicos jurídicos ideológicos no alcanzaran todavía el sentido común nos interpelaría claramente diciéndonos lo más básico y elemental interrumpir el embarazo voluntariamente no puede ser algo aceptable es una vida humana y aunque parezcan afirmaciones estrelladas es necesario decirlas una y otra vez no existen motivos sociales personales o políticos de peso o argumentos jurídicos o científicos válidos que justifiquen el aborto legal y voluntario la vida humana en todas sus formas y etapas es lo primero que debemos proteger si realmente queremos evitar las muertes de mujeres que acuden a someterse a un aborto pues trabajemos fuertemente para que el aborto deje de ser una opción que se represente como válida generemos un verdadero cambio cultural por eso si aún hay legisladores que se encuentran indecisos o abrigan dudas ante la legalización del aborto o incluso los argumentos y razones que se han presentado hasta ahora todavía no alcanzan a convencerlos del rechazo de estos proyectos por lo menos permitan que el más simple sentido común los lleve a una conclusión que dignifique la vida humana durante esta jornada se han citado innumerables autores filósofos juristas como hombre de fe mi padre de familia permítanme citar a jesucristo quien dijo dejen a los niños venir a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos en este mundo de los razonamientos adultos donde vamos perdiendo la simpleza del sentido común como guía en la defensa de las cosas preciadas de la vida cosas que muchas veces sucumben ante intereses egoístas e individuales incluso hasta nos llevan a considerar y hasta justificar lo inconcebible como guerras civilizadas como discriminaciones justificadas o hasta muertes toleradas sería bueno volvernos como niños e ilusionarnos nuevamente con la construcción de una sociedad donde el respeto la tolerancia y el amor al prójimo sean más que sólo frases religiosas sino el verdadero sentido común que nos impulse a militar por la vida muchas gracias muchas gracias Eric tiene la palabra la licenciada María Eugenia Bacatelo maestra licenciada en ciencias de la educación buenas tardes agradezco a las diputadas y diputados y especialmente a las compañeras de la campaña por permitirme participar de estas jornadas históricas de debate por la legalización del aborto en nombre de la corriente popular Juana Surduy de la que soy parte yo soy maestra y como tal me gustaría hablarle no sólo a quienes estamos en este recinto sino también a mis colegas que están escuchando en todo este país no quisiera dejar de mencionar que hoy 17 de mayo es el día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género siendo que no sólo somos las mujeres las que podemos atravesar por un embarazo cabe recordar que la conquista del derecho al aborto legal seguro y gratuito implica también a las identidades disidentes con capacidad de gestar desde el año 2006 contamos con la ley nacional 26.150 de educación sexual integral conocida por la sigla ESI que establece un marco normativo y pedagógico en relación con la educación sexual en los diferentes niveles del sistema educativo entre otras cosas en las escuelas abordamos los derechos sexuales y reproductivos poniendo en cuestión el proyecto de la maternidad como único posible esto es pensar si tener hijos o no cuándo con quién y cómo sin embargo las posibilidades de toma de decisión de los estudiantes sobre sus proyectos de vida se ven obturadas ante la ausencia de políticas públicas que garanticen derechos conduciendo en muchas ocasiones a maternidades obligatorias o a condiciones inseguras de interrupción del embarazo ahora bien en las escuelas hablamos de aborto hace rato en primer lugar quienes trabajamos en las aulas muchas veces somos referentes de confianza y por eso nos consultan a la hora de resolver situaciones que inquietan y angustian en segundo lugar el mismo ministerio de educación de la nación plantea entre sus lineamientos curriculares sobre ESI el conocimiento de las situaciones de riesgo de violencia vinculadas con la sexualidad entre las que se encuentra la problemática del aborto como un problema ético de salud pública moral social cultural y jurídico es importante recordar que la ESI no contempla la objeción de conciencia nuestras concepciones y opiniones personales no pueden ser un obstáculo para cumplir con nuestra tarea de forma responsable en mi caso personal desde hace 6 años que trabajo en un taller socioeducativo con niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires varias de mis estudiantes cursaron uno o más embarazos la mayoría de ellos no ha sido planificado en más de un caso mis estudiantes se enteraron que estaban embarazadas pasada la semana 14 más de una vez nuestras estudiantes nos han contado sobre violaciones intrafamiliares o por parte de desconocidos sobre relaciones sexuales no consentidas dentro de sus parejas o sobre la negación por parte del hombre a utilizar preservativo situaciones que han derivado en embarazos que podrían cuadrar en causales de ILE sin embargo en aquellos casos en que mis estudiantes se han animado a recurrir a los servicios de salud para ejercer su derecho han sido expulsadas maltratadas y estigmatizadas me pregunto por qué razón no se respeta el protocolo para la ILE el futuro de mis estudiantes no puede estar a merced de la voluntad o la creencia individual del personal de salud consultado paradójicamente en los casos más extremos en este círculo de reproducción de la maternidad obligatoria el Estado en lugar de proteger sanciona después de haberlas abandonado antes y durante el embarazo el Estado evalúa que no pueden cuidar a sus hijos y las separan de ellos ¿eso no genera trauma? es el corolario de una sucesión de violencia se abandonó en donde el Estado nunca apareció para proteger pero sí para castigar a todos los estigmas anteriores se suma el de mala madre este es el panorama cotidiano que se vive en mi trabajo y en muchas escuelas les comparto ahora otras preguntas que nos hacemos a diario ¿cuántas alternativas de proyecto de vida tienen mis estudiantes? ¿cuántas opciones? ¿cuánto poder de decisión? ¿cuántas posibilidades tienen de ser artífices de su futuro? para que la escuela pueda hacerse cargo de educar en y para la salud sexual el Estado debe garantizar la formación docente en educación sexual integral a través de capacitaciones que no estén atribuidas al arbitro de ONGs ni empresas privadas ni iglesias créanme que soy optimista es un gran momento para que exijamos que la ESI tenga lugar en todas las escuelas del país a 12 años de la sanción de la ley ESI seguimos esperando que Salta elimine de su diseño curricular a las congregaciones religiosas como un actor social con peso para decidir qué se enseña en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires vemos que el traspaso de los institutos de formación docente a la UNICABA además de los innumerables perjuicios que la comunidad educativa está denunciando también puede significar el fin de las asignaturas de ESI que hoy sí se garantizan en los profesorados pues bien después de este debate parece haber acuerdos sobre la enorme importancia de la educación sexual para decidir sin embargo esto no alcanza sabemos que los embarazos no deseados ocurren igual y que los abortos clandestinos también hace poco alguien planteó en este recinto que uno de los problemas del proyecto de la campaña era que daba la posibilidad de que adolescentes que legalmente no pueden comprar una cerveza tengan la habilitación para abortar sin autorización de una persona mayor responsable un minuto esta idea solo puede partir de un desconocimiento cabal de la situación de soledad y desprotección en la que están nuestros estudiantes en este marco la clandestinidad aparece como el broche de oro de una serie de derechos vulnerados es una condena del Estado a una situación para la que no les proveyó ninguna alternativa hoy vine acá porque quiero que mis estudiantes tengan todas las oportunidades de vivir su vida como lo decidan y como deseen quiero que puedan elegir su proyecto de vida y que si es la maternidad que sea su elección y no algo impuesto quiero que vivan con dignidad quiero que ustedes diputados y diputadas voten a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo propuesto por la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y garanticen la implementación de la ESI en todas las escuelas del país diputados y diputadas les docentes estamos a favor de la legalización del aborto porque estamos a favor de la vida muchas gracias muchas gracias tiene la palabra Alfredo Solari ex ministro de salud y actual senador por el partido colorado en la república oriental del uruguay como se trata de un expositor extranjero que ha viajado especialmente a nuestro país para exponer conforme a lo que hemos acordado tiene los 30 minutos que hemos acordado para cada uno de ellos muchísimas gracias muy buenas tardes el saludo más cordial a los legisladores aquí presentes y a quienes han venido a exponer sus ideas ya sea a favor o en contra a veces con presentaciones más razonadas otras veces con presentaciones extremadamente emocionales para un tema tan difícil donde hay que tratar de hilar lo más fino posible para hacer justicia a todos los distintos aspectos que tiene este tema hace 7 años cuando se discutió la ley de despenalización del aborto en el uruguay lideré conjuntamente con otro senador de la república el informe en minoría porque el proyecto fue aprobado y fue un informe en minoría del cual quedamos muy satisfechos en aquel momento pese a no tener éxito y tuve ocasión de relearlo en preparación para esta charla y quedé bastante contento conmigo mismo les digo con franqueza al volver a revisarlo ¿por qué? porque lo que en el Uruguay se llamó a partir de ese momento la interrupción voluntaria del embarazo que no es otra cosa que un aborto provocado lo cual no tiene una connotación peyorativa es una situación enormemente difícil para todos los involucrados es difícil obviamente para la embarazada para la mujer es difícil también para su pareja si es que tiene pareja es difícil para el resto de la familia imaginemos aquellos que somos padres o madres es difícil para la comunidad de amigos y en definitiva por los derechos humanos que están en juego es difícil para la totalidad de la sociedad no es un tema que se pueda tratar en forma humorística no es un tema que se pueda tratar a los gritos golpeando una mesa es un tema donde hay que reflexionar escuchar leer pensar y luego decidir sabiendo que tenemos derecho a equivocarnos tenemos derecho a equivocarnos quienes nos oponemos como también tienen derecho a equivocarse los que están a favor agradezco la invitación que se me hizo quiero aclarar de entrada cuáles son los prejuicios o los preconceptos que inundan mi manera de pensar tuve formación religiosa muy intensa a través de mi familia y ciertamente que eso debe influir en mi manera de pensar tuve formación de médico sanitarista muy intensa estudié salud pública estudié administración economía de servicios de salud fui ministro en dos oportunidades fui senador he sufrido o he gozado muchas veces de todas esas vicisitudes de estos temas tan difíciles que hacen a lo íntimo del ser humano no me creo dueño de la verdad vengo simplemente aquí a compartir con los señores legisladores y también con ustedes que como yo de alguna manera hacen lobby por una solución o por otra a compartir las reflexiones que tuve en aquel momento y el resultado de la ley que se aprobó en el Uruguay verán en todas las diapositivas que en el inferior en la parte inferior dice aborto provocado con validar o progresar el aborto como dijo muy bien Rosa Mafuz hace tres presentaciones el aborto existe existió e independientemente de lo que se decida con respecto al proyecto de ley es probable que vaya a seguir existiendo el aborto provocado el tema es en qué condiciones se va a hacer y qué consecuencias va a tener va a ser legítimo o no va a ser legítimo va a ser en condiciones seguras para la madre o no pero sobre todo qué consecuencias tiene sobre ese ser humano que está en gestación y que va a ser como somos nosotros hoy todos nosotros le debemos nuestra vida a nuestros padres que nos concibieron a nuestras madres que nos gestaron y a nuestros padres que nos criaron porque el tema porque el tema de gestar y criar no termina con el nacimiento ni tampoco se interrumpe gratuitamente cuando existe una interrupción del embarazo la enorme mayoría de los abortos el 84% de los abortos en Estados Unidos y tomé estos datos de Estados Unidos porque es muy difícil encontrar datos sobre embarazos no planificados el 84% de los abortos se debe a embarazos que no fueron planificados y hay muchas circunstancias distintas de embarazos no planificados pero dentro de ellos los que tienen más importancia son aquellos en que no hubo una anticoncepción positiva bien hecha con anticonceptivos efectivos de esos son de esos tienen una enorme participación cerca de un 14% de las mujeres y aquellos que no llevan ningún tipo de anticoncepción ni la mujer ni el hombre y ahí hay un 18% de las situaciones o sea que un tercio están debidos a una anticoncepción mal ejecutada por parte de la pareja o por parte de la mujer lo más probable por parte de la pareja y la gran mayoría de los abortos se deben a esas situaciones la falla de los anticonceptivos modernos es mínima no tiene prácticamente ninguna significación importante la cifra que más me impactó preparando esta charla casi la mitad de los embarazos que ocurren en los Estados Unidos por año no son planificados 45% de los embarazos no son planificados lo cual quiere decir que pese a que ya tenemos bueno tienen en Estados Unidos desde el año 1973 un aborto totalmente legalizado lo que eso significa es que hay una especie de desatención de descuido de despreocupación con respecto a la generación de un embarazo y yo creo esta es una hipótesis de trabajo que yo creo que es muy valedera y que los señores legisladores deberían tener en consideración hasta qué punto esa alta tasa de embarazos no planificados se debe a que existe la posibilidad de recurrir a un aborto legal en el caso de que ese aborto en el caso de que ese embarazo se concrete es una cifra enormemente preocupante no es la misma en todos los países lamentablemente no tengo cifras buenas de embarazos no planificados para América Latina porque se requieren determinado tipo de encuestas de demografía y salud que nosotros normalmente no realizamos por lo tanto el embarazo no planificado es la madre del problema desde el punto de vista biológico desde el punto de vista sociológico si nosotros pudiéramos mejorar notoriamente la situación de planificación familiar dentro de una sociedad vamos a llegar a una situación mucho más convivible mucho más aceptable desde el punto de vista de no tener que recurrir al aborto ¿cómo se hace para disminuir la tasa de embarazos no planificados? en primer lugar tiene que haber una valoración importante de la sexualidad es muy importante lo que se acaba de decir en la exposición previa sobre la educación sexual y reproductiva de los niños y los adolescentes y no es una educación sexual y reproductiva exclusivamente mecánica de cómo el pene penetra la vagina y eyacula y no, no, no no es solamente eso aunque eso también pero es el valor que va implícito en esa relación de intimidad es cómo cómo instilarle a esas especies de maquinarias de auto fórmula 1 que son los adolescentes en plena explosión hormonal de que esa explosión hormonal para que sea satisfactoria en la vida tiene que ir acompañada de determinados valores y de determinadas actitudes que no son exclusivamente mecánicas que son también de valoración emocional espiritual de compromiso etcétera etcétera no es fácil lograrlo pero si nuestros hijos si nuestros adolescentes si nuestros nietos no tienen la ayuda de los mayores es prácticamente imposible y ahí surgen los embarazos los primeros embarazos no planificados ¿qué segundo elemento es importante? bueno la formación la información sobre cómo se planifica un embarazo cómo se planifica la vida reproductiva el tercero es el empoderamiento de la mujer el que toda niña y toda adolescente desde los 5 años de edad para adelante sepa que su cuerpo es un templo y que ese templo lo puede defender contra cualquier varón familiar o no familiar como dé lugar y por lo tanto tiene que haber vinculado con este tema una penalización muy fuerte del abuso y del maltrato de los niños y de las niñas fundamentalmente de las niñas por último tiene que haber un asesoramiento efectivo en planificación familiar tiene que haber un proyecto de vida tiene que haber un esbozo que se va construyendo de cómo voy a formar yo mi entorno familiar creo que todos acá coincidimos en que el aborto es siempre un mal evitable que debemos tratar de evitar por todos los medios independientemente de la discusión de si la legalización está bien o está mal yo creo que hay un acuerdo general en que abortar no es bueno el grupo de opinión que tiene unas golillas verdes muy atractivas y muy lindas yo estaba sentado al lado de ellas tiene un logo que dice educación sexual para decidir de acuerdo aunque para decidir no es optar anticonceptivos para no abortar muy de acuerdo totalmente de acuerdo y luego dice aborto legal para no morir bueno yo puedo demostrarles en base a la experiencia de Uruguay de que no es necesario legalizar o despenalizar el aborto para evitar las muertes maternas se puede lograr se debe lograr en aras de la justicia social sin despenalizar el aborto en forma total eso no quiere decir que quien aborte tenga que ir a la cárcel pero si quiere decir de que preservamos el valor vida desde el punto de vista de las normas jurídicas que nos rigen como comunidad voy a pasar rápidamente por este slide porque ya todos ustedes lo saben perfectamente bien estamos hablando de un embrión o un feto que tiene su propio ADN no es el ADN del padre ni de la madre es propio desde el momento en que está inserto ese embrión en la pared del útero tiene una simbiosis perfecta con el útero de la madre pero esa dependencia del feto del embrión primero del feto y luego del recién nacido esa dependencia va variando a lo largo del tiempo primero es total desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional pero nadie puede decir que un recién nacido después que respira es totalmente válido autoválido depende aún de sus progenitores en forma muy importante de manera que desde mi punto de vista habiendo hecho una tesis de doctorado sobre nutrición intruterina cómo crece el feto dentro del útero a lo largo de las 38 semanas de gestación les puedo asegurar de que no tengo la más mínima duda independientemente de mis convicciones religiosas de que ahí hay un ser distinto la mujer puede optar sobre su cuerpo no puede optar sobre el cuerpo de su hijo y creo que esa es una frase que tenemos que grabarnos bien claramente la mujer es el reservorio de un ser que tiene derecho propio es más en el Uruguay siendo senador apoyé a una mujer de mediana edad que reclamaba por el derecho a la vida de su hijo no nacido como consecuencia de un maltrato físico fue maltratada físicamente abortó espontáneamente como consecuencia de ese maltrato y lo que reclamaba era el derecho a poder enterrar a su hijo no nato un hijo de cinco meses o sea que son temas en los cuales no hay que golpear la mesa hay que escuchar hay que leer hay que interiorizarse de cuáles son las distintas situaciones que se pueden dar por lo tanto creo que no es necesario ir por el detalle de todo este slide que desde mi punto de vista muestra bien claramente que estamos hablando de otro ser humano que tiene sus propios derechos ahora quiero pasar a una parte que creo que es el aporte más importante que yo les puedo hacer porque nada de lo que he dicho ustedes no lo hayan escuchado antes el aporte más importante es cómo fue la evolución de la despenalización del aborto en el Uruguay les recuerdo yo voté en contra informé en contra de manera que sería bueno que escucharan otra campana que lo va a ver de manera distinta pero esta es con total honestidad esta es mi visión de salubrista y de político de cómo fue este proceso se inició una campaña por el aborto seguro hacia fines del siglo XX se transformó eso en una organización no gubernamental iniciativa por el aborto seguro desde desde el año 2001 en adelante en el año 2004 se tomó una resolución ministerial que yo creo que fue interesante fue una resolución ministerial que oficializó el programa del aborto seguro que decía los servicios de ginecología y obstetricia pueden recibir a una paciente que esté embarazada que manifieste su deseo de interrumpir su embarazo darle asesoramiento sobre los riesgos que hay con unas u otras alternativas darle toda la información que esa persona tome su decisión la ejecute y vuelva a controlarse ustedes me dirán ¿es una legalización encubierta? sí es una legalización encubierta porque no olvidemos que el desafío es convalidar o progresar y ciertamente que en la medida que se evitaran abortos inseguros era progresar en el año 2008 se aprobó una ley de salud sexual y reproductiva que incluía la despenalización completa del aborto y el presidente de la república el doctor Tabaré Vázquez médico presidente de la fuerza de izquierda del frente amplio de la cual yo no formo parte vetó esa ley por las mismas razones que se están exponiendo acá porque era inconstitucional iba contra los acuerdos internacionales que tenía había firmado el país se estaba privando el derecho a la vida de un nonato en fin todos los argumentos que ustedes han escuchado no creo que el presidente Vázquez vetara esa ley por motivos políticos partidarios por motivos electoreros la vetó con un enorme costo político de gente de su propio partido que se sentió defraudada de que habiendo llegado a la legalización del aborto se encontraba con un obstáculo prácticamente insalvable que era el veto presidencial se volvió a plantear la ley en la legislatura siguiente y como les dije al principio se aprobó a partir del año 2013 se puso en funcionamiento ¿qué características tiene el aborto legitimado? hubo una enorme discusión dentro del partido de gobierno dentro del frente amplio si lo que se consagraba era el derecho de la mujer a optar o la posibilidad de que la mujer dentro de las primeras 12 semanas del embarazo pudiera interrumpirlo ustedes dirán es una discusión semántica es semántica pero no es semántica porque una cosa es crear un derecho y otra cosa es dar una posibilidad de cualquier manera el aborto legitimado como yo le llamo en el Uruguay se le llama interrupción voluntaria del embarazo o para neutralizarlo más aún se le llama IVE lo cual la mayoría de la gente no tiene la más mínima idea de qué es lo que quiere decir pero el aborto legitimado tiene que ser hecho de acuerdo con un protocolo donde hay una primer visita donde se constata el embarazo una segunda visita donde se hace una consulta con un grupo interdisciplinario para que la embarazada pueda reflexionar sobre qué decisión va a tomar una tercera visita en la cual se le recomienda el misoprostol se le receta el misoprostol y por lo tanto la paciente lo puede hacer en forma institucionalizada y una cuarta de control de cómo fue esa interrupción qué consecuencias tuvo y una cosa muy importante enganchar a esa persona incorporar a esa persona en un plan de anticoncepción tiene que ser institucional los médicos tienen capacidad de optar tienen la posibilidad de optar ya sea por prestar ese servicio o por no prestarlo de hecho dos terceras dos terceras partes de los médicos del país lo prestan pero hay algunas circunscripciones geográficas donde esa proporción varía hasta cero donde no hay ningún ginecólogo que lo preste y otros lugares donde hasta 100 hay médicos que sí lo prestan bueno ¿qué pasó? no se queden con estos números como que estos números reflejan la totalidad de lo que está ocurriendo porque no es así acá están los abortos legitimados acá están las embarazadas que habiendo consultado en la primer consulta deciden continuar y está el total de las intenciones de aborto registradas pero eso no quiere decir que no continúe habiendo abortos clandestinos esta no es la totalidad de las interrupciones de embarazo que ocurren en el Uruguay en el día de hoy y hay hechos que corroboran esta situación hay tráfico ilegítimo de misoprostol en Mercado Libre entran a Mercado Libre y pueden comprarlo hay embarazadas que dan a luz y abandonan a sus hijos hay muertes por interrupciones de embarazo que no están hechas dentro del protocolo o sea que esto no es todo no nos engañemos pero por lo menos tenemos una idea de qué es lo que está pasando en el mundo del aborto legitimado y en el mundo de la continuación luego del periodo de reflexión y ustedes ven que la cantidad de abortos legitimados año a año ha ido aumentando aunque también año a año ese aumento ha sido un poco menor que en el año anterior pero aún en los abortos legitimados y registrados hay algunas diferencias y verán que ahí hay una nota al pie que dice que las cifras del año 2017 son preliminares y hay alguna indicación de que se podría llegar a 10.758 intenciones de aborto con lo cual la cantidad de abortos legitimados en lugar de ser 9.830 sería aproximadamente 2.020 2.030 etcétera previo a la ley se hablaba de 33.000 abortos ilegítimos abortos dolosos en el Uruguay esto está marcando un panorama distinto aunque la cantidad de abortos ilegales que hubiera por encima de los abortos legítimos fuera relativamente importante fuera un 50% más estaríamos hablando de 15.000 abortos por año no de los 33.000 que se hablaba previamente de manera que todo este mundo de la interrupción del embarazo es un mundo en el cual es difícil moverse sobre bases seguras con datos que uno pueda confiar porque normalmente las cosas ilegítimas no se miden cuando son legítimas se miden pero no se miden necesariamente en forma total ¿cómo compara el Uruguay con otras partes del mundo dados estos datos? bueno lamentablemente no tenemos cantidad de embarazos no planificados por cada mil mujeres que en el caso de Europa Occidental es de 28 por mil en el caso de América del Norte es 47 en el caso de América del Sur es mucho más alto en el Uruguay no está disponible ese dato pero si tenemos tasa de abortos legitimados por cada mil mujeres y cantidad de abortos legitimados por el total de embarazos y en esas dos cifras estos años iniciales por lo menos en la parte visible del iceberg no estamos tan mal estamos en cifras relativamente parecidas al mundo desarrollado ahora ¿es esto válido para la totalidad del país? con total honestidad les tengo que confesar que no lo sé pero que mi sospecha es que no que hay abortos ilegales que todavía están ocurriendo que no están contabilizados en estas cifras que también pueden ocurrir en otras regiones o sea que no invalida totalmente el hecho de que la aplicación haya sido conteste con lo que ocurre en otros países que tienen o en otras regiones del mundo que también tienen abortos legitimados ¿cuáles son los aspectos críticos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? yo creo que hay varios los más preocupantes son los dos primeros son más frecuentes relativamente en las mujeres pobres y son más frecuentes relativamente en el departamento de montevideo con respecto al resto del país ¿por qué digo que son los más preocupantes? porque si nosotros miramos estas cifras de que son más comunes más frecuentes en el departamento de montevideo y entre las mujeres pobres básicamente el aborto legitimado es el método de planificación familiar para las mujeres pobres y yo no creo que nadie de los que esté a favor de la despenalización del aborto quiera eso como objetivo quiera que la planificación de los pobres no sea a través de anticonceptivos sino que sea a través de abortos lo digo con total honestidad y transparencia no creo que ese sea el objetivo no creo que eso sea lo que deseamos para nuestras sociedades ¿qué otros problemas hay? un tercio de los médicos se autoexcluyen por obsesión de conciencia y otro problema muy importante es la caída de la natalidad el Uruguay sobre la base de 48.000 nacimientos previo a la aprobación de la ley tuvo el año pasado nada más que 43.000 nacimientos queremos contraer más la fecundidad y la natalidad de las uruguayas y este fenómeno de la caída de la natalidad cuando se aprueba una ley de despenalización del aborto es un fenómeno frecuentemente observado me quedan tres minutos para autoflagelarme un poco sabiendo hoy lo que sé si en el año 2012 cuando se votó la ley cuando se discutió en la comisión de salud pública que yo integraba y cuando se discutió en el plenario como se discutió hubiera tenido que votar hubiera votado de la misma manera que voté hubiera perdido igual pero hubiera quedado tranquilo con mi manera de pensar y con mi conciencia ¿por qué? en primer lugar es innegable que como consecuencia de la ley de despenalización del aborto estamos legitimando la muerte de 10.000 seres humanos por año nos gusta llamarlo así o no pero esa es una realidad en segundo lugar tenemos alguna noción de que el aborto se ha banalizado que ha pasado a ser una especie de solución al alcance de la mano para una situación muy deplorable muy angustiante muy negativa para la mujer pero que se ha banalizado está ahí lo usamos en tercer lugar no han disminuido los embarazos no planificados no sabemos si han aumentado pero ciertamente no han disminuido porque no ha caído entre un año y otro la tasa de abortos legitimados y por último y tal vez una de las cosas que más les puede interesar a quienes defienden el aborto seguro la caída de la mortalidad materna fue menor fue menor ocurrió previa a la aprobación de la ley luego de la aprobación de la ley ha habido casos esporádicos de muertes maternas por embarazo como habían casos esporádicos por muerte materna por embarazo previo a la aprobación de la ley de manera que como digo ahí al principio de todo con el diario del lunes hubiera votado de la misma manera y hubiera perdido mi plata ahora bien en el desafío inicial de los legisladores ¿para qué legislamos? un minuto doctor muy bien ¿para qué legislamos? ¿legislamos para consolidar una situación que existe y está mal o legislamos para tratar de mejorar esa situación y transformarla en algo mejor? yo creo que hay alternativas de legislación que pueden tomar la situación de los embarazos no planificados mejorarla sin llegar a la despenalización total del aborto eso es lo que yo propuse en aquel momento lamentablemente no hubo acuerdo político como para poder plasmarlo en un proyecto de ley porque era muy importante satisfacer otros objetivos de género etcétera que son entendibles pero que están fuera de lo que yo quiero considerar que impidieron llegar a ese compromiso a esa transacción era lo que quería compartir con ustedes muchas gracias por escucharme muchísimas gracias Alfredo convocamos convocamos en este momento a Martín Silverman médico doctor en salud pública docente investigador de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Jujuy bueno buenas tardes a todos y todas muchas gracias por permitirme la exposición soy de la Universidad Arturo Jauretche no de la Universidad de Jujuy perdón ¿tiene una presentación? bueno yo voy a tratar de soy sanitarista voy a tratar de hablar con la mayor franqueza a través de los números muchos ya se han presentado acá pero quería relacionar dos que son dos indicadores sanitarios que nosotros utilizamos con mucha naturalidad para hablar de las situaciones sociales y sanitarias de un país que son la mortalidad materna y la mortalidad infantil están muy relacionados unos y otros los dos indicadores entre sí y están relacionados porque comparten los mismos determinantes en una sociedad en la cual el acceso a la vivienda está limitado la mortalidad infantil y la materna van a ser elevados a lo mismo que la educación alimentación saludable etc en nuestra carrera de medicina nuestros estudiantes ven esta situación estos entornos estos contextos donde se crían nuestros niños estas son las escuelas en las cuales trabajan y es la situación que creemos que ellos deben atender de forma prioritaria ¿por qué se eligen estos dos indicadores para determinar la situación de un país o la situación sociosanitaria de un país? bueno son la garantía de la reproducción del país tanto los niños como las mujeres las fuerzas de una sociedad deben estar orientadas a garantizar la reproducción de estos dos grupos sociales y por eso estos indicadores cobran tanta significación para las políticas públicas también hay mucha esta relación entre la tasa de mortalidad materna y la infantil están asociadas a indicadores como el nivel educativo de la madre de eso va a depender el futuro de la tasa por ejemplo la tasa de mortalidad infantil y hay innumerable cantidad de estudios que así lo demuestran cuál es el nivel educativo de la madre que futuro le depara a los niños de ese país bueno hay muchísimos estudios muchos trabajos nacionales internacionales en nuestro país la tasa de mortalidad materna hoy es de 3.4 muertes cada 10.000 nacimientos que es el resultado de 245 muertes cifra que es cuestionada porque tiene un elevado nivel de subregistro tan es así que hay dos estudios en Argentina que reportaron entre un 50 y un 10% de subregistro de muertes maternas por los motivos por todos conocidos porque a veces no se la identifica como una mujer que estaba embarazada estaba cursando un embarazo a esto me quería referir o detenerme un poco que es comparar cómo evolucionaron las tasas estas que están tan relacionadas entre sí la mortalidad infantil en verde y la mortalidad materna en rojo ahí se ve claramente una diferencia en la velocidad de reducción es decir el país o la sociedad ha avanzado en sus determinantes y ha modificado con muchísimo esfuerzo ha reducido con muchísimo esfuerzo la mortalidad infantil llegado a reducir más de un 60% en los últimos años mientras que la mortalidad materna se mantiene estable entonces hay un exceso de mortalidad materna y uno se pregunta bueno ese exceso ¿quién lo está pagando? a costa de quiénes quiénes son esas madres que deberían no morirse y hoy se están muriendo bueno la idea es responder un poco a esas preguntas ¿por qué no desciende la mortalidad materna? bueno ¿quiénes son las que se mueren? en nuestro país el 83% de las que se mueren las muertes maternas tienen educación incompleta educación obligatoria incompleta si comparamos si comparamos las tasas de mortalidad materna de Formosa en verde con la ciudad de Buenos Aires en rojo vemos una gran diferencia o sea que las mujeres de Formosa tienen un elevadísimo riesgo de morir por sobre las mujeres de la ciudad de Buenos Aires en el celeste es el promedio del país entonces la primera respuesta que uno encuentra es que se mueren de ese exceso de muerte se mueren las pobres las que tienen menor educación ¿de qué se mueren? bueno como se decía acá celebro que el Uruguay tenga datos acerca de de los abortos en Argentina no hay datos no hay registro porque es un evento ilegal se practica en lugares clandestinos y se oculta pero se estima hay dos trabajos que también lo dijeron acá con metodología validada que dieron que se practican entre 400 y 600 mil abortos por año lo que nos da más o menos 1400 abortos por día o un aborto cada dos nacimientos y la última cifra concreta que tenemos es los egresos hospitalarios por aborto y estos datos que esconden muchas veces muertes por abortos porque no está completamente legitimado la posibilidad de registrar o de manifestar que una mujer ha abortado entonces una respuesta provisoria como toda la información que tenemos hasta el momento es que gran parte de ese exceso de muertes que registramos en nuestro país es a costa de mujeres que se practican abortos en forma clandestina e insegura otra pregunta es bueno que se recomienda hacer en el mundo en el mundo de la socio sanitario de las políticas públicas bueno también se ha presentado acá el artículo de Lancet que se publicó hace muy poco Lancet es una revista muy prestigiosa la más prestigiosa en el mundo médico no está sospechada de de estar ideologizada a pesar de que todos compartimos que la ciencia parte desde una concepción ideológica pero bueno este estudio demuestra a partir de analizar varios varios países que en países desarrollados donde el aborto está legalizado las tasas de mortalidad materna son perdón el número de abortos disminuye en relación a los países en los que el aborto está penado por ley y como ha disminuido año a año a pesar de los datos que se presentaron acá que no citan fuente ahí está el trabajo lo pueden revisar cómo se reduce drásticamente el número de abortos cuando en un país el aborto está legalizado lo mismo bueno redundar en que las tasas más bajas de abortos se observan en países donde las leyes sobre el aborto estas son conclusiones del artículo este del ANSES está disponible entonces ante esta evidencia por lo menos los que nos dedicamos a la salud no solamente un minuto gracias a investigar a enseñar y que nos vemos día a día con la problemática de las mujeres que mueren mueren solas mueren en forma culposa y que el estado lo único que tiene para ellas es muy poco no les permite ni siquiera ser parte de un registro nosotros tenemos esta respuesta creemos que la educación sexual nos va a permitir decidir anticonceptivos seguros para no abortar y aborto legal para no morir señores diputados los que queden presentes yo los los aliento a tener fuerza y interés para tomar la decisión que el país hoy por hoy requiere nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias Martín es el momento ahora de convocar al señor José Miguel Serrano Ruiz Calderón profesor titular de filosofía de derecho de la universidad comprutense de Madrid recibimos a nuestro invitado nuestro invitado nos visita desde el exterior por tanto tiene 30 minutos quiero comenzar mi intervención agradeciendo el honor que se me hace permitirme intervenir ante la comisión una comisión parlamentaria y ante los parlamentarios presentes los ocho parlamentarios presentes e igualmente el honor que se me hace poder participar en este debate y más aún quiero agradecer el tiempo que se me ha dado porque todos sabemos por experiencia lo limitado que es el tiempo en los órganos legislativos y esta media hora es un lujo extraordinario que intentaré aprovechar de la mejor forma posible decía Nadiesta Maldestam que la escritora rusa viuda casi voluntaria porque se dedicó a recoger su obra de Osip Maldestam que no podemos nunca pensar que lo que hemos adquirido no lo vamos a perder ella lo sabía sobradamente pero ella se refería a las garantías jurídicas que incluso de forma limitada habían existido en Rusia aproximadamente hacia 1910 todas estas garantías saltaron por los aires tras la revolución de 1917 y estas garantías fueron añoradas especialmente en los periodos de los años 30 en los que Osip Maldestam fue enviado a un campo donde murió quiero decir con esto que la confianza en que hay un progreso ilimitado en el nivel jurídico en las garantías que tras una garantía burguesa que permite tener abogados y apoyo jurídico la confianza en que esto se va a mantener no es ni mucho menos no está en nuestras manos mantenerla la experiencia del siglo XX es que esto muchas veces se deteriora también quería decir que las experiencias de los distintos países son distintas y que respecto al aborto también porque el aborto que puede presentarse en un determinado momento como un fenómeno de liberación también puede aparecer como un fenómeno de opresión recordemos en este sentido el caso polaco que es un caso paradigmático en Polonia se legalizó el aborto en dos momentos uno por el gobernador general de Polonia Frank que luego posteriormente fue ejecutado y que fue el gobernador nacional socialista y la segunda vez tras la invasión soviética la liberación en principio y luego invasión soviética lo que quiere decir que puede que también los regímenes totalitarios han impuesto en algunos casos el aborto decía Julián Marías a este respecto el gran filósofo que probablemente la trivialización del aborto es uno de los fenómenos más preocupantes que habían ocurrido en el siglo XX y había cuenta de lo preocupantes que han sido los fenómenos del siglo XX yo creo que tiene cierta razón y voy a intentar explicarlo mi tesis de hoy se va a centrar en unos aspectos podríamos decir limitados me voy a referir en primer lugar a la experiencia de la relación entre despenalización y legalización y en segundo lugar me voy a referir al aborto eugenésico por lo menos en la experiencia que hemos tenido en España en este aspecto del aborto eugenésico y ello porque ya sé que arrimo el agua mi molino porque el aborto eugenésico es un caso claro podríamos decir de la utilización de una política social a través del aborto en este caso sobre la discapacidad decía también un pensador colombiano que hay que tener cierto escepticismo ante los parlamentos democráticos porque dejos de ser lugares donde se debate son lugares donde las mayorías imponen sus decisiones y sin embargo podíamos contestarle que no hay ninguna forma mejor de solucionar un debate que es poner las distintas posiciones y someterlas posteriormente al voto de la mayoría a eso por lo tanto creo que se dirige esta intervención y a eso yo creo que se dirigen todas estas intervenciones soy consciente además de la dificultad en la que nos encontramos algunos de los que hablamos aquí porque una vez que una determinada posición ideológica adopta la posición de defensa de los derechos de un colectivo parecería que hablar contra las reclamaciones de esa posición ideológica es atacar al colectivo y de esta manera hablar contra reclamaciones feministas sería hablar contra las mujeres y esto es evidentemente una posición incómoda imposible el que fue catedrático de la complutense y estuvo aquí exiliado Luis Jiménez de Asúa lo decía en un libro donde empezaba hablando de la libertad de amar quien se va a oponer a la libertad de amar quien se va a oponer a la libertad de decisión quien se va a oponer al derecho a la salud lo que pasa es que en el derecho tenemos que analizar que el derecho no procede de ninguna circunstancia natural de los sujetos no procede ni siquiera de la reclamación de esos sujetos no procede de la voluntad de esos sujetos el derecho requiere un pacto el derecho requiere una ley el derecho requiere un acuerdo no hay derecho a abortar fuera de una legislación sobre el aborto lo mismo que no hay garantías jurídicas fuera de una legislación con garantías jurídicas y en este sentido lo que tenemos que analizar es lo que se reclama cuando se pide este derecho eso es lo que tenemos que analizar el contenido que se reclama en este sentido Lombardi Valauri hablaba de que había dos justificaciones básicas del aborto que él había observado en Italia estaba escribiendo en los 80 una que llamó el aborto humanitario y otra que de una forma polémica llamó el aborto sádico el aborto humanitario es el aborto que aparece como un mal aquí se ha dicho que todo el mundo piensa que el aborto es un mal eso no es cierto eso no es cierto hay gente que piensa que abortar que legalizar el aborto que hay abortos es bueno ya veremos por qué pero el aborto humanitario aparece hay un bien jurídico hay una vida una vida que no podemos calificar como personal claro ninguna vida es personal antes de ser reconocida como personal ni los esclavos eran personas antes de ser reconocidos como personas por lo menos ante el derecho ni los siervos cuando estaban sometidos al derecho de sus señores eran personas se requiere el reconocimiento pero lo que sí tenemos claramente en este caso es un ser humano un ser vivo de la especie humana se reconocerá eso al menos un ser vivo de la especie humana ¿por qué se intervendrá humanitariamente contra un ser vivo de la especie humana? pues evidentemente por las razones que justificaron las indicaciones desde el principio podíamos decir del debate la recuerdo brevemente porque fueron la salud de la madre salud y vida luego preferentemente salud lo que se llamó de una forma desconcertante aborto ético en caso de violación el aborto eugenésico y finalmente el aborto neomaltusiano el aborto social el aborto que estaba dirigido fundamentalmente cuando se legalizó en la Unión Soviética a impedir actuar como sistema anticonceptivo esto serían las cuatro podríamos decir clásicas indicaciones que vemos desde hace un siglo debatiéndose sistemáticamente y estas cuatro indicaciones tienen una justificación humanitaria nadie quiere abortar hay sin embargo que favorecer o permitirlo no penalizarlo en determinados casos la tesis que sostengo es que cuando se despenaliza algo mediante procedimiento esto significa legalizarlo porque se crea un derecho subjetivo se crea el derecho subjetivo a acceder a esto y se crea una obligación una obligación que puede ser muy dura en determinados casos sobre profesionales o sobre personas quiero decir dura en el sentido de muy estricta muy fuerte la despenalización implica legalización cuando es una despenalización con procedimiento y no se puede hacer una despenalización sin procedimiento porque claro eso dejaría la situación en una situación de inseguridad jurídica para los que intervían en ella que harán luego como pasó un poco en la eutanasia holandesa que me pasará que dirá la fiscalía una vez que le pase el papel diciendo que esto se ha hecho por estas razones la legalización con procedimiento por lo tanto la despenalización con procedimiento es una legalización y es una legalización cuyo contenido es que un médico realice un acto que mata a un sujeto humano no me atrevo a decir homicida porque va a parecer que lo queremos llevar más lejos de lo que pretendemos pero que un médico como acto médico mate a un sujeto humano esto es de lo que se trata y que aparezca como una obligación de ese médico esto es de lo que se trata y que se disponga a través de algún sistema la posibilidad de realizarlo de todas frente a esta porque podíamos decir que es la la justificación que hemos llamado humanitaria existe también otra justificación que Lombardi llamaba sádica yo preferiría llamarla radical me parece él no la dice sádica por la forma de realización sino dice porque es la imposición absoluta de una voluntad fuerte sobre un sujeto sin voluntad o débil es decir la definición tradicional y literaria filosófica del sadismo es decir es que un sujeto que tiene la fuerza la voluntad la capacidad de exigirlo exige como derecho disponer de la vida de un tercero no solo de disponerlo sino de que otro realice el acto por el que dispone y además de que esto se engarce como un derecho este derecho hay que hay que verlo que tiene una cierta importancia para numerosos colectivos pero es un derecho cuyo contenido es este es decir es un derecho que al reclamarse es un derecho de obligación a otro de realizar el acto homicida y para algunos y para algunas ha sido fundamentalmente una adquisición fundamental una adquisición histórica porque es lo que convierte la maternidad en libre sin aborto no hay maternidad libre cuando hemos debatido la cuestión de la maternidad subrogada en Europa y en los debates que hemos tenido tanto en España como en Italia me impresionó un texto de Susana Tamaro donde ella prácticamente sostenía la tesis de que solo el aborto había hecho la maternidad libre solo la legalización del aborto hace la maternidad libre de forma que la maternidad subrogada era un atentado a esta nueva libertad pero es una libertad cuyo contenido precisamente es esta destrucción la destrucción de una vida ajena y eso es lo que podríamos tener claro en este punto pero es realmente esta asunción de una voluntad libre la que se realiza si analizamos el caso del aborto eugenésico veremos que esto no está tan claro que a veces nos encontramos con quizás en la posición del Kirillov de los Dostoyevsky ¿verdad? de la obra de Dostoyevsky perdón los endemoniados que creía que suicidarse era la manifestación de su libertad y realmente no acaba de ser sino un manipulado por los Stavrogrin por los Sades del podríamos decir del momento lejos de ser un sujeto plenamente libre el que se creía libre se convertía en esta circunstancia en un instrumento más de una acción exterior vamos a verlo brevemente en el aborto eugenésico no hace falta que diga que hable aquí suficientemente de la eugenesia este es un país con una amplísima formación sobre la eugenesia pionero en el debate sobre la eugenesia ha recibido pero claro la eugenesia se plantea de muchas formas pero históricamente que es como yo creo que hay que analizar las cosas no deja de ser en la eugenesia moderna que es de la que hay que hablar porque claro lo que hacían los espartanos no nos interesa en este momento la eugenesia no deja de ser la pretensión de sustituir la pérdida de la lucha por la vida de la selección de las especies en la sociedad humana es una posición por lo tanto derivada de Darwin que Darwin nunca aceptó porque Darwin como saben los presentes no era Darwinista en este punto no fue Darwinista social fue más bien radical y en segundo lugar no practicó la eugenesia pero la eugenesia en principio por lo tanto era probablemente a científica a pesar de que la lanzó Sir Francis Galton que tantos avances científicos dio en otros puntos pero en su posición ideológica era completamente a científica y la eugenesia se impuso sistemáticamente a través de todos los prejuicios sociales que existieron en determinado momento y los prejuicios raciales los prejuicios sobre los pobres los prejuicios sobre los enfermos los prejuicios sobre los borrachos personas de este tipo se trasladaron a la eugenesia hasta el gran juez Holmes dijo aquello de tres generaciones de imbéciles son suficientes y condenaba a la esterilización a una mujer que luego estudió una carrera universitaria tampoco en algunos sitios mucha gente estudia carreras universitarias pero en aquellos momentos en Estados Unidos y más para una mujer era difícil ¿por qué? porque no le habían permitido sus prejuicios observar de que la supuesta imbecilidad no era sino una situación de maltrato una situación de abandono una situación social terrible sin embargo esta eugenesia que se impone de esta manera y que se extiende y que fue tan firmemente apoyada tanto por estados democráticos como por estados totalitarios y que dio lugar a una a cambios de postura después del 45 muy notables el propio Jiménez de Asúa modificó su libertad de amar y derecho a morir para hacer frente a lo que había ocurrido durante aquellos años esta eugenesia se ha vuelto científica podríamos decir a partir del momento en que tenemos la posibilidad del diagnóstico prenatal el diagnóstico prenatal masivo tal como se ha impuesto entre nosotros está dirigido fundamentalmente al aborto y esto por varias razones que intentaré analizar a continuación un despistaje masivo sobre la población solo tiene sentido si se trata de un fuerte impacto grave sobre las personas y si hay posibilidades de curación a través de esta acción masiva sanitaria y esto es lo que ocurre pues cánceres de útero etcétera es lo que ocurre en un numeroso en un gran número de enfermedades se puede actuar se puede intervenir se puede solucionar y además tiene una incidencia además la incidencia es grave pero la acción masiva que se ha derivado en algunos países de la legalización de la indicación eugenésica se ha convertido realmente en una acción destinada a localizar discapacitados o personas con discapacidad de forma cada vez más de forma cada vez más leve de forma cada vez más leve hasta que en Alemania por lo menos así se nos expuso un labio lepurino te puede llevar al aborto por esta por esta indicación por supuesto para legalizar esta indicación es una indicación que no puede ser humanitaria en principio porque se trata de una acción centrada sobre la eliminación de discapacitados además es contradictoria con las tendencias que parece tener nuestra sociedad de grandes declaraciones de protección de la discapacidad en este sentido podemos decir que se cruzan dos tendencias una tendencia cada vez más protectora de la discapacidad protectora y exaltadora de su valor es decir un abandono de aquella vieja posición de Hoche en su libro sobre eutanasia de que había vidas carentes de valor vital no hay vidas carentes de valor vital y por lo tanto esto debe quedar claro pues bien la única justificación que se buscó o que se encontró por la jurisprudencia alemana para superar evidentemente los problemas que tenían antes y que es la que nos vino a los demás y es probablemente la que se maneje ahora era el impacto el impacto que tendría sobre la mujer el conocimiento de que tenía un hijo con deficiencias esto explicado así parece en efecto que estamos ante una situación similar a la indicación de la salud psicológica que como saben ustedes fue la indicación que permitió que las indicaciones españolas favorecieran incluso el turismo abortivo porque en España se abortaba por parte de personas que tenían legislaciones más laxas porque uno de los grandes problemas de las indicaciones es su su control y cuando no se controla cuando una mera firma encadena de psicólogos contratados por clínicas porque no hay un desplazamiento hacia los sistemas públicos porque muchas veces se buscaba la acción a través de clínicas privadas hay una industria hay una industria indudablemente del aborto esta 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 indicación parece humanitaria en principio pero no lo es en su práctica no lo ha sido en su práctica no lo ha sido en nuestra experiencia podrán decir que en efecto tomo ventaja pero bueno por eso planteo la cuestión así por dos razones primero porque la indicación eugenésica es probablemente la menos bueno evidentemente la del aborto y la de la violación afortunadamente es la menos numerosa es la menos numerosa no ha tenido un impacto tremendo podríamos decir un impacto numérico extraordinario pero y luego porque bueno es una es una indicación que parece que presenta menos problemas que otras a la hora de argumentar en contra pero me parece muy sintomática porque es la forma en como se utiliza los supuestos problemas los dos o los reales problemas de una persona para justificar una acción que no está construida en su interés sino que está construida prácticamente como una política de estado es decir una política social como una política casi internacional es decir el aborto eugenésico es una forma de evitar que nazcan hasta el 90% de las personas con síndrome de Down esa es la cifra española en Islandia es el 100% en España es el 90% y por qué vemos este sistema porque hay que ver cómo funciona como presión la acción eugenésica el sistema de observación está montado de una forma en la cual tras una primera observación masiva a través de la primera ecografía se pasa a una segunda y en los grupos de riesgos las mujeres a partir de cierta edad y determinadas circunstancias así esto se completa posteriormente con acciones más invasivas ahora se dice que se van a abandonar estas acciones invasivas etcétera yo tengo la experiencia cercana de personas que de mujeres evidentemente que han dado a luz pasados una edad que ahora se es objetivamente relativamente avanzada para dar a luz y lo curioso es que cuando han quedado embarazadas en estos procesos cuando han quedado embarazadas y han llevado adelante su embarazo el sistema se ha vuelto presionante contra ellas se ha vuelto presionante a que hicieran las pruebas se ha vuelto presionante a que si no hacían las pruebas descargaran de toda responsabilidad al médico ¿por qué? porque el sistema se ha tornado casi buscador de estas deficiencias y posteriormente eliminador incluso lo que podíamos decir la valoración moral del acto se ha modificado en la primera justificación parecía una persona no tan fuerte como para sobrellevar este acontecimiento aunque decía Salamov en los relatos de Colima cuando dice alguien que no puede soportar algo no le creas los sujetos humanos siempre soportamos más decía pues el modelo era una persona que no lo puede soportar acude a la bortu genésico pero ahora el modelo ha cambiado y no es una persona que no lo puede soportar es una persona insolidaria una persona que va a cargar a sus hermanos a los hermanos del niño que van a hacer seis hermanos anteriores que va a cargar a la sociedad con un discapacitado tenemos un problema aquí contradictorio realmente llamativo por un lado una protección muy 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 exaltable de algunas discapacidades y por otro lado la aparición de sujetos a los que se dice porque claro todo esto depende del punto de vista claro como todo de los principios que adoptemos pero no estamos hablando de prevenir nada no se previene con estos sistemas nada no se mejora en los casos en que se recurre al aborto se pueden hacer otras acciones pero en estos casos no se mejora nada porque el sujeto ya está si es que esto es un problema fundamental que conviene resaltar y que no podemos ya sé que se ha dicho aquí astartable pero es que está y yo no digo que sea una persona no le reconoce la legislación esa condición pero digo que está mal matarlo está mal matarlo como estaba mal matar a un esclavo cuando estaba autorizado estaba mal matarlo cuando estaba autorizado y la acción jurídica siempre ha sido la extensión de la protección progresiva de los sujetos humanos esa ha sido la evolución jurídica occidental cuando el padre de familia tenía derecho de vida y muerte sobre sus hijos el sistema jurídico lo único que podía hacer era excomulgarlo eso es lo que hacía el sistema romano cuando se actuaba de forma injusta unos niños que no pasaban a la condición de niños hasta que no los ponía sobre su rodilla y posteriormente se intervino y cuando el dueño tenía derecho de vida y muerte sobre los esclavos el imperio romano tardío intervino para limitar este derecho y cuando el señor de horca y cuchillo podía horcar intervino el sistema jurídico progresivamente y cuando todavía se mantenía el luxoricidio no ya en la práctica terrible que se da todavía en algunos países sino cuando el luxoricidio se mantenía legal y disminuía la pena de forma radical de forma que este homicidio o a veces asesinato se convertía prácticamente en una pena ridícula y eso lo hemos vivido en nuestros países hasta no hace tanto tiempo el Estado intervino intervino no el Estado el sistema jurídico la protección jurídica y la extendió y ahora ¿por qué no extendemos al feto la protección jurídica? ¿por qué no si lo vemos ahí? si precisamente los mismos medios que están sirviendo para destruirlo hoy los medios que están sirviendo para congelarlo para apartarlo para manipularlo para venderlo para alquilarlo para obligar a otra mujer a través de precio a que lo geste cuando estos medios lo que nos prueban es que tenemos un sujeto de la especie humana ¿por qué? ¿por qué no damos el paso adelante? porque creemos que con unas legislaciones que reconozcan un derecho absoluto a esta disposición va a acabar los problemas que están vinculados a la naturaleza humana porque creemos que van a desaparecer las circunstancias en las cuales niñas y mujeres no pueden encontrar apoyo ni siquiera legal para realizar para poder llevar adelante su embarazo no estamos creando un sistema de presión un sistema de presión burocratizado un sistema de presión estatalizado un sistema de presión con objetivos públicos un sistema de presión con intervención de los sanitarios que está llevando a la desaparición de las personas con determinadas discapacidades porque no les estamos curando más porque no hemos inventado sistemas de intervención sobre ellos sobre todo cuando tienen causas genéticas todavía está en la vía esto de la pura experimentación sino porque sencillamente los quitamos de en medio como si no estuvieran como se hacía antes que se apartaban se colocaban detrás se dejaban ahí me dijeron ayer unas personas con las que hablé unas personas de aquí de Argentina unas señoras que debía de dar muchas cifras en esta y incidir mucho en la educación no era ninguna cifra y no he incidido en la educación y no quiero incidir en la educación porque a mí me parece un poco peligroso creer que los problemas como estos de la disposición sobre la vida de otro van a desaparecer con mucha mayor educación si por educación se entiende un cambio en la valoración en los modos de vida un cambio en la estructura social un cambio en la situación en la que se encuentran muchos ciudadanos bueno pero si lo que se dice es que dando unos cursos en no sé dónde en la escuela en la universidad etcétera se cree que con esos cursos vamos a ir resolviendo esta cuestión pues yo manifiesto mi escepticismo sin embargo voy a dar una cifra una cifra que me parece importante porque aquí se ha hablado mucho de cifras en España se dijo que había 400.000 abortos ilegales en el año 77 nunca hemos superado con turismo con turismo con turismo abortista nunca hemos superado la cifra máxima se dio con la ley zapatero 116.000 abortos legales en estos momentos por la emigración de mujeres que trabajaban extranjeras en España ha bajado a 96.000 este número de abortos un minuto profesor muchísimas gracias un minuto termino con él brevemente refiriéndome a esto yo me jugaría como el mercader de Venecia una libra de carne la más cercana al corazón a que ustedes no van a ver 400.000 abortos legalizados en Argentina si toman esta decisión esta decisión que no resuelve la gran cuestión que es la cuestión de la trivialización progresiva del valor de la vida humana dependiente entre nosotros la vida humana dependiente está trivializada afirmamos nuestros derechos contra la vida humana dependiente sin observar que somos nosotros mismos dependientes muchas gracias muchísimas gracias es el turno de convocar a Carlota Ramírez psicóloga buenas tardes en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de participar en este debate histórico y sobre todo quería también agradecer y recordar a todas las mujeres que nos precedieron y nos abrieron el camino para llegar a este momento estoy aquí como mujer como militante feminista como integrante de la fundación soberanía sanitaria como trabajadora de la salud sindicalizada como compañera y como amiga el aborto es algo que conozco de muy cerca y de toda la vida como tantas mujeres de mi generación yo aborté tenía poco más de 20 años y la certeza absoluta de saber que ser madre no estaba en mi proyecto de vida no en ese momento lo que me preocupaba entonces era conseguir el dinero y el contacto para lograr un aborto seguro en el marco de aquella ilegalidad tuve suerte porque pude conseguir ambas cosas y terminar ese embarazo no elegido sin consecuencias negativas para mi salud y continuar con mi vida en una época en que los métodos anticonceptivos estaban prohibidos y vivíamos bajo un terrorismo de Estado una década después decidí que la maternidad tuviera un lugar en mi historia y tuve dos embarazos a término y tres hijes maravillosos estoy muy satisfecha de ambas decisiones me considero en verdad una persona afortunada sobreviví la peor dictadura de nuestra historia donde vi desaparecer a lo mejor de mi generación y de la que me precedía pero pude compartir la alegría colectiva de ver como entre todos recuperábamos la democracia y de participar en las movilizaciones populares que la han transformado y la han hecho más justa e inclusiva este congreso tiene el honor de haber contribuido a mejorar la calidad de la democracia reconociendo a las mujeres lesbianas travestis y trans como sujetos de derecho terminando así con las ciudadanías de segunda al menos en nuestros marcos normativos sin embargo la autonomía de las personas con capacidad de gestar para decidir si continúa o no un embarazo sigue siendo negada al considerar que la decisión autónoma de interrumpir una gestación es un delito que debe ser sancionado punido y disciplinado la autonomía de decidir libre de toda coacción y violencia sobre nuestro cuerpo ha sido reconocida en numerosos tratados internacionales de derechos humanos como uno de los pilares éticos de los derechos sexuales y reproductivos y de la dignidad humana como aquí se ha dicho en muchas ocasiones en este debate los argumentos que se oponen a la legalización del aborto apuntan justamente a limitar y restringir el derecho a decidir cuando se trata de una gestación como psicóloga quisiera contribuir a este debate cuestionando la existencia de un trastorno patológico descripto como trauma posaborto que es utilizado como argumento para convencernos que prohibirnos abortar es en nuestro beneficio y para proteger nuestra salud mental en primer lugar este pseudo diagnóstico no está reconocido por la comunidad científica ni incorporado como tal al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales ni a la clasificación internacional de enfermedades y no lo está porque no es una categoría diagnóstica no hay estudios que demuestren con evidencia sólida que hay más mujeres con síntomas traumáticos entre quienes realizaron un aborto que entre quienes continuaron un embarazo pero además de la evidencia es la propia definición de trauma lo que me permite afirmar que los argumentos que sostienen la existencia del trauma posaborto son una falacia se considera traumático aquel evento en el cual el sujeto experimenta la amenaza de un peligro externo que atentra con desinterdidad física y psíquica esta amenaza puede ser natural como un terremoto o inducida por otro ser humano como la violación sexual en dichas circunstancias la vulnerabilidad y falta de control que experimenta la víctima puede producir una reacción emocional de tal magnitud que impacte el sistema psiconeuro inmunoendócrino que es el que regula nuestras conductas adaptativas alterando sus respuestas y produciendo los síntomas característicos de los trastornos de estrés postraumático pero cuando una mujer decide interrumpir un embarazo no deseado está tomando una decisión sobre su vida y por lo tanto va a considerar las opciones que dispone para elegir aquella que más se ajuste a sus deseos en nuestro país esas decisiones se toman en condiciones sumamente adversas ya que una mujer que no quiere llevar adelante un embarazo a término ni convertirse en madre obligadamente debe estar dispuesta a desobedecer la ley e ingresar a la ilegalidad y la clandestinidad en 1810 cuando todavía éramos una colonia un grupo de hombres y mujeres de nuestra patria se sublevaron y se entregaron a una guerra revolucionaria decididos a alcanzar la libertad y a dar la vida por ella hoy los llamamos héroes padres y madres de la patria somos hijos e hijas de la desobediencia y de la libertad de la misma manera cuando las mujeres abortamos estamos eligiendo vivir la vida que queremos vivir y no la que nos quieren imponer y por esa libertad estamos dispuestas a jugarnos la vida la decisión de abortar al igual que otras decisiones vitales que tomamos a lo largo de nuestra historia divorciarnos poner a nuestros padres en un geriátrico mudarnos a otro país nos afectan y pueden provocar sentimientos de culpa de tristeza de dolor de enojo son emociones inevitables en la medida en que cada decisión implica una elección y consecuencias con las que tendremos que vivir el resto de nuestras vidas sin embargo las emociones que resultan de las decisiones autónomas que tomamos como adultas responsables no pueden asimilarse con las respuestas sintomáticas a un hecho traumático lo que sí puede resultar traumático es tener que vivir las decisiones sobre nuestro cuerpo y bienestar en condiciones de ilegalidad y clandestinidad un embarazo afecta al cuerpo gestante en toda su integralidad y no solo en su materialidad biológica no somos cuerpos úteros somos cuerpo físico emocional social y es justamente ahí en ese cuerpo donde habita el sujeto de derechos que siempre un sujeto deseante y que a diferencia del embrión y del feto es persona legalizar el aborto es urgente porque es la única opción para eliminar la discriminación contra las mujeres a la hora de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros destinos el modelo de los causales sigue penalizando la libertad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar cuando queremos ejercer ese derecho sin ser víctimas ni cuando tenemos que elegir entre la vida o la salud la ilegalidad del aborto voluntario nos excluye la posibilidad de decidir sobre nuestra sexualidad nuestra fecundidad y el proyecto de vida que queremos cuando decimos educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir estamos diciendo que queremos que dejen de decidir por nosotras nosotras sabemos lo que queremos y lo que necesitamos y eso es aborto legal seguro y gratuito señoras y señores diputados la legalización del aborto es una cuestión de tiempo si no lo logramos ahora lo vamos a conquistar más adelante porque estamos determinadas a hacerlo lo que esperamos lo que les pedimos y a lo que les invitamos hoy es a que transiten este momento histórico a nuestro lado que den junto a nosotras las mujeres lesbianas travestis y trans este paso inevitable hacia la igualdad la no discriminación y la justicia social muchas gracias muchas gracias invitamos ahora al señor Juan Mareco perdóneme pero no tengo para el otro lado va a tener que ir no tengo la descripción así que le voy a pedir que usted se presente por favor muchas gracias buenas noches soy el doctor Juan Mareco soy médico ginecólogo vengo de San Luis soy un médico que hago medicina asistencial hace 30 años casi 30 años de experiencia las expresiones interrupción voluntaria del embarazo o aborto seguro transmiten la idea de un procedimiento reglado inofensivo indoloro exento de riesgos y sin ningún tipo de complicaciones ni secuelas cas un trámite sin embargo transpolado estos términos a la praxis real la praxis cotidiana es exactamente lo contrario en estos pocos minutos intentaré explicarles qué sucede una vez que se terminan las palabras los lemas los debates las interpretaciones legales y se cierran las puertas del consultorio dejando a la mujer sola en la camilla ginecológica de cara al aborto como ya se ha dicho el misoprostol es la droga utilizada para interrumpir el embarazo en gestaciones menores de 12 semanas el mal llamado efecto terapéutico porque no cura nada en realidad de esta droga es ablandar el cual uterino y provocar contracciones destinadas a producir la expulsión del feto sin embargo no siempre ocurre así entonces qué pasa cuando el misoprostol falla sabemos que hasta un 15% más de los casos existe lo que se llama aborto fallido es decir el feto no es expulsado o bien se debe interrumpir el esquema farmacológico por alguna complicación como dolor excesivo hemorragia importante o síntomas de shock hipovolémico o qué pasa cuando no se puede utilizar el misoprostol sabemos que tiene contraindicaciones como por ejemplo las coagulopatías la trombofilia muy frecuente las alteraciones hepáticas las cardiopatías preexistentes el tratamiento con anticoagulante o alergia a las prostaglandinas el protocolo del ministerio de salud recomienda para estos casos así como también para los casos de embarazos de 14 a 22 semanas el aspirado manual enduterino famoso AMEU este procedimiento utiliza un dispositivo similar a una jeringa grande a la que se acoplan cánulas cuyo mayor diámetro es de 12 milímetros ahora bien me gustaría que alguien explique cómo hacen para que un feto vivo de 14 o 22 semanas o 26 porque hasta ahí va el segundo trimestre pase por una cánula de 12 milímetros no se puede es imposible recordemos que un feto de 14 semanas mide más o menos 12 a 13 centímetros tiene un diámetro bioparital desde la cabeza de 30 milímetros y un feto de 22 semanas mide hasta 28 centímetros y pesa más o menos 700 gramos con estas dimensiones es imposible que pase por una cánula tan pequeña de un centímetro entonces ¿qué hacemos en estos casos? entonces el médico debe realizar un procedimiento que no está descrito en el protocolo y que consiste en lo siguiente debe pinzar y traccionar el cuello uterino dilatarlo con unos instrumentos metálicos que se llaman bujías de Hegar introducir un instrumento metálico también largo curvo que se llama pinza de Fester tiene una cremallera se ajusta de prensión es fuerte y tiene que empezar a desmembrar el feto trozarlo en pedazos no queda otra y digamos después tiene que volver a armar ese feto en la mesa quirúrgica para asegurarse que no quede ninguna parte fetal adentro va sacando piernitas brazos cabeza lo vuelve a armar y dice bueno listo está todo ok está bien acá está todo el bebé y ahí recién puede realizar el ameo de otra forma no puede realizar el aspirado manual o sea tiene que digamos en estos casos cuando el misoprostol falla o cuando está contraindicado tiene que proceder de esta forma vamos a otro caso por ejemplo en el caso de un aborto provocado con misoprostol en el segundo trimestre pero en este caso termina con la expulsión de un feto vivo es decir que nace vivo y no se muere ahí vemos que su corazón late se mueve intentas esfuerzos respiratorios se llaman gasping ¿quién lo mata? lo asfixiamos con una compresa lo dejamos sobre la camilla y esperamos que se muera solo señoras y señores de esto se trata lo que estamos debatiendo esta es la realidad que esconde el eufemismo interrupción voluntaria del embarazo como ven es muy fácil opinar a favor del aborto no es tan fácil legalizarlo pero mucho más difícil sobre todo para nosotros los ginecólogos llevarlo a cabo algunas conclusiones el aborto provocado es un procedimiento invasivo que produce una tremenda violencia física y psíquica sobre la mujer que de una u otra forma clandestino hospitalario en ricas pobres embarazos deseados o no deseados deja una impronta para toda la vida en esa mujer segundo no existe un aborto 100% seguro esto es una mentira ningún procedimiento médico y menos aún quirúrgico es 100% seguro lo único seguro es la muerte de un ser humano en periodo de gestación dentro o fuera del útero de la madre no existe ningún acto médico que implique matar palabra que proviene del latín mactare inmolar sacrificar es un verbo transitivo que quiere decir quitar la vida a un ser vivo dice la ley se considera ejercicio de la medicina anunciar prescribir indicar o aplicar cualquier procedimiento de uso en el diagnóstico pronóstico tratamiento de las personas en ningún lado dice matar en medicina no existe ninguna enfermedad que se trate matando al paciente y para nosotros los obstetras el feto es un paciente un minuto doctor perfecto y es nuestra responsabilidad cuidarlo tanto como a la madre señores diputados los que queden señoras diputadas les pido que mediten su decisión porque de ella dependen muchas vidas por nacer y el destino de nuestro país protejan y ayuden a las mujeres embarazadas en situación de pobreza o vulnerabilidad pero no para que aborten porque esto de nada serviría ellas también son víctimas de las circunstancias necesitan otra opción una verdadera opción de lo contrario si permiten que aborten no estarán solucionando absolutamente nada pues al llegar a sus casas con un tremendo vacío les puedo asegurar se encontrarán con la misma situación que las empujó al aborto la pobreza las carencias económicas la falta de trabajo la impotencia por no tener que alimentar a sus otros hijos la falta de educación la depresión la falta de una vivienda digna la necesidad de sentirse contenidas la sensación de desamparo por parte del Estado creen leyes que generen verdaderas políticas de salud que solucionen las cuestiones de fondo que ataquen esas cuestiones las verdaderas causas de esta tragedia que nos duele a todos salven a estas mujeres pero también protegen a sus hijos en sus vientres voten contra el aborto voten por un país de niños niñas y jóvenes argentinos mejores que nosotros salvemos a los dos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan vamos a llamar ahora a Débora Machuca enfermera socorrista integrante de la red por el derecho a decidir buenas tardes y lesbiana dice la presentación pero no la dijeron no la tengo acá le muestro la presentación respirá sostenidamente descansá y repetimos Tere estaba sentada en el inodoro con la puerta abierta una compañera le masajeaba la espalda la puerta abierta daba lugar a la charla que lograba distraerla mientras que otra compañera iba y venía haciendo los mandados cocinando los acompañamientos llevan horas donde aprovechamos para poder mimarnos y la comida es uno de ellos Tere había llegado desde lejos esa mañana de lluvia temblaba pero no del miedo el patriarcado había hecho bien su trabajo llenándola de culpa y de miedo recordó entonces que no se despidió de su hermana ¿y si me pasa algo? y como sabemos las feministas que los libros y sus palabras sanan que la lectura reduce la ansiedad porque le va poniendo nombre a la oscuridad a la que sentimos desde que somos muy pequeñas y entonces nos sentamos a leer un libro de poemas hecho por las socorras respira una vez más no fueron ni 10 minutos y todo terminó ella no quería levantarse aún pensaba que iba a sentirse dolorida o débil y no fue así eran las 13 y estábamos poniendo la mesa para almorzar todas juntas más justo imposible en un momento recordó así fue como tuve a mi hija estuvieron conmigo y me acompañaron nos contó entonces de su niña y se reía al relatar sus historias se fue de tarde con largos abrazos y con la promesa de volver a cocinarnos algo rico una situación que podía ser traumática se convirtió en una oportunidad para recibir amor nos dijo Leslie desde Paraguay este relato es un acompañamiento real que rescata la experiencia y las palabras de una mujer que fue respetada en su decisión nos preguntamos qué llevó a Tere a conectar estas dos situaciones lo humano el calor del acompañamiento el trato respetuoso ella tuvo lo que por ley se llama parte humanizado uno de entre tantos partos que son signados por la violencia machista de las instituciones y de los profesionales de los equipos instruidos en la lógica patriarcal y capitalista que explota nuestras cuerpas y que con cada medida neoliberal tomada esta explotación se recrudece es así como el desfinanciamiento del programa de salud sexual y procreación responsable somete a las personas destinatarias de este programa a la suspensión o cambio de la digesta de los anticonceptivos debido a la escasez de los mismos vulnerando el derecho a la planificación familiar de las comunidades de bajos recursos la ausencia del Estado en políticas públicas con perspectiva de género empuja a las personas a los peligros y a las inseguridades que promete lo no legal pudimos acompañar a Tere pero no pudimos acompañar a María Campos en Santiago del Estero no pudimos acompañar a Luisa Romero en Chaco quienes han perdido la vida por abortos clandestinos e inseguros donde la muerte parece ser la sentencia por no maternar la penalización lleva a las personas con capacidad de gestar a distintas situaciones de violencia abortos inseguros soledad estigmatización criminalización incluso por la mera sospecha de haberlo hecho como es el caso de Noemía ya en Chaco presa por un presunto aborto a quien el Estado y sus instituciones le han negado la colocación del DIU y la ligadura de trompas que venía pidiendo hace muchos años así como también desoyó las denuncias por los abusos violentos de su pareja sabemos por Tere que un parto humanizado es posible gracias a la lucha contra la violencia obstétrica y nuestro compromiso como feministas es exigir que toda práctica médica en el sistema de salud sea abordada desde una perspectiva de derecho teniendo en cuenta las leyes vigentes los tratados internacionales el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales donde se asegura el acceso a los avances científicos y al goce de los beneficios de sus progresos y sus aplicaciones nuestro sistema de salud evade las leyes y los tratados mencionados ejerciendo prácticas no recomendadas por la organización mundial de la salud incluso en niñas que han sido abusadas y cito palabras textuales del jefe de servicio de un hospital de la región 12 años violada vino se internó se le hizo un legrado se le colocó el chip y al otro día estuvo en su casa chip que sabemos que es negada a las mujeres de más de 25 años porque en la provincia de Chaco no le significa reducir la tasa de embarazo adolescente o como sucede en la ciudad de Corrientes en la provincia mejor dicho declarada provida donde los profesionales médicos se niegan a realizar un aborto en el sistema público de salud pero al mismo tiempo pasan en la dirección de su consultorio privado para poder cambiar su clero por el dinero dando vuelta la cruz de su creencia y si queremos que el aborto sea legal seguro y gratuito con el compromiso de volverlos libres pero también queremos que esos abortos se realicen con la combinación de Mifepristone y Misoprostol el mandato de ser madres nos hace perder la noción de que podemos elegir ser o no serlo la persona gestante es sede del deseo que provoca la subjetivación de su hije es esta quien le daña de significantes y le hace sujeto ese deseo primordial nace en las personas con capacidad de gestar antes del embarazo y del niño si no es deseo forzado y por lo tanto la subjetivación será sesgada por el forzamiento maternar y sabemos de las crueles consecuencias de la maternidad obligatoria nos mueve el deseo y en base a él construimos nuestra vida y es por eso que apostamos a una maternidad elegida deseada y acompañada le pedimos a las diputadas y a los diputados que dimensionen el momento histórico que tienen frente a ustedes momento histórico sembrado por nosotras por el movimiento feminista que surge del inaguantable dolor que provoca el genocidio de estado que por acción u omisión nos destierra de nuestras vidas de nuestros hogares de nuestros deseos de ustedes depende que las muertes por aborto se terminen de ustedes dependen que se deje penalizar la práctica porque no estamos todas acá faltan las presas y las muertas les pedimos que al momento de implementar esta ley tengan en cuenta la ingeniería mujeril que viene tejiendo redes para poder acompañar amorosamente y desde la perspectiva de derecho a quienes deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y sepan que las feministas y las lesbianas vamos a seguir acompañándonos vamos a seguir luchando en las calles en las casas en las camas hasta que este patriarcado que nos oprime se caiga muchas gracias invitamos ahora a nuestra última oradora a Florencia Santú diputada provincial presidenta del bloque unidad ciudadana FPIPJ doctora en comunicación ex decana de la facultad de periodismo y comunicación social en la universidad nacional de la plata ah perdón no la tenía me decís el nombre un momentito un momentito un momentito cantos agustina bueno no soy la última ahí va bueno buenas tardes buenas tardes a todos y a todas quiero bueno decirles vine desde la plata vine con con mi hija Catalina mi única hija mujer con mis sobrinas con hijas de madres que hemos parido y hemos abortado y a mí me da mucha felicidad poder estar luchando con ellas por un mundo con derechos para todos y todas evidentemente y como se viene exponiendo y como lo sabemos las mujeres como lo sabemos todos los que queremos saber estamos ante un tema que tiene que ser abordado en una de sus facetas como un tema claro de salud pública acá se han leído muchísimas cifras las cifras tienen nombres tienen apellidos tienen historias alrededor de 500.000 abortos al año en la Argentina 3.030 mujeres muertas desde la recuperación de la democracia 43 muertas por año de las cuales esta es la última cifra de las cuales 17 de la provincia de Buenos Aires donde nos gobierna una gobernadora mujer que se niega a aplicar el protocolo del aborto no punible y junto a esto la criminalización y la estigmatización de cada una de las mujeres cuando decidimos sobre la historia sobre nuestras vidas esta cantidad de mitos que escuchamos desde que nacemos que nos dicen que nuestras vidas van a estar arruinadas si es que abortamos que vamos a quedar traumatizadas para toda la vida que tal vez no podamos volver a tener hijos el castigo mitos que se repiten muchísimas veces en los medios de comunicación no todos porque por suerte tenemos un enorme un enorme colectivo colectiva de mujeres periodistas que están cambiando claramente la historia de las comunicaciones pero que se repiten sin cesar en estos informativos generalmente en la mayoría de los casos además en Argentina conducidos por hombres junto a esto quiero señalar que no podemos pensar este debate solamente restringiéndolo a una cuestión de salud pública que por supuesto sí lo es y tenemos que además plantearlo en una plataforma todavía más profunda todavía más densa y todavía más necesaria y más rica para pensar también la salud pública si es que entendemos que la salud tiene que ver con la resolución de los conflictos y que tiene que ver esta plataforma con el ejercicio pleno de la libertad en tiempos de autoritarismo crecientes no podemos dejar de lado el dato de que la primer presa política de este gobierno es una mujer en Milagro Sala tenemos a la vez para lo que para algunos puede parecer paradójico el movimiento de mujeres más potente de nuestra historia más potente más rico un movimiento de mujeres que exige que no nos maten que denuncia las violencias pero que también dice que nos queremos vivas que nos queremos con trabajo que nos queremos con amor con todo tipo de amor que nos queremos gozando que nos creemos creando que nos queremos y que queremos vivir en un país donde todos y todas tengamos los mismos derechos miren desde la noche de los tiempos a las mujeres han tratado de hacer de las mujeres un objeto de propiedad de los machos propiedad privada de los machos y han querido no dejarnos parir no dejarnos abortar no dejarnos pensar no dejarnos gozar pero también desde la noche de los tiempos las mujeres hemos luchado y hemos resistido por eso queremos decidir sobre nuestros cuerpos y para las feministas nuestros propios cuerpos no son cuerpos individuales para el consumo sino que son cuerpos que con su profunda singularidad se inscriben en las biografías de la historia que siempre son colectivas entonces estamos acá en un lugar del mundo en este sur de los sures donde las pibas salen a la calle y bailan y se pintan el cuerpo y nacen feministas y sienten la satisfacción triunfal de luchar por lo que creen y pueden hacerlo también porque otras han caminado especialmente hoy quiero recordar a Verónica Marzano más información menos riesgos y en su nombre a todas las mujeres que acompañaron y acompañan abortar como pueden a sus compañeras a sus hermanas a sus hijas incluso a veces a sus madres a todas las que no dejaremos nunca de hacerlo a pesar de los muros de leyes que se interpongan en el camino cuando una mujer decide abortar lo hace aún corriendo riesgo de muerte ninguna ley va a obligar a una que no quiere hacerlo a que lo haga una ley puede evitar muerte padecimiento y albergar a su vez belleza y libertad para toda la sociedad señores diputados y diputadas la decisión que ustedes tomen la estaremos esperando en nuestras casas en nuestras aulas en el trabajo en la cama y en la calle sabiendo que de todas formas no hay vuelta atrás en el deseo colectivo como dijo como decía una mujer Rosa Luxemburgo queremos un mundo donde seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres muchas gracias muchas gracias perdón pero teníamos dos oradoras más inscriptas invito a Agustina Cantos abogada y docente universitaria muchas gracias voy a hablar de dos temas por cuestión de tiempo el supuesto derecho al aborto y la autonomía de la mujer el mal llamado derecho al aborto y digo mal llamado derecho porque siendo el derecho el objeto de la justicia este infanticidio no puede titularse derecho como tampoco puede llamarse derecho que un grupo de personas ideologizadas por la cultura de la muerte pretendan desconocer ignorar y burlar el sistema constitucional que rige en la Argentina como ya se ha expuesto en innumerables casos por los demás expositores en esta sala entre ellos el reconocido doctor Ricardo Baj de Chazal quien fue amigo del tribunal en el fallo FAL y se puso al servicio con todo su conocimiento en la materia sobre el aborto y quien nos recordó que el articulado del código penal que regula el delito de aborto con sus dos excepciones de punibilidad datan del año 1921 y la reforma de la constitución nacional es de 1994 por lo que el aborto está derogado en la República Argentina por el principio legal que la ley posterior deroga la ley anterior este es un principio primordial del derecho que rige en toda la legislación y que se estudia desde el primer año de la carrera de derecho además con el llamado derecho se estaría violando el sistema constitucional ya que los tratados estipulados taxativamente en el artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional tienen jerarquía constitucional por el principio de supremacía constitucional todas las leyes inferiores deben adecuarse a la carta magna por ser la norma superior entre estos tratados internacionales se hallan la convención de derechos humanos para los que dicen que no existen leyes a nivel internacional que protejan la vida humana la convención de derechos humanos conocida por pacto de san jose de costa rica en su artículo cuarto toda persona tiene derecho a que se respete su vida este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente la convención de los derechos del niño la argentina cuando adhiere al tratado por medio de la ley 23.849 lo hace con una reserva declarando que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años es niño desde la concepción y agrego la convención contra las torturas y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes porque el niño por nacer desde el seno materno está comprobado que siente dolor cuanto más si se lo están mutilando en sus partes para terminar con su vida en el ámbito civil a nivel nacional el artículo 19 del código civil y comercial actual reconoce lo que la medicina reconoce lo que la medicina ya ha demostrado la existencia de la persona humana comienza con la concepción además como señala el doctor Jorge Escala especialista en género y derechos humanos en el orden de prelación de los derechos humanos tenemos los receptados como ius cogens que no admiten excepciones de ningún tipo constituyen lo que llamamos números clausus entre los que se encuentran el derecho a la vida del inocente el reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano inmunidad de torturas integridad corporal etc. entonces de manera tal que el niño por nacer está protegido legalmente así siendo la vida el primer derecho parece obvio que también lo sea el derecho a conservar la inviolabilidad de su vida desde entonces de otro modo sería imposible el efectivo goce de aquellos derechos que la misma ley le reconoce y que emerge como consecuencia del derecho a la vida un claro ejemplo lo tenemos en el artículo 665 del código civil actual la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada o sea que si una mujer cree que el padre de su hijo es Pepe le puede iniciar acciones legales para pedirle alimentos la madre en representación del hijo porque el hijo es el titular de la acción de alimentos la madre en representación del hijo inicia la acción al supuesto padre para que le pague alimentos si estamos reconociendo un derecho patrimonial de la persona por nacer ¿cómo no vamos a reconocer el derecho a la vida? si sin vida no hay derecho patrimonial es un absurdo es un absurdo autonomía de la mujer es dable considerar destacar que al principio de las exposiciones los profesionales de la salud abortistas y tengo nombres exponían como si hubiera dudas sobre ello acerca de si había vida humana persona desde la concepción luego disipadas las posturas porque en la ciencia no había ni hay dudas sobre ello aceptaron manifestar que ya sabían que la vida humana existe y empieza desde la concepción el debate ahora gira en torno a otro eje la supuesta autonomía de la mujer el de despenalizar un delito el de legalizar un crimen bajo la apariencia de solucionar un problema problema llamado niño vivo entonces en vez de ayudar a las madres a madurar ante los futuros cambios a enfrentar los desafíos con fortaleza y confianza a trabajar su autoestima sanamente a educar con responsabilidad y verdadera alegría en esta nueva etapa o también a superar una crisis con amor acompañamiento por medio de un equipo de contención proponen los genocidas del siglo XXI la pena de muerte como única solución y la pena de muerte al inocente como vimos protegido por los derechos humanos derecho internacional y derecho nacional ¿cuál es el límite? si una persona puede decidir sobre los derechos de otros estamos ante un déspota si ese derecho si el derecho de ese otro es la vida estamos ante un asesino si ese otro es su hijo estamos ante un felicidio si ese otro se trata de un niño que ni siquiera pudo salir del seno materno a causa de la muerte premeditada del más fuerte se llama aborto si lo que se pretende ejercer libremente al aborto y que se lo regule como un derecho es un delito aberrante quienes lo promueven estarían incurriendo en apología del delito quienes lo legalicen serían autores intelectuales de todos y cada uno de los abortos que se practiquen en suelo argentino por último por último señoras legisladores la transparencia no radica en televisar en vivo las ponencias y el debate la transparencia radica en respetar los principios de derecho natural por ser inalienables el principio de inocencia y de legalidad la supremacía constitucional el control de convencionalidad el principio por el que nadie puede ser penado sin juicio previo el de no condenar injustamente al inocente con la abolida pena de muerte finalmente con esperanza y dolor por haber llegado a estas instancias los exhorto queridos disputados a que no sean autores intelectuales de los futuros abortos ya que no estarían actuando en representación del pueblo argentino tan golpeado por las estafas de tantos políticos que buscaron intereses personales y hasta la ridícula fama que dura solo un instante frente a la eternidad que los espera por todo lo cual esperamos queridos diputados que no aprueben la ley del aborto que defiendan las dos vidas caso contrario Dios la patria su honor o por lo que sea que hayan jurado se lo demandarán muchas gracias muchas gracias y ahora si convocamos a nuestra última expositora y le damos la bienvenida a Sandra Pedace diseñadora gráfica y editora de libros buenas noches bueno hoy fue la jornada más larga dicen de todas las que las que se expusieron hasta hoy así que bueno tuvimos expositores internacionales y eso alargó el horario esa es la explicación bueno les agradezco en primer lugar que me que me dejen participar de esta de esta charla lo que vengo a hacer es exponer lo que lo que expuse en la en la marcha que se hizo por la vida el día el día 25 de marzo cuando casi dos millones de argentinos en todos en varios puntos del país salieron a manifestarse a favor de la vida acá tengo una imagen porque no la pude poner de la de la marcha realmente fue una una marcha una marcha donde el pueblo salió a la calle no se veían banderas políticas no se veían pancartas no se veía se veía la gente manifestándose a favor de la de la vida desde el sentido común como fue mencionado y en esa oportunidad tuve tuve la oportunidad de contar lo que me había pasado que es una una historia de vida que espero que no les aburra hasta ahora de la noche en el año 2010 teníamos tres hijos con mi esposo una salud plena menos de 40 años teníamos no tenía problemas de salud y me hago un retoque estético una operación sin importancia y me extraen un quiste que tampoco le dio importancia y yo no fui a buscar el resultado como hubiera sido como debiera al poco tiempo me entero de que estoy embarazada y un embarazo cuando uno ya tiene tres hijos no es felicitado como el primero ni como el segundo ni como el tercero con el cuarto uno ya recibe chistes de que ya algunos hacían una vaquita para un televisor o algo pero bueno igualmente más allá del cimbronazo que cae un hijo no planificado uno lo tiene que asumir y lo tiene que asimilar y así fue que lo asumimos planeamos cómo se iba a ampliar la familia en esos meses de espera en ese tiempo de asimilación me llama el médico que me había extraído el quiste mamario y me dice mira es urgente vení y lo que me da en el informe como resultado es que lo que habían extraído era un carcinoma lobulillar infiltrante grado 3 hormonal con borde sacado con borde insuficiente un tumor generalmente se saca con borde sano para darle garantía de que no quedaron restos en el cuerpo en mi caso no había sido así entonces estaba ante el problema del embarazo y del cáncer lobulillar infiltrante a los 39 años que era algo bastante complicado los oncólogos que había consultado hasta ese momento todos coincidían en que había que abortar y comenzar el tratamiento de manera inmediata mi ginecólogo de confianza me dice es preferible una madre para 3 que 4 huérfanos no lo dudes esto no tiene vuelta no tiene otra opción es muy sencillo se te pone una inyección vos entrás al otro día con el feto muerto a quirófano se resuelve y arrancamos con el tratamiento y el médico insistía porque me decía yo tengo mi esposa de 39 años y yo no la dejaría decidir vos tenés que hacer esto no tenés opción y en ese momento es como que a una persona sana que no está acostumbrada a médicos se le cae toda la estantería cáncer 39 años uno piensa me muero ya está y ahí fue cuando la familia familia amigos nosotros tenemos una comunidad bastante amplia de gente conocida que empezó a opinar tenés que hacer esto no hacerlo es un suicidio tenés que inmediatamente acudir al aborto porque no tenés que pensar en tu vida en ese momento de tantas voces y tantas opiniones lo que siempre entendí es que abortar era matar un niño y yo miraba a mis tres hijos y decía si yo tuviera que vivir por arriba de que alguno de mis tres hijos me tenga que dar algo parte de su vida yo decidiría que no porque es algo que como madre a uno le sale en ese en ese momento lo que hice fue lo que decidí fue no escuchar a nadie más no escucho opiniones apago me fui de las redes sociales apagué el celular desconecté el teléfono y lo que hice fue arrodillarme con mi conciencia y preguntarme en mi interior qué tengo que hacer porque era una decisión que mi esposo me respetaba lo que yo decidiera era una decisión 100% mía entonces en ese silencio y en esa meditación interior lo que yo entendí fue como una claridad que recibí de que Dios nunca me iba a pedir que yo mate a alguien para extender mi vida entonces era una voz que me decía sí yo soy un Dios de vida y nunca te voy a pedir muerte y el aborto es muerte entonces con esa claridad que recibí en ese momento de quietud y de silencio yo entendí que tenía que seguir adelante y que lo que pase iba a tener que pasar de todas formas el lunes en lugar de ir a la inyección que me haría el aborto y me facilitaría entrar con el feto muerte yo me fui a hacer una ecografía trasnucal porque ya tenía el turno de antemano entonces cuando me pongo en la ecografía estaba en la sala de espera de un hospital grande importante y todos los padres primerizos para la trasnucal van de la mano lloran y yo estaba sola ahí cuando escuché los latidos del corazón y cuando me dijeron está sanito yo dije vamos para adelante entonces bueno decidí seguir adelante con ese con 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 el embarazo finalizado el tiempo de embarazo que habrá ahora se me fue el cálculo del tiempo pero fue bastante complicado lo que yo quería compartir más que nada es que en la historia de la humanidad esto principalmente dirigido a los senadores y diputados que nos están mirando no va a ser la primera vez que hubo que hubieron gobernantes que quisieron atentar contra la vida de los niños pero yo les quiero decir algo ningún gobernante que atentó contra la vida de sus niños pasó a la historia por nada bueno que haya podido hacer Herodes Poncio Pilatos faraones de Egipto todos los gobernantes que atentaron contra la vida de los niños todas sus buenas obras quedaron quedaron opacadas por esta decisión no sean cómplices al aprobar la matanza de niños inocentes para solucionar ningún problema porque yo estoy acá hoy y doy testimonio de que ni el cáncer ni una enfermedad ni que sea un cuarto hijo te da derecho a decidir sobre la vida de un niño así que defendamos las dos vidas se puede nada es el final siempre hay esperanza para el que apuesta a la vida muchas gracias muchísimas gracias bueno después de esta jornada realmente interesante tengo algunas preguntas Paloma de Lacre estás una pregunta de la diputada en realidad son dos usted cree que el Estado o la ley tiene la facultad de influir en las decisiones personales de sus individuos y la segunda es usted considera que estaría bien que el Estado obligue a una familia a tener cierta cantidad de hijos control de natalidad dos minutos bueno un poco amplias las preguntas en cuanto a la primera me parece que el Estado que la ley está hecha para ser cumplida y el Estado tiene la obligación de exigir que esa ley se cumpla siempre que la ley por supuesto no quiere decir que las leyes todas sean justas pueden haber leyes injustas y por ende si es así influye en la decisión o sea las personas deberían sentirse influidas por la ley no sé si era eso a lo que se refería y en cuanto a la segunda pregunta no creo que el Estado no debiera obligar a nadie a decidir sobre la cantidad de hijos que quisiera tener ni cantidad por arriba ni por abajo como es en el caso de China que los obligan a tener solamente uno y los obligan a abortar bueno no sé contesté muy bien muchas gracias tengo unas preguntas de la diputada Mayra Mendoza para el doctor Abel Albino no está el doctor ¿verdad? pero las voy a hacer para que quede en constancia en la versión tan gráfica ¿podría por favor decir en qué estadística se basa para decir que luego de la legalización de la IBE no la letra no terminaron los abortos clandestinos y la segunda para David Frohl ¿está David Frohl? no bueno también la leo para usted una mujer que desea interrumpir su embarazo ¿no debe ser protegida? ¿debe ser desamparada? quedaron las dos preguntas pendientes tengo una pregunta de la diputada Araceli Ferreira para el doctor Urbani ¿está el doctor Urbani? bien usted dijo que la tasa de mortalidad materna no se ha modificado en los últimos 20 años ¿podría ampliar este concepto? sí la tasa de mortalidad materna en la Argentina no se ha modificado en los últimos 20 años la Argentina no cumplió con los objetivos del milenio que estaban planteados para el año 2015 de reducir la tasa de mortalidad materna de 5.2 que fue en 1995 un 75% tendría que haber tenido una tasa de mortalidad materna de 1.3 en el año 2015 y la tasa del 2015 fue de 3.9 la misma tasa que en el 2005 hace 10 años atrás tuvimos la misma tasa de mortalidad infantil que tenemos ahora ahora el por qué ocurre esto primero porque se registra más es decir si bien hay subregistro importante se registra más se trabaja más en registrar los casos de mortalidad materna global y particularmente la mortalidad por aborto ha mejorado esto y obviamente esto es lo que influye a que la tasa refleje una dificultad en bajar porque como se trabaja de otra manera hay un registro pero lo que no se ha modificado es la inequidad entre las provincias tenemos por ejemplo Salta tiene una tasa de mortalidad el promedio del 2015 es 3,9 nacional pero Salta tiene 8,1 Jujuy tiene 7,5 Chaco 7,3 duplican la tasa nacional porque son las tasas más altas de mortalidad en el norte argentino norte empobrecido un norte con niveles bajos de educación formal con poco acceso a muchas situaciones de salud y en el caso puntual del aborto fíjese usted que en el año 2015 de 55 casos de perdón de 45 creo que son de casos de mortalidad por aborto 43 43 8 fueron en Salta Salta tiene el 2% de la población nacional pero tuvo el 15% de los casos de mortalidad por aborto y esto el estado tiene que actuar el estado tiene que actuar muy bien muchas gracias tengo ahora dos preguntas para el doctor Albino que las voy a leer también de la diputada Ferreira para que quede constancia al oponerse al uso de anticonceptivos no se favorecen embarazos no deseados lo que redunda en la amenaza y la cantidad de abortos perdón aumento perdóneme diputada lo que redunda en que aumenta la cantidad de abortos no tienen las personas derecho a ejercer su sexualidad sin ser mandato heteronormativo de concebir sin placer y la segunda pregunta si denunció a la maternidad nuestra señora de la merced lugar en el que conforme su relato usted trabaja por el descarte de efectos de abortos en tachos de basura bueno habiendo finalizado las preguntas simplemente me queda agradecerles a los señores que han venido a visitarnos por supuesto a los colegas diputados y diputadas muchísimas gracias señores por esta tan interesante y tan extensa sesión muchísimas gracias